Okage usó mi poder espiritual para liberar Nenjutsu 451. Aldea Shinobi de la lluvia. Tic-tac, tic-tac, la llovizna fría y persistente se hace cada vez más intensa. Todo el pueblo está envuelto en un vapor de agua brumoso, lo que dificulta ver con claridad, situado en el centro del pueblo, encima del edificio más alto. Conan colocó cuidadosamente a Nagato, que era tan liviana como nada en sus brazos, sobre la escultura en forma de lengua que ya había sido cubierta con una capa de papel blanco suave. Este es su lugar favorito en Rai Shinobi Village durante los días de semana. Tos, 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 tal vez sintió el aliento de un lugar familiar y la lluvia fría cayendo sobre su rostro pero ya estaba acostumbrado. Nagato poco a poco se despertó de su coma y dejó escapar una tos extremadamente débil. Nagato, Conan miró las delgadas y hundidas mejillas de Nagato, sintiendo que el aliento de vida de la otra persona se hacía cada vez más débil, y su voz estaba entrecortada y temblorosa. Era como si un profundo dolor bloqueara su garganta y le dificultara pronunciar palabras completas. Solo podía gritar el nombre de su amiga muy suavemente, pequeña, Conan, lo siento, realmente no quiero, no quiero hacerte sentir tan triste y triste, Nagato escuchó el sonido y abrió los ojos con párpados temblorosos, queriendo echar un vistazo a Conan. Pero dondequiera que miraba, había oscuridad. En las cuencas de los ojos solo quedaban dos agujeros de sangre oscura, que parecían aterradores y feroces. Ya no salía más sangre de la herida, y la sangre en las comisuras de los ojos se había secado, dejando tenues manchas de sangre en el rostro delgado y pálido, le habían quitado los ojos con violencia, le habían mutilado las piernas y le habían clavado un palo frío y negro en la espalda. Todo su cuerpo estaba tan delgado que no era más que un esqueleto. Ahora estamos entrando en la cuenta regresiva final hacia la muerte. Nagato. Al ver a su último pariente en tan miserable estado, Conan no pudo contenerse más y estalló en lágrimas, Conan, suficiente, es suficiente para poder regresar a la aldea Rainshinobi una última vez antes de morir. Nagato quiso levantar su mano derecha, intentando ayudar a Conan a limpiar las lágrimas de su rostro. Pero solo la levantó ligeramente y luego cayó hacia atrás débilmente, como si se diera cuenta de algo, una mirada de intensa preocupación apareció de repente en su rostro, y urgió con urgencia. Vete rápido y no te quedes mucho tiempo. Como Uchiha Madara se ha roto la piel, no te dejará ir. Para asegurarse de que su información no se filtre, definitivamente matará a todos. Vamos. Vamos rápido. Estoy destinado a morir, no pierdas el tiempo conmigo, debes vivir bien. Nagato fue como un flashback y su cuerpo de repente recuperó algo de fuerza. Con manos temblorosas, empujó a Conan, tratando de hacerla irse inmediatamente. Sin embargo, Conan hizo oídos sordos y simplemente se arrodilló en silencio. Con la fuerza de Nagato en ese momento, no podía empujarlo en absoluto. Nagato, Conan agarró con fuerza la mano derecha empujada por su amigo con ambas manos, y el toque transmitido no fue diferente al de cinco ramas secas. No me iré, no iré a ningún lado. Esta es nuestra casa, el lugar donde hemos estado viviendo y creciendo. Sin casa, sin ti, ¿a dónde puedo ir y...? Conan susurró en un tono quejumbroso, su rostro lleno de confusión y dolor. Luego puso la mano derecha de Nagato contra su cara, lo que calentó un poco la fría y delgada mano derecha. Ay, Conan, lo siento Yaiko, no pude protegerte, había un fuerte sentido de culpa en la voz de Nagato, y lentamente detuvo sus palabras de consuelo. Sabía que la voluntad de Conan era extremadamente fuerte y una vez que tomara una decisión, nunca cambiaría. Esta es mi elección, al igual que tú y Yaiko, tú también tienes tu propia persistencia. Ya no soy la niña que sólo puede esconderse detrás de ti, la mano izquierda de Conan arregló suavemente el cabello desordenado de Nagato y limpió la sangre seca en su rostro. Sí, la elección de Yaiko, la imagen de Yaiko golpeando el cuna y en su mano apareció de repente en la mente de Nagato, tos, 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 después de toser otra vez, su respiración se redujo repentinamente y era casi inaudible. La mano derecha unida a la mejilla de Conan parecía haber perdido fuerza y rápidamente se deslizó hacia abajo. Xiao, Xiao, Nan, tú, tú, debes, vivir bien, bien, abajo, la voz intermitente de Nagato se detuvo de repente. La expresión de su rostro se congeló de repente, con profunda preocupación y una incapacidad de dejar ir. Hasta el último segundo antes de su muerte, estuvo preocupado por la seguridad de Conan, largo, Nagato, uu, uu, Conan gritó suavemente, sus hombros temblaron incontrolablemente, las lágrimas cayeron una gota a la vez, y él cayó en sollozos silenciosos. Como si tuviera miedo de molestar a Nagato, que dormía pacíficamente en ese momento, mis parientes no han podido dormir bien durante mucho tiempo. Es hora de que Nagato descanse bien, después de un rato, Conan se levantó lentamente. Sus ojos originalmente de color naranja brillante ahora eran grises y muertos. Todo su cuerpo estaba sin vida, como un zombie andante, el último pariente se fue, y ella no tenía a nadie a quien confiarle sus sentimientos en este frío mundo ninja. Nadie la comprende y nadie la protegerá. Ni siquiera sabe cuál es el sentido de la vida. No hay meta, no hay dirección. Hay un enorme e ilimitado agujero en el corazón, y nada puede llenarlo, guau, la, la. El papel blanco que volaba por todo el cielo envolvió rápidamente el cuerpo de Nagato. Conan lo recogió con cuidado y voló rápidamente en una dirección. ¿Pronto desapareció bajo la lluvia brumosa? El cielo está oscuro y se acerca la tarde. La hermosa puesta de sol que originalmente pertenece al otoño difícilmente puede penetrar las nupes oscuras que bloquean la villa Shinobi Rain durante todo el año. En este momento, no muy lejos del pueblo hay un mar interior. Conan lleva flores de papel blanco en la cabeza y permanece de pie en silencio sobre el mar. Levantó levemente la cabeza y miró fijamente el cielo lleno de nupes oscuras, dejando que la fría lluvia le golpeara el rostro. La lluvia se deslizaba por el rabillo del ojo, haciendo salir constantemente gotitas con un poco de calidez. Ella había estado parada allí sola durante casi una hora. La túnica Akatsuki en su cuerpo había sido empapada por la lluvia y se acerraba firmemente a la superficie de su cuerpo. Una cabeza de cabello de color azul violeta claro es el único adorno brillante y llamativo en este entorno oscuro. Conan está esperando, esperando aquí a la persona que está destinada a venir, no importa quién sea, sí, 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 en ese momento, un sonido de pasos ligeros llegó desde la distancia. La persona que llegó llevaba una máscara y tenía un cabello largo y negro intenso que flotaba lentamente a medida que avanzaba. El cabello levantado ahora es delgado y tiene bordes claros. Su superficie está iluminada por una luz brillante. Incluso, todo el cuerpo de la otra parte parecía estar envuelto en una luz fluorescente, trayendo otro destello de luz a este mundo oscuro. Aunque llovía a cántaros, no mojaba en absoluto la ropa ni el cabello del visitante. El visitante parecía independiente de la fuerte lluvia, luciendo etéreo y de otro mundo, luz verde fluorescente y luz azul violeta clara. Bajo este cielo oscuro y sombrío, sólo hay dos colores coloridos de madara, viniste. La voz de Conan no tenía emoción ni fluctuación. Sus ojos muertos miraban al visitante que se detuvo a 10 metros de distancia. El visitante es naturalmente Uchiha-Fen de la Villa Ninja del Sonido, Luffy. Al ver a Conan en ese estado, ni siquiera necesitó ir a la Villa Rainshinobi para saber que Nagato debía estar recostada pacíficamente sobre un trozo de flores de papel. Y el Rinnegan debe haber caído en manos de Uchiha-Obito. Desafortunadamente, Tendopaine ha sido destruido por él mismo. Nagato sólo puede quedarse allí sola. Vengo. Uchiha-Fen se paró directamente frente a Conan y respondió con voz profunda. No debiste haber venido tan temprano, debería haber sido Uchiha-Madara, Conan negó con la cabeza ligeramente, las flores de papel blanco en su cabeza temblaron ligeramente. Pero todavía estoy aquí, la voz de Uchiha-Fen era etérea, y su cabello continuaba subiendo y bajando con la brisa, haciéndolo lucir muy suave y sedoso. Además, en este momento, no importa quién venga, ya sea Uchiha-Madara o tú, es lo mismo, lo que más odia a Conan es a Uchiha-Madara, quien embrujó y robó a Nagato Rinnegan, y a Zetsu. El hombre enmascarado que destruyó el cuerpo de Yaiko ocupó el tercer lugar. Pero ahora, habiéndolo perdido todo, parece que nada le interesa. Ni siquiera el odio puede crear una ola de olas en su corazón vacío. En la obra original, Conan ve esperanza de vivir gracias a Naruto, el ser que hereda la voluntad de Nagato y Yaiko. Sin embargo, en este mundo, debido a la intervención de Uchiha-Fen, la trama original se rompió hace mucho tiempo. Hirai ya no vino al país de la lluvia para luchar contra Nagato y Conan. Ni pa'en seis caminos atacó Konoha. Ninguno de los dos conocía la existencia de Naruto en absoluto. Nunca habían experimentado las otras palabras de Naruto. En este momento, Conan ya no tiene objetivos ni motivación para vivir. ¿Por qué ustedes, la organización Akatsuki, quieren tenderme una emboscada? Uchiha-Fen tenía esas dudas, porque él no provocó a la organización Akatsuki, ¿Entonces por qué la otra parte llegó a su puerta de la nada? ¿Por qué tu fuerza destruirá los planes de la organización Akatsuki? Y los resultados también demuestran que realmente eres muy poderoso y definitivamente influirás en la situación en el mundo ninja. ¿Entonces, solo por eso viniste a matarme? ¿Te arrepientes del final ahora? Uchiha-Fen sacudió la cabeza y se rió, olvidando varias cosas importantes que había hecho. Con la fuerza que mostró en ese momento, naturalmente haría que la organización Akatsuki se sintiera amenazada. Conan miró al cielo con confusión, luego dirigió su atención a Uchiha-Fen. Arrepentirse. Tal vez, pero el hecho ha sucedido, aunque te arrepientas ya no significa nada ¿verdad? De principio a fin, su tono fue extremadamente bajo. Como una máquina, sin altibajos emocionales. Ahora, ¿qué vas a hacer? Preguntó Uchiha-Fen con una expresión complicada. Aunque ya sabía la respuesta de la otra persona en su corazón, su humor todavía fluctuaba inevitablemente cuando se enfrentaba a este personaje que le gustaba mucho en su vida anterior. Matarte. Conan dijo estas dos palabras lentamente, su tono era muy tranquilo, como si estuviera hablando de algo muy común. No había rastro de intención asesina en todo su cuerpo. Solo había silencio sepulcral, oscuridad sin vida y silencio, has presenciado la batalla anterior con tus propios ojos. Debes ser muy consciente de mi fuerza. No puedes ser mi oponente. Uchiha-Fen miró a Conan, que parecía un cadáver andante frente a él, y no pudo evitar suspirar en su corazón. Sé que no soy rival para ti, pero pase lo que pase, tengo que terminar lo último. La técnica del papel de Dios. Conan abrió rápidamente sus manos frente a él y ondas de chakra extremadamente feroces estallaron por todo su cuerpo. Chocar. El mar debajo de las dos personas de repente se separó en el medio. Innumerables pedazos de papel blanco volaron desde las paredes de papel a ambos lados de la separación. Ella sabía que la persona frente a ella podía volar igual que ella, por lo que no esperaba que la otra persona cayera en el mar de papel que de repente se separó bajo sus pies. Y Conan cree que con su fuerza, es completamente incapaz de arrojar a Uchiha-Fen al abismo de papel. Solo podemos explotar todo el chakra y dejar volar todos los 600 mil millones de talismanes detonantes que han sido preparados durante muchos años. Esta es la técnica secreta más poderosa que creó para proteger a Nagato. Usa la técnica del papel de Dios para disfrazar estos símbolos detonantes bajo el mar, hasta que su poder realmente explote en este momento. ¡Guau, la, la! Una gran cantidad de símbolos detonantes volaron desde el papel yamanaka a una velocidad extremadamente exagerada. Dondequiera que mires, hay símbolos detonantes grabados con la palabra explosión. Al igual que las hadas que esparcen flores, están continuamente en el cielo. Densamente compactas y en capas, han cubierto el cielo. Uchiha-Fen estaba suspendido en el aire con una expresión tranquila, y el espacio bajo sus pies se había llenado con capas de símbolos detonantes sin siquiera darse cuenta. Hay innumerables símbolos detonantes apilados alrededor del cuerpo, lo que lo hace hermético. Si miras desde afuera, puedes verlo de un vistazo. Hay una enorme bola de papel de color suspendida en el aire, que está completamente compuesta de símbolos detonantes. Y. Desde el papel separado de yamanaka que se muestra a continuación, los símbolos detonantes siguen volando en un flujo constante, adhiriéndose firmemente a la superficie de la bola. Haciendo que su diámetro se expanda extremadamente rápido a una velocidad visible a simple vista. El espacio dentro de la enorme esfera ahora es menos de 3 metros. Uchiha-Fen y Conan estaban flotando en el aire, mirándose de cerca. Esta gruesa pared de papel está formada por 600.000 millones de símbolos detonantes. Conan agitó su mano derecha suavemente, y la pared del talismán detonante estaba cerca de su costado. Realmente como un ángel que cayó al mundo mortal. Si, no había pensado en esto, Conan negó levemente con la cabeza, luego el tema cambió bruscamente y dijo con voz profunda. En el momento en que las palabras cayeron, 600.000 millones de símbolos detonantes se encendieron al mismo tiempo, y el espacio interno se llenó de repente con un enorme sonido ardiente chisporroteante. Es hora, es hora de emprender el camino, Uchiha-Fen no respondió directamente, sino que hizo una pregunta completamente inapropiada. Esta es una buena manera de ganar dinero. Ella merece ser una mujer rica en el mundo ninja. Se puede decir que eres la persona más rica de todo el mundo ninja, Conan estaba un poco aturdido, pero no esperaba que la otra parte hiciera una pregunta tan extraña en una situación tan peligrosa. Pero aún así le respondió. Al mismo tiempo, estiró su dedo índice derecho y una mariposa blanca danzante aterrizó en su dedo, todavía batiendo sus alas suavemente. No debería comprarse simplemente con la recompensa acumulada por el honesto Kakuzu con su duro trabajo, Uchiha-Fen sonrió suavemente y elogió. Probablemente no haya ni siquiera 600.000 millones de amuletos detonantes en todo el mundo ninja. Por supuesto que no lo compraré todo con dinero, la mayor parte lo hago con papel de escape, una vez que explota, se puede imaginar su poder. La gente que está dentro está destinada a ser destruida. Pero tú no pareces tener miedo en absoluto, ni estar preocupado. Incluso si tuvieras el dinero para comprar una cantidad tan grande de talismán detonante, no podrías comprarlo en absoluto. 600.000 millones de talismanes detonantes son realmente aterradores. ¿Cómo acumulaste tantos talismanes detonantes? Desde el exterior, toda la enorme bola ha encendido chispas extremadamente deslumbrantes y está a punto de explotar. En este momento, tiene un par de alas blancas como la nieve hechas completamente de papel blanco detrás de ella. También hay varias mariposas blancas volando suavemente alrededor de su cuerpo. Los dos simplemente estaban teniendo una conversación normal, uno preguntaba y el otro respondía. No había tensión entre la vida y la muerte y el enemigo. Si, es hora, Uchiha Feng seguía flotando tranquilamente en el lugar, sin ninguna intención de actuar. Miró a Conan que estaba muy cerca. Ninguno de los dos habló ni hizo ningún movimiento. En el espacio interior solo se oía el sonido chisporroteante del talismán al encenderse. Swish, swish, swish. Al segundo siguiente, el tiempo de detonación de los símbolos detonantes alrededor de las dos personas terminó. Una luz y un calor infinito se liberaron instantáneamente, tragándolos por completo. ¡Bum, bum, bum! Al mismo tiempo, una enorme explosión hizo temblar la Tierra y se escuchó en el mar. Esta enorme bola está compuesta en su totalidad por una cantidad extremadamente aterradora de 600.000 millones de símbolos detonantes. Es como una bomba atómica que explota en el acto. Se levantaron interminables llamas rojas, una onda de choque capaz de volcarlo todo, y se precipitó violentamente alrededor. La temperatura terriblemente alta aniquila instantáneamente la lluvia que cae del cielo y también evapora una enorme cantidad de agua del mar que se encuentra debajo. Todo el mar provocó enorme solas y, de repente, el nivel del mar descendió un punto. En el lugar apareció una enorme nube en forma de hongo, elevándose hacia el cielo. Las espesas nubes oscuras que habían existido quién sabe por cuánto tiempo abrieron un enorme espacio en el cielo. Los suaves rayos de sol dorados pertenecientes al sol poniente finalmente cayeron sobre esta superficie del mar que parecía no haber visto el sol durante mucho, mucho tiempo. La oscuridad se dispersó y la lluvia que había caído durante todo el año se detuvo gradualmente a medida que las nubes oscuras fueron arrastradas, este mar ha traído consigo el tan esperado sol después de la lluvia, además del olor a quemado de la explosión, también hay un toque del cálido olor característico del sol. Después de un tiempo, todo se calmó. Dado que el talismán detonante está hecho del chakra del atributo fuego, el principio detonante es completamente diferente al de la pólvora química moderna. Por lo tanto, el impacto posterior no durará mucho. La enorme nube en forma de hongo se está disipando rápidamente. La agitada superficie del mar está volviendo gradualmente a la calma. El olor a quemado en el aire también se está disipando rápidamente. A excepción de las nubes oscuras que abrieron un enorme agujero en el cielo, todos los cambios causados por la explosión están volviendo rápidamente a su estado original. ¡Bú! De repente, una figura empapada emergió de debajo del mar todavía ligeramente turbulento. Es Conan. En ese momento, su chakra estaba casi agotado, y la técnica del papel de Dios también se había desatado. La flor de papel blanco en su cabeza se convirtió nuevamente en un trozo de papel blanco, flotando lentamente en el mar. La túnica de Akatsuki que llevaba estaba hecha jirones, incapaz de cubrir su figura extremadamente regordeta. Parches de piel blanca como la nieve estaban expuestos. Está muerto, Conan permaneció temblando sobre el agua, mirando la nube en forma de hongo a varios kilómetros de distancia. No importa, de todos modos, lo último finalmente está hecho, lo que había dentro de la enorme esfera antes era sólo su clon de papel. El talismán detonante de 600 mil millones estaba controlado por su cuerpo y su clon. El propósito es usar una velocidad más rápida para envolver firmemente al oponente en el grueso talismán detonante, evitando que tenga alguna posibilidad de escapar. Para mayor comodidad del control, su posición anterior estaba más cerca de la pelota. Si no hubiera escapado a tiempo, tal vez su cuerpo habría quedado convertido en cenizas por esta aterradora explosión. Luego, regresará a la villa Shinobi Rain. Regresará al palacio completamente pavimentado con flores de papel blanco, que simbolizan pureza y tranquilidad, y se dormirá, Nagato y Yaiko todavía lo esperan allí. La única lástima es que el cuerpo de Yaiko no está allí y sólo puede ser reemplazado por una túnica frente a él, Sí, 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 Conan caminó tambaleándose sobre el mar, en dirección hacia la villa Shinobi Rain. Tanto sus pasos como su cuerpo eran extremadamente pesados. ¡Uh! El sonido de una respiración violenta salía de su boca todo el tiempo. Se rompió. En ese momento, Conan dio un paso adelante con su pie derecho y se metió profundamente en el agua, hasta el tobillo. Debido al consumo excesivo, el chakra restante en su cuerpo ya no podía ayudarla a caminar sobre el agua, y mucho menos condensar un par de alas y volar de regreso a la aldea Rain Shinobi. Yaiko, Nagato, lo siento, parece que sólo puedo llegar hasta cierto punto y no puedo regresar con ustedes, el cuerpo de Conan se hundió poco a poco, y sus pies ya estaban sumergidos bajo el mar. Ya no podía caminar, ni tampoco podía mantenerse firme sobre el agua. En ese momento, ella no opuso ninguna resistencia. Un par de ojos de color naranja claro que habían perdido la esperanza hacía mucho tiempo miraban silenciosamente en dirección a la villa Rain Shinobi. El cuerpo se hundió poco a poco en el agua, zas. En ese momento, la figura de Uchiha Fen apareció de repente. Sacó a Conan que había hundido la mayor parte de su cuerpo. Luego se puso en cuclillas lentamente, dejándola, que ya estaba débil, apoyarse en sus brazos. En la explosión anterior, sólo estaba el clon fantasma de Uchiha Fen, que había sido controlado por la conciencia divina. Sabiendo que hay 600.000 millones de talismanes detonantes bajo el mar, ¿cómo podría ponerse en peligro? Eres tú, ni siquiera esto puede hacerte daño. ¡Qué fuerza tan aterradora! Conan apoyó su cabeza en el brazo izquierdo de Uchiha Fen, lo miró y luego miró la luz dorada del sol que brillaba desde el agujero en el cielo. En ese momento, ya no quería pensar en por qué la otra parte pudo escapar del talismán detonante de 600.000 millones sin siquiera un rastro de lesión. Ella tampoco quería pensar en por qué ese hombre con una fuerza aterradora no actuaba de principio a fin, y le daba la sensación de que la conocía desde hacía mucho tiempo. La aldea Shinobi Rain, donde el sol aparece después de la lluvia, ¿es hermosa, no? Conan miró la aldea Shinobi de la lluvia con sólo un contorno en la distancia. La luz dorada del sol se mezcla con el vapor de agua brumoso que ha existido durante muchos años, lo que le da un aspecto extremadamente brillante y hermoso. Y el aura natural y amistosa desconocida que provenía del hombre enmascarado que la abrazaba llenó rápidamente el enorme agujero en su corazón. La enfermedad de larga data y la tristeza en mi corazón, como la vida Shinobi Rain en este momento, parecen haber dado la bienvenida a la luz del sol perdida hace mucho tiempo y se han vuelto cálidas y relajadas. Todo el cuerpo se siente como si estuviera envuelto por innumerables pétalos suaves que exudan la fragancia definitiva, haciendo que la gente se sienta extremadamente relajada y cómoda. Sólo quiero dormir maravillosamente así, es realmente hermoso, y un hermoso arcoiris definitivamente aparecerá bajo el sol después de la lluvia. Uchiha Feng agitó su mano derecha suavemente y la lluvia en el cuerpo de Conan se disipó de inmediato. ¿En serio? ¿De verdad puedes ver un arcoiris en la aldea Shinobi de la lluvia? Los ojos de Conan estaban entreabiertos, y la frialdad en su rostro que había permanecido durante más de diez años se derritió rápidamente como la nieve bajo el sol abrasador. Una sonrisa juguetona y curiosa perteneciente a una niña apareció en la esquina de su boca. Por supuesto que es verdad, como en respuesta a las palabras de Uchiha Feng, un arcoiris inusualmente hermoso de siete colores apareció bajo el rayo dorado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Realmente existe un arcoiris? ¿Puedo ver un arcoiris tan hermoso y maravilloso en la villa Shinobi de la lluvia? Las pupilas del color naranja claro de Conan reflejaban los colores del arcoiris. La sonrisa en la esquina de su boca se hizo aún más fuerte. En este momento, sería mejor si hubiera una flor, Conan es como un niño travieso, que hace algunas demandas voluntarias. Aunque no sabía por qué estaba así, en el último momento de su vida, sólo quería obedecer el deseo más esencial de su corazón. Ya que la otra parte me permite ver el arcoiris, creo que volveré a cumplir mi último pequeño deseo, está bien, aquí mismo, Uchiha Feng le entregó su mano derecha a Conan, con la palma abierta. Susurro, susurro, al segundo siguiente, un capullo de flor cristalino, que reflejaba los colores coloridos bajo la luz dorada del sol, emergió lentamente de la palma de la mano. Y los de filamentos extremadamente rojos, en forma de paraguas separados, envuelven suavemente los coloridos capullos de flores en su interior. Pronto, coloridos capullos de flores florecieron ante los ojos de Conan. Los siete pétalos parecen haber reunido todos los colores hermosos del mundo, haciéndolos lucir brillantes e impecables, tan brillantes como el cristal. Los filamentos de color rojo brillante y los pétalos esmaltados se balancean suavemente con la brisa, como si estuvieran vivos. Una fragancia inusualmente suave y elegante golpeó de repente mi rostro. Es tan hermoso, no parece una flor en la tierra, los ojos de Conan estaban borrosos y alabó en un tono de admiración. Al oler la fragancia de las flores, fue como si su alma hubiera sido lavada y se volvió extremadamente etéreo y tranquilo. ¿Nombre? ¿Qué nombre tiene esta flor que no debería existir en el mundo? La otra orilla, se llama la otra orilla flor, aunque es muy bella, representa la muerte, el tono de Uchihafen es etéreo y habla con un doble sentido. El otro lado, el otro lado, ¿qué nombre de flor tan triste y hermoso? Conan murmuró suavemente. Cruzar el mar del sufrimiento y llegar a la otra orilla, Este frío mundo ninja es un mar de sufrimiento que hace que la gente luche y se desespere constantemente. Si puedo atravesar el mar de sufrimiento, ¿podré llegar al otro lado? Sus ojos estaban obsesionados con ello, mirando atentamente la flor que tenía frente a ella, que era como una flor de cristal que reunía la belleza del mundo entero. Uchihafen suspiró suavemente en su corazón y susurró. Cada uno tiene su propia orilla, a la que se puede llegar cruzando el mar del sufrimiento, y eso es, eso es bueno, los ojos de Conan estaban entreabiertos, apartó la mirada de la flor Biangán y dijo con una leve sonrisa. Pónmelo, quiero ir al otro lado de mi propia, ¿estás seguro? Preguntó finalmente Uchihafen. Conan apoyó la cabeza en su brazo y asintió levemente, ya haciendo su elección. Está bien, déjame ponértelo. Luego, Uchihafen colocó suavemente esta flor esmaltada brillante sobre la cabeza de Conan, reemplazando la flor de papel blanco anterior. El cabello de color azul violeta claro hace eco con la flor del otro lado, luciendo extremadamente hermoso y armonioso. Los filamentos de color rojo brillante se balancean lentamente. El color rojo brillante se vuelve cada vez más profundo a una velocidad visible a simple vista. Es genial. Me parece haber visto la otra orilla. Es, en efecto, mi otra orilla, los ojos entreabiertos de Conan se cerraban lentamente. Sus ojos borrosos miraban el arco iris de siete colores bajo el rayo de luz dorado. Una suave sonrisa de alegría, emoción y satisfacción apareció poco a poco en su rostro. Yaiko, Nagato y el señor Hiraiya llevan lindos muñecos de rana. Me están esperando con sonrisas en sus caras, los ojos casi cerrados de Conan se movieron brevemente hacia Uchihafen y luego regresaron a la posición original. Gracias, este es el otro lado que quiero, y también es el otro lado que me pertenece, el sonido inaudible se detuvo de repente. Sus ojos estaban completamente cerrados, como si estuviera duemiendo, con una dulce sonrisa llena de felicidad en su rostro. La flor de hibisco glaseada en mi cabeza se vuelve aún más deslumbrante y encantadora, la última imagen en mi mente fue la de los tres, usando disfraces de rana. En una choza baja pero acogedora, el maestro Hiraiya, también vestido con un disfraz de rana, daba una conferencia e impartía conocimientos a los tres. Uchihafen colocó suavemente a Conan en el mar como si estuviera duemiendo. Luego se puso de pie y la observó en silencio mientras flotaba lentamente hacia el arco iris colorido. Estallido, unos segundos después, Conan ya estaba bajo el colorido arco iris. La flor más glamorosa en la cabeza se rompió en pedazos y se convirtió en pedazos de pétalos de vidrio, envolviendo el cuerpo de Conan. Luego voló lentamente hacia el arco iris, se asimiló gradualmente a la luz de siete colores y desapareció sin dejar rastro, en el mar, una brisa sopló y dispersó la figura de Uchihafen, un mes después, el país de la hierba. Tsunade y Hiraiya caminaron delante, seguidos por Kakashi, Naruto y la pequeña Sakura. En comparación con hace un mes, el poder y la dignidad de Tsunade eran aún más fuertes en este momento. Vistiendo trajes lujosos, rediseñados y mejorados del Daimyo de la Nación del Fuego. Lo que lleva en la cabeza no es el sombrero de terciopelo en forma de abanico del Daimyo original del País del Fuego. Es el sombrero de Okage que simboliza el poder más alto de Konoha. La ropa en su cuerpo representa que Tsunade se ha convertido en el líder supremo de facto de un país y una aldea. La agitación dentro del País del Fuego causada por la muerte repentina del antiguo Daimyo había sido restablecida a la estabilidad hacía medio mes bajo su despiadada purga y la de Konoha. La mayoría de la clase noble original fue asesinada sin piedad. Aunque los nobles restantes entraron en pánico y ofrecieron su lealtad y rendición, aún no pudieron escapar de la liquidación. Aunque al final salvó su vida, todas las riquezas como casas, campos, oro, plata y joyas acumuladas y transmitidas durante muchos años fueron confiscadas en la capital del País del Fuego. Se puede decir que básicamente toda la riqueza de los nobles y Daimyo cayó en manos de Tsunade y Konoha. Actualmente, Tsunade se ha establecido en la capital. Incluso con la grandiosa mansión del exministro de Finanzas, fue difícil desprenderse de la enorme riqueza que reunió a casi toda la Nación del Fuego. Tsunade es verdaderamente la persona más rica y distinguida de todo el mundo ninja. También posee el verdadero poder supremo. Todos los eventos importantes en el País del Fuego y Konoha deben tener su aprobación. Su voluntad es la voluntad de toda la Nación del Fuego y Konoha. No te preocupes por la cara de nadie ni consideres el estado de ánimo de los demás. Mientras ella quiera hacer algo, su voluntad podrá llevarse a cabo sin fallas. Cualquier cosa que desees, inumerables personas te lo ofrecerán con diligencia y alabos, como si fuera un tesoro. Con la fuerza de un Kage y el alto estatus de un Daimyo, Tsunade parece ser capaz de tomar todo el poder para sí mismo. Se puede decir que el poder es abrumador y una palabra lo significa todo. Los Anbu y los Shinobi de Konoha, que le eran leales, bajo su disposición se turnaban para monitorear a varios funcionarios locales y aprendieron en secreto cómo manejar los asuntos gubernamentales. Cualquiera con intenciones diferentes, Anbu y Konoha Shinobi, tiene derecho a matarlos inmediatamente. Bajo una situación de tanta presión, aquellos funcionarios que originalmente sólo sabían divertirse y ganar dinero comenzaron a temblar de miedo. Ya no se atreve a hacer bromas a los demás, sino que se dedica a servir al bien público y no se atreve a cometer el más mínimo error. Me temo que si no tengo cuidado, este ninja que me sigue y exuda un aura fría me golpeará en el cuello. Estos ninjas que se suponía que debían ser respetuosos y educados con sus oficiales ahora están mostrando sus verdaderos colmillos. Ya no tendré miedo del poder en sus manos, porque detrás de estos ninjas, hay una poderosa daimyo femenina. De los días de riqueza y disfrute, de repente nos hemos vuelto muy ocupados todos los días. Esta enorme brecha hace que estos funcionarios se sientan muy incómodos. Sin embargo. Ante las crisis de vida o muerte que se avecinan cada día, sólo pueden soportarlo. No hay intención ni fuerza para resistir. Y hay duras lecciones aprendidas del pasado. Hubo una vez algunos funcionarios que no lo toleraron y se conectaron deliberadamente con otros para preparar la rebelión. Después de rescatar a cientos de personas, al final todos fueron asesinados. No sólo un ninja, sino también un genin. En menos de diez minutos, cientos de personas fueron asesinadas con la misma facilidad con la que se cortan melones y verduras. Incluso todos los miembros de las familias detrás de estas personas fueron encontrados y asesinados uno por uno. Tsunade informó este incidente a la Nación del Fuego como una advertencia seria y una amenaza para los funcionarios restantes. Al oír esto, estos funcionarios se asustaron inmediatamente. Sin mencionar los pensamientos de rebelión, incluso los colegas que simplemente se habían quejado de la situación actual rápidamente se distanciaron de estas personas. Al mismo tiempo, los funcionarios también se dieron cuenta realmente de que este mundo pertenece a los ninjas, no a la gente común como ellos. Los ninjas reemplazarán a los nobles originales y se convertirán en la nueva clase noble de la Tierra del Fuego. Hay una enorme brecha entre la fuerza de la gente común y la de los ninjas. No pueden ser derrotados por los números. Si hay funcionarios comunes que no pueden comprender la situación actual, serán eliminados. Es demasiado fácil para un ninja controlar a una persona común. Tsunade ordenó a todos los shinobi de Konoha que fueron enviados a monitorear a los funcionarios. Deben usar hipnosis todas las noches para comprender los verdaderos pensamientos de estos funcionarios en todo momento. En cuanto a la privacidad y la humanidad, lo siento, pero eso no es algo que un ninja deba tener en cuenta. A los ojos de los ninjas, estas personas comunes y corrientes no son más que ganado y ovejas en cautiverio. Si trabajas honestamente, naturalmente no habrá peligro y podrás vivir una vida mucho mejor que la gente común. Una vez que tengas pensamientos desleales y malos, morirás naturalmente en la ilusión sin saberlo. Después de esta operación extremadamente dura y despiadada, la eficiencia administrativa del país del fuego de repente mejoró enormemente, y no hubo caos. Esto también hace que Tsunade sienta cada vez más que este mundo debería pertenecer a sus ninjas, no a los daimyo y nobles anteriores. En el pasado, esas palabras despectivas sobre los ninjas como los ninjas no están involucrados en la producción y no entienden la gestión administrativa ahora parecen una tontería. Deben ser los daimyo y nobles anteriores, para poder controlar y gobernar mejor a los ninjas, para una propaganda tan intencionada. Esta propaganda duró casi mil años. Se ha convertido en el sello ideológico en la mente de cada ninja. El conocimiento que un ninja ha aprendido desde la infancia es mucho mayor que el de la gente común. Aunque lo que estás aprendiendo no es conocimiento cultural, varios conocimientos de ninjutsu y ninja son sin duda varias veces o docenas de veces más difíciles que el conocimiento cultural. Ya han desarrollado capacidades de aprendizaje extremadamente excelentes sin siquiera darse cuenta. En el pasado, no pensaba en la gobernanza ni en la administración. Solo sabía cómo realizar tareas y obtener recompensas. Pero ahora, después de estos días de estudio secreto, Konoha Shinobi ha dominado completamente todas las habilidades administrativas de los funcionarios bajo vigilancia. Es incluso mejor que estos funcionarios y puede reemplazarlos en cualquier momento. Es solo que Tsunade pospuso este paso por alguna razón. Después de todo, el País del Fuego es un país grande, y el número de funcionarios locales es extremadamente grande. Si todos son reemplazados por Shinobi de Konoha, el número de ninjas hoy estará lejos de ser suficiente. Ella planeó establecer una escuela ninja en la capital del País del Fuego para entrenar a tantos ninjas como fuera posible. Basta con añadir un curso cultural al modelo de enseñanza original y podrá utilizarse para la enseñanza directa. Los ninjas entrenados por Tsunade en la ciudad capital no solo pueden manejar asuntos del gobierno local, sino que también pueden ingresar al campo de batalla en momentos críticos. Sin embargo, Konoha sigue siendo una institución puramente violenta del País del Fuego, y los ninjas entrenados todavía se centran principalmente en realizar tareas y mejorar su propia fuerza. Este es el plan de Tsunade para el futuro desarrollo del País del Fuego y Konoha. Ella no puede predecir cómo se desarrollará este país y esta aldea en el futuro. Sin embargo, todos estos son problemas menores. Lo más problemático es la elección del sucesor. El Daimyo original del País del Fuego heredó naturalmente la posición de Daimyo a través de la sangre. Pero el ocaje de Konoha fue elegido mediante elección. Aunque puede ser designado directamente por el ocaje de la generación anterior, si no puede ser reconocido por la mayoría de las personas, la posición de ocaje definitivamente será inestable. Incluso la propia Tsunade, en su anterior carrera como ocaje, hubo tres viejos jugadores, incluido Shimura Danzm, que no escucharon sus órdenes e incluso usurparon su poder de ocaje. Los diferentes métodos de herencia de este país y de una aldea están destinados a causar luchas de poder sin precedentes y peleas sangrientas en el futuro. Nadie quiere sentarse en la verdadera posición suprema de un país. Tsunade, quien ha experimentado personalmente la sensación de un poder tan abrumador, naturalmente sabe muy bien lo tentadora que es esta posición. Sin embargo, un día se le acabará la vida y morirá de vieja, y tendrá que perder esta posición. Si es posible, ella realmente no quiere ceder este puesto a otra persona que no tiene relación de sangre. Incluso. Tiene muchas ganas de sentarse en esta posición para siempre y no dársela a nadie. Y si quieres ser el rey supremo de un país para siempre, naturalmente necesitas una larga vida, necesitas inmortalidad y necesitas una persona enmascarada. Esta no es sólo su idea. Hoy en día, muchos genin que se han convertido en nobles también desean vivir más para poder disfrutar de la vida y el poder de los nobles por más tiempo. El torrente de deseo y el gran impulso están impulsando a Tsunade y a los nuevos nobles ninja de Konoha a prepararse para tener en sus manos el poder de la inmortalidad del hombre enmascarado. Toca, 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 Tsunade y su grupo continuaron caminando hacia el edificio alto en el centro de la capital del país de la hierba. En comparación con la prosperidad y el esplendor de las capitales de los cinco países principales, las capitales de países pequeños como el país de la hierba no son mucho más grandes que una aldea Shinobi. La mayoría de los edificios de la ciudad son bajos y antiguos, y no hay mucho tráfico ni negocios. Tsunade, el sistema actual del país del fuego es realmente adecuado. Frente a Tsunade, que ahora se vuelve cada vez más majestuosa, Hiraiya comienza a tener dificultades para llevarse bien con ella como antes. Hace una semana, Hiraiya regresó a Konoha con Naruto, quien había aprendido Senjutsu. Inmediatamente, los ninjas de Konoha y la aldea se sorprendieron de que Konoha hubiera experimentado cambios tremendos. Cada ninja parece haberse transformado en una persona diferente, no sólo comenzando a prestar atención a varios placeres en la vida. Incluso en el rostro indiferente que solía estar reservado para los ninjas, se puede ver claramente la ambición y el deseo que están a punto de moverse. Los cambios repentinos en la aldea de Konoha y sus compañeros hicieron que él y Naruto se sintieran extremadamente extraños cuando regresaron. La pacífica, apacible y amante de la paz aldea de Konoha pareció desaparecer en un día. Cada ninja es ambicioso, y lo único que discuten es matar y reemplazar a los nobles locales en las ciudades locales. No fue hasta que se enteró de todo lo que sucedió durante el tiempo que estuvo fuera que tuvo que aceptar los grandes cambios en Konoha y el país del fuego. Al mismo tiempo, me horroricé muchísimo al pensar que un viejo amigo con el que había estado durante décadas pudiera tomar la iniciativa y hacer algo tan impactante. El trato está hecho, incluso si Jiraiya quiere refutar y criticar algo, no puede cambiar los hechos establecidos. Por el contrario, provocará conflictos irreconciliables entre él y Tsunade, así como muchos compañeros de Konoha inmersos en la vida aristocrática. Todo lo que hago es por Konoha. Tsunade miró a Jiraiya a su lado con una mirada seria, su rostro estaba extremadamente determinado, sin ningún arrepentimiento. Hace un mes, no tuve otra opción que liderar Konoha hacia adelante por cualquier medio necesario. Y ahora, los hechos han demostrado que lo que hice estuvo bien. Bajo mi liderazgo, Konoha avanzará hacia un futuro más glorioso. Su tono comenzó a suavizarse ligeramente. Jiraiya, espero que puedas entenderme y apoyarme. Después de todo, tú también eres un compañero de Konoha que ama extremadamente a la aldea y está dispuesto a darlo todo por la aldea. Tsunade, yo, Jiraiya tenía una expresión compleja en su rostro, mirando el rostro extremadamente majestuoso y noble de su amigo. Lo que originalmente era un sentimiento extremadamente familiar ahora tenía un significado extraño que no entendía en absoluto. No te preocupes, Tsunade. Mientras sea por Konoha, te apoyaré. Suspiró suavemente en su corazón, pensando en secreto que en realidad solo era un ninja que amaba viajar y recolectar materiales. Después de todo, era difícil comprender los cambios en sus compañeros y Konoha, no tuve más remedio que dejar de pensar en esas cosas que estaban destinadas a hacerme sentir incómoda y deprimida. Me advertí repetidamente en mi corazón. Mientras la aldea esté bien, y sus compañeros no actúen de forma imprudente. Podrán llevarse bien entre ellos según el modelo original, eso es bueno. Tsunade asintió levemente y preguntó. ¿El gran sapo sabio tenía otra profecía? Esta vez se celebró la conferencia de las cinco sombras, Jiraiya no tenía planeado participar. Porque conocía el objetivo final de las cinco sombras, pero no estaba interesado en él, rechazó la invitación de Tsunade. Pero justo antes de partir, Jiraiya se acercó de repente a Tsunade y le dijo que también asistiría a la conferencia de las cinco sombras. Y el único que puede hacer que el oponente se pervierta de esta manera es el monte Minboku. Sí. El gran sapo sabio tiene una nueva profecía sobre la supervivencia del mundo ninja. Hablando de cosas extremadamente importantes, la mirada complicada en el rostro de Jiraiya desapareció instantáneamente y su tono se volvió extremadamente serio. Debido a la repentina aparición del hombre enmascarado, el futuro original ha sufrido tremendos cambios. Y se está desarrollando en una dirección extremadamente mala. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Tsunade levantó las cejas y su voz era baja y un poco juguetona. Ella también había oído sobre la profecía sobre el niño del destino de Jiraiya antes. Pero no estaba interesada en este lenguaje vago como una vara mágica. El niño del destino traerá grandes cambios al mundo ninja. Ya sea destrucción o verdadera paz. Tsunade ahora es la suprema de un país, poseedor de un poder e influencia inimaginables, y hay otros cuatro kages que son iguales a ella. Se puede decir que el poder de todo el mundo ninja está bajo el control de sus cinco kage. Si realmente hay un gran cambio, lo decidirán sus cinco sombras, no el destino de Rao Shizi. No existe ninguna existencia en el mundo ninja que pueda provocar cambios importantes como enormes cambios bajo las narices de los cinco kages y las cinco grandes naciones. Dentro de este mes, después de que Uchiha Fen matara a sus respectivos Daimyo y destruyera la mansión Daimyo, las cuatro sombras restantes también imitaron a Tsunade sin parar y comenzaron a rectificar y purgar a los nobles dentro de cada país. Incluso, para alcanzar el progreso que se había quedado atrás de lo kage y la nación del fuego, la purga de las cuatro sombras se volvió aún más despiadada y cruel. Finalmente, hace más de una semana, todos se sentaron en la verdadera posición suprema. El deseo de poder y el deseo de inmortalidad, como Tsunade, engendran locura. Sólo entonces se tomó la decisión de celebrar la conferencia de las cinco sombras en el país de la hierba. Hiraiya miró a Tsunade solemnemente y dijo con voz profunda, «El niño del destino antes podría haber sido capaz de traer paz al mundo ninja. Pero ahora el hombre enmascarado sólo causará enormes desastres e incluso destrucción al mundo ninja. ¿Es así, el gran sapo sabio te dijo cómo resolver esta crisis en el mundo ninja?» El rostro de Hiraiya estaba lleno de compasión, y creía profundamente en la profecía dicha por el gran sabio sapo. Estaba extremadamente convencido de que todo lo que hacía era para salvar a todo el mundo ninja. Para ser precisos, ni ella, ni Tsunade, ni los otros cuatro kages jamás renunciarán al hombre enmascarado. Luego desapareció rápidamente y su expresión volvió a la normalidad. Luego se giró lentamente y miró a su viejo amigo, quejándose como si estuviera angustiado. Simplemente no sé qué significa. Para destruir esta fuerza maligna, el hombre enmascarado debe ser enviado al monte Minboku. Todo esto es por el bien de todo el mundo ninja, Tsunade. El rostro de Tsunade estaba tranquilo, ni feliz ni enojado. No sentía la más mínima preocupación o urgencia por lo que Hiraiya pensó que era una profecía de grandes eventos. El gran sapo sabio nos exige capturar al hombre enmascarado y luego usar la energía natural del monte Minboku para eliminar el poder maligno en el que puede destruir todo el mundo ninja. El destino de los seres humanos no es algo que estos animales puedan criticar e interferir a voluntad. Ese viejo sapo realmente pensó que podía hacer que obedecieran sus órdenes con sólo una profecía. Tsunade sabía que su viejo amigo siempre había considerado las palabras del viejo sapo como una guía y una verdad a lo largo de su vida, y ella nunca podría cambiar eso. Tsunade de repente dejó de avanzar, frunció el ceño ligeramente y había un rastro de espíritu maligno entre sus cejas. Las bestias son bestias y se atreven a interferir con las acciones conjuntas de sus cinco sombras. Realmente encontraré una oportunidad para esclavizar a estas bestias por completo en el futuro. Entonces, Gamamaru quiere que enviemos al hombre enmascarado al monte Minboku. Aunque las palabras de Tsunade eran juguetonas, no había emoción en su tono ni expresión en su rostro. Hiraiya respondió seriamente, sin notar que el aura de su amigo de repente se volvió más fría. Por lo tanto, para evitar una pelea extremadamente importante con Hiraiya, solo podía culpar del asunto a las otras cuatro sombras. Desesperación. Esto no es algo que pueda decidir yo solo. Tal vez las otras cuatro sombras no estén de acuerdo. En la sala de gobierno de la mansión Damien en el País de la Hierba. Una enorme mesa redonda estaba ubicada en el centro de la habitación. Tsunade y las otras cuatro figuras ya estaban sentadas. Cinco sombreros, que representan el estatus noble de cada persona y simbolizan el poder de la sombra de cada aldea, fueron colocados sobre la mesa frente a las cinco personas de una manera extremadamente ordenada. Cuarto Raikage Ai, tercer Tsuchikage Onoki, quinto Mizukage Terumimei y quinto Kaze Kage Gaara. Las ropas que usan los cuatro también son trajes de Daimyo mejorados, todos con las características de sus respectivas aldeas Shinobi. Todos en la mesa estaban llenos de ímpetu, llenos de majestuosidad y compitiendo secretamente entre sí. Se ha convertido en la figura más importante de cada aldea en varios países, y también disfruta del sabor embriagador que trae el poder abrumador. Ningún Kage admitirá que es inferior a los demás. Todos quieren superarse unos a otros en términos de impulso y majestuosidad. La atmósfera en la habitación se volvió inconscientemente opresiva y pesada, casi estancada. Las cinco personas frente a mí, ya sea en términos de estatus o fuerza, son los seres más importantes del mundo ninja. Los cinco se encuentran en la cima de la pirámide, y sólo ellos cinco están calificados para estar allí. Controlan los cinco países principales y las cinco aldeas ninja más importantes. Si se unen, casi pueden usar el poder de todo el mundo ninja. Con un poder y una potencia tan aterradores, pueden hacer lo que quieran. Hacer click, debido a que la presión de las cinco personas era demasiado fuerte, de repente apareció una grieta en el centro de esta enorme mesa redonda y se extendió a toda la mesa a una velocidad extremadamente rápida. Si esto continúa así, quizá no pase mucho tiempo hasta que toda la mesa redonda se rompa en innumerables pedazos de malera. Está bien, es hora de ponerse manos a la obra. Tsunade fue el primero en romper la calma en la sala de discusión y, al mismo tiempo, contuvo su impulso para que no quedara rastro alguno de él. Ahora que el ocaje ha hablado, no puedo ser grosero, Onoki se tocó la nariz roja e inmediatamente retiró el aura que estaba emitiendo. Las otras tres sombras también asintieron y rápidamente retiraron su aura. La atmósfera estancada que reinaba en toda la sala se estaba volviendo rápidamente relajada y activa. Uff, salvado, la pequeña Sakura detrás de Tsunade dio un suspiro de alivio con miedo persistente. El aura en la habitación anterior era como una montaña, presionando fuertemente su pecho, dificultándole respirar. Esta fuerte sensación de opresión no es sólo una opresión en términos de fuerza, sino que también proviene del poder supremo representado por el estatus de estas cinco personas. Cualquiera que llegue al mundo ninja definitivamente sentirá una gran presión cuando vea a las cinco personas que ahora tienen el poder de un país y una aldea en sus manos, y deberán tratarlos con precaución en todo momento. La pequeña Sakura calmó rápidamente su humor algo turbulento y se paró solemnemente detrás de Tsunade como Hiraiya y Kakashi. Detrás de las otras cuatro figuras también están de pie los ecuaces de cada figura. Okage, ¿tienes información más detallada sobre el hombre enmascarado en Konoha? Onoki no quiso hacer ninguna charla intrascendente y fue directo al grano. Aunque Tsunade una vez entregó una pieza de información sobre el hombre enmascarado a cada una de sus aldeas ninja y a los dainyo de cada país. Pero eso fue hace un mes, y la inteligencia del hombre enmascarado aún no había luchado contra la estación de la organización Akatsuki, por lo que ya se estaba quedando seriamente atrás. Aunque las cuatro sombras también sabían que la batalla tuvo lugar cerca de la aldea ninja del sonido. Sin embargo, para evitar involucrarse con el ejército de samuráis que estaba diseñado para tomar la iniciativa de morir, los ninjas enviados por las cuatro sombras observaron la batalla desde un lugar muy lejano y no obtuvieron información de batalla precisa. Tengo aquí información detallada sobre la batalla del hombre enmascarado con la organización Akatsuki. Tsunade levantó su mano derecha, y la pequeña Sakura detrás de ella inmediatamente colocó una pila de documentos en su mano. Puedes mirar más de cerca. Con un ligero movimiento de su mano derecha, cuatro documentos idénticos cayeron frente a Sillin. Guau, La, La, Onoki y los otros cuatro inmediatamente comenzaron a revisar cuidadosamente la información de combate en sus manos. Silbido. Cuando vi las horribles condiciones de batalla registradas arriba, respiré profundamente. Esto es exactamente como estar en el campo de batalla y presenciar la batalla registrada por alguien que presenció la batalla. El cuarto Raikage asintió solemnemente y dijo con voz ronca. El Kaze Kage tiene razón. La persona que lo registró fue capaz de describir el ninjutsu y los principios generales utilizados por ambos lados con gran claridad. Levantó la cabeza y miró directamente a Tsunade torpemente. Parece que esta persona conoce muy bien tanto a la organización Akatsuki como al hombre enmascarado, Okage, ¿quién es esta persona? Definitivamente puede brindarnos una gran ayuda en nuestras próximas acciones. Las otras tres sombras también dejaron rápidamente la información que habían leído y se concentraron en Okage, con curiosidad y un poco de emoción en sus rostros. Aunque a través de inteligencia, sabían que tanto el hombre enmascarado como la organización Akatsuki eran existencias extremadamente aterradoras. Sin embargo, si tienes inteligencia, puedes vencer al nivel Kage, pero si no tienes inteligencia, puedes vencer al nivel Dios en segundos. La importancia de la inteligencia de combate en el mundo ninja es evidente. Los ninjas presentes son todos personas que llevan mucho tiempo luchando y luchando. Naturalmente, también saben que la clave de la victoria o la derrota es la cantidad de información que poseen. Mientras formulen tácticas específicas basadas en la inteligencia del oponente, puede que no puedan capturar al hombre enmascarado. Con el poder de todo el mundo ninja y la ayuda de aquellos que registran esta información, sus posibilidades de éxito son extremadamente altas. Tsunade se rió entre dientes, sacudió la cabeza lentamente y dijo, permítame mantenerlo en secreto por el momento. Cuando se ponga en marcha el plan, lo sabrá naturalmente. Okage, ¿cuántos ninjas planeas enviar a Konoha esta vez? Este último es demasiado viejo y está harto de este cuerpo envejecido que a menudo sufre de dolores de espalda y es demasiado viejo. No hay mujer que no ame la belleza, y ninguna mujer puede resistirse a la tentación de la eterna juventud. Entre los cinco kages, aquellos que más desean la inmortalidad del hombre enmascarado son Terumimei y Onoki. Incluso si es posible, sé siempre el último. No sólo podrás disfrutar de la maravillosa vida que te brinda tu abrumador poder durante mucho tiempo, sino que también podrás continuar haciendo crecer tu propia aldea ninja según tus propios deseos. El ojo derecho de zorro de Terumimei miró atentamente la piel clara y tierna de Tsunade que parecía no envejecer nunca. Ella sabía que Tsunade tenía más de 50 años, pero ahora parecía que sólo tenía entre 20 y 30 años. Ahora todo debe hacerse con cuidado y nada puede salir mal. Quiere recuperar su juventud lo antes posible y quiere ser Tsuchikage y Dainyo durante un período de tiempo más largo. Las cuatro sombras asintieron con comprensión, sabiendo que lo que decía el ocaje era realmente cierto. No es necesario que te preocupes por las cosas de tus sucesores. Al igual que la situación en Konoha y el País del Fuego, los otros cuatro países principales y las cuatro aldeas ninja principales también tienen diferentes formas de heredar Dainyo y sombras. Su apariencia tan juvenil la hizo sentir un poco celosa. Los primeros naturalmente quieren mantener su apariencia hermosa y juvenil para siempre. Al enfrentarse al hombre enmascarado que puede derrotar a la organización Akatsuki que posee el Rinnegan, realmente no puede haber ningún error. Las cuatro sombras también enfrentan los mismos problemas que Tsunade. La mejor opción para resolver este problema y problema es, naturalmente, hacerse inmortal. Tsunade ya había considerado la cuestión de cuántos ninjas deberían enviarse para lidiar con el hombre enmascarado, y luego le dijo con voz profunda a Kaidun. Actualmente, la mayoría de los ninjas de Konoha están distribuidos en pueblos locales en el País del Fuego para mantener la ley y el orden y realizar tareas, es de suponer que debería darse la misma situación entre sus cuatro países, ella miró las cuatro figuras sobre la mesa, una por una, y las cuatro asintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Mientras los samuráis de élite de todos los países principales fueron asesinados por Uchiha Feng, los nobles samuráis locales restantes también fueron aniquilados por Tsunade y otros cinco Kages. Los problemas de seguridad local requieren que cada aldea envíe ninjas para mantenerla. En comparación con la gente común, los diversos métodos ninjas son muy ricos y efectivos. A menudo, en una ciudad con cientos de miles de personas, menos de cien genin pueden garantizar que no haya problemas. Los ninjas pueden identificar rápidamente todo tipo de sigilos u otras cosas que causan caos y pueden resolver el problema de los criminales. Okage, aquellos que enviamos para mantener la ley y el orden son básicamente genin. No deberían poder desempeñar un papel en la batalla contra el hombre enmascarado, Gaara observó los diversos ninjutsu poderosos y de amplio alcance del estilo madera registrados en el documento. Frente a ninjutsu como el estilo madera, que es muy bueno en batallas grupales, un genin común puede que ni siquiera tenga la más mínima habilidad para protegerse. Así es. Al enfrentarse a Woho de Stile, el sucesor de sangre más importante del mundo ninja, los ninjas comunes no deberían participar en esta operación. Había un poco de orgullo y dientes apretados en la voz de Tsunade. Después de todo, Woho de Stile pertenece exclusivamente a su familia Senju. La gente enmascarada solo robó el poder que pertenece a su clan a través de algunos medios despreciables. Entonces, Konoha enviará a cientos de los ninjas más elitistas para participar en esta operación. Su rostro se puso serio y su tono era solemne. Espero que tus cuatro aldeas ninja principales también puedan enviar la verdadera columna vertebral de cada aldea. Ya sabes, puede que solo tengamos esta oportunidad. Ah. Onoki golpeó la mesa y fue el primero en repetir. Yo, Iwagakure, estoy de acuerdo con la sugerencia de Lokage y enviaré a todos los ninjas de élite, incluidos dos Hinchkriki. Él está más interesado en capturar al hombre enmascarado que cualquier otra persona. A mis más de 70 años, no me queda mucho tiempo de vida. En el pasado, no tuve más opción que cultivar sucesores y transmitir el puesto de Tsuchikage. Pero ahora, con la esperanza de la inmortalidad a su alcance y la capacidad de disfrutar del poder supremo de un país durante mucho tiempo, no la dejará ir, pase lo que pase. Cuanto más vieja y poderosa es una persona, menos quiere morir. Para vivir cada vez más tiempo puedes dar cualquier cosa. En el mundo del cultivo de inmortales, también hay muchos monjes que se vuelven muy locos cuando se acerca su momento. Incluso si es solo para prolongar la vida de un día, puede ser muy cruel y despiadado tragarse la vida y la carne de decenas de miles o incluso más criaturas. En ese momento, el cuarto Raikage siguió a Onoki para expresar su postura. Su rostro áspero y oscuro estaba lleno de odio. El hombre enmascarado es el factor más inestable del mundo ninja. Es cruel y sanguinario, y no tiene idea del temor. Ni siquiera perdona a los daimyo y nobles de nuestros cinco principales países. Rápidamente miró a las otras cuatro figuras con sus ojos enojados. Cuando vio que estas cuatro personas tenían las mismas expresiones de enojo en sus rostros que él, se sintió satisfecho. Después de algunas manipulaciones por parte de los cinco países principales, ya sea la muerte de grandes celebridades o el asesinato de nobles nacionales, todos fueron culpados del hombre enmascarado. El hombre enmascarado es la existencia más inestable de todo el mundo ninja. Por el odio de los daimyo y los nobles, así como por la paz del mundo ninja y la seguridad de los civiles comunes, debemos acabar con el hombre enmascarado lo antes posible. Cada segundo de la noche, innumerables personas morirán a manos del hombre enmascarado. El cuarto Rai Kageai tenía una mirada justa en su rostro, luciendo extremadamente solemne y desconsolado. El maestro es famoso. Las cinco sombras, así como los nobles ninja representados detrás de ellas, naturalmente no pueden admitir que promovieron esta acción porque codiciaban el poder de longevidad del hombre enmascarado. Además, como la persona más poderosa, nunca tolerará una existencia que se aleje de las reglas. Sobre todo porque esta existencia tiene una gran fuerza y un estilo de conducta que no muestra ningún respeto por los poderosos y los poderosos. Rai Kage y los demás también están preocupados de que el hombre enmascarado los mire infeliz algún día. O tal vez los ninjas de su propia aldea ninja se provocaron accidentalmente entre sí, lo que provocó que el hombre enmascarado masacrara la mansión Damini y acabara con su aldea ninja. Puede haber cierta paranoia persecutoria, pero también es muy posible. Como líder supremo de un país, nunca permitiré que nadie amenace mi estatus ni mi vida. Por lo tanto, incluso si la persona enmascarada no tiene el poder de la inmortalidad, existe una alta probabilidad de que no se dejen ir. Es cierto que el comportamiento de esta persona es demasiado inescrupuloso y estoy realmente preocupado de que la otra parte venga a matarlo algún día. Así es. Como los cinco países principales y las cinco aldeas ninja principales que representan a todo el mundo ninja, naturalmente tienen la obligación de mantener la paz del mundo ninja. El hombre enmascarado debe acabar con ella. Onoki miró rápidamente al cuarto raikage y ambos sonrieron con complicidad. Aunque Tsunade, Gaara y Terunimei despreciaron la desvergüenza de estas dos personas, no hablaron para refutarlo. Después de todo, las cinco personas en este momento pertenecen al mismo bando. Realmente necesitan una excusa para actuar. Yo, la aldea Klaus Shinobi, también puedo despachar a todos los soldados, incluidos los dos Hinchkriki. Después de que el cuarto raikage terminó de hablar, miró a Kasekage Gaara y a Mizukage Terunimei. Se puede decir que estas dos aldeas ninja son las dos aldeas más débiles entre las cinco aldeas ninja principales. Y su prestigio en la aldea es difícil de comparar con el de él, Okage y Tsuchikage. No te preocupes, yo, Kirigakure, nunca me quedaré atrás de ti, un rastro de ira brilló en los encantadores ojos de zorro de Terunimei. Naturalmente, ella sabía el significado detrás de la mirada de Raikage en ese momento. Pero esta vez, este hombre imprudente se sintió decepcionado. Al principio, había algunos pequeños grupos en el pueblo que todavía estaban insatisfechos con él, pero esta vez todos estaban dominados por él. Y le dio a Terunimei el mayor apoyo, lo que la hizo sentir un poco halagada. La misma situación ocurrió en Tsunagakure. Después de todo, Gaara es joven y llegó al poder a toda prisa. Hay una gran cantidad de ninjas o familias en la aldea que no lo apoyan. Pero ahora la actitud ha dado un giro de 180 grados y se ha expresado directamente el apoyo. Yo, Tsunagakure, definitivamente puedo acabar con la mayor fuerza de la aldea. En ese momento, al ver que las cinco sombras casi estaban hablando, Jiraiya de repente dio un paso adelante y dijo en un tono muy solemne. Kages, si derriban al hombre enmascarado, por favor envíenlo al monte Minboku. Esta persona posee un poder maligno que puede destruir todo el mundo ninja. Debemos usar el poder inmortal del monte Minboku para purificarlo por completo. Grieta. La grieta en el centro de la mesa redonda se ensanchó de repente, y la atmósfera en toda la sala de discusión empeoró, volviéndose extremadamente deprimente y pesada. Al escuchar que Jiraiya iba a enviar al hombre enmascarado Miaomu, el aura pacífica original de las cuatro sombras desapareció en un instante. El poder frío y frío estalló de repente. Okage. ¿Es esta tu petición para Konoha? Onoki frunció el ceño y miró a Tsunagakure con severidad. Con su voz baja e interrogativa, reprimió la ira que estaba a punto de estallar. Él nunca lo aceptaría. El hombre enmascarado capturado fue enviado al monte Minboku. ¿Cuál era la diferencia entre esto y el poder de longevidad del hombre enmascarado que era exclusivo de la villa Konoha? Mucho antes de que comenzara la conferencia de las cinco sombras, las cinco personas llegaron a un acuerdo sobre la propiedad del hombre enmascarado. Una vez capturado el oponente, será colocado en la capital del reino de la hierba y será custodiado conjuntamente por personas de las cinco aldeas ninja principales. De repente, Jiraiya de Konoha mencionó esto. No sólo Onoki estaba enojado, sino que los tres cuartos Raikage también estaban muy enojados. Porque los cuatro se sentían como si Konoha los estuviera engañando. Al ver que la ira de las cuatro sombras se estaba volviendo cada vez más incontrolable, Tsunade rápidamente explicó. Esta es la profecía del gran sapo sabio del monte Minboku. Si estamos de acuerdo o no, lo decidiremos naturalmente los cinco después de discutirlo. Konoha no puede tomar la decisión sola. Ella no lo negó directamente ni apoyó a Jiraiya. En cambio, decidió culpar a las cuatro sombras por este asunto problemático. Tsunade no quiere tener conflictos y distanciamientos con Jiraiya debido a sus diferentes elecciones. Augei. El irascible cuarto Raikage golpeó la mesa con fuerza, haciendo que toda la mesa redonda fuera aún más frágil. H.M.P.H. ¿De qué están discutiendo todavía? Este es un asunto que nos pertenece a nosotros los humanos, no a esas bestias invocadoras. No está claro si existe un hombre enmascarado, la llamada fuerza maligna que puede destruir todo el mundo ninja. Pero incluso si lo hubiera, nuestros cinco países principales y cinco aldeas ninja principales aún pueden lidiar con él. El cuarto Raikage, con ojos siniestros, miró a Jiraiya. No te preocupes por el hombre enmascarado, monte Minboku. Así es. No es necesario que el monte Minboku se preocupe por la seguridad del mundo ninja. Podemos protegerlo naturalmente. Onoki se levantó lentamente de su asiento y miró a Jiraiya con ojos extremadamente severos. Creo que no es una buena señal que las bestias invocadoras dicen los asuntos humanos. Sabes, el mundo ninja es el mundo ninja humano, y nosotros somos los amos de este mundo. No somos sólo una bestia ignorante. Onoki. No debes usar palabras tan vulgares para insultar al gran sapo sabio. Jiraiya replicó inmediatamente, luciendo muy enojado y lleno de advertencia en su tono. En su corazón, el monte Minboku es su segundo hogar. Las bestias invocadoras allí también son equivalentes a sus parientes. Casi todas sus habilidades son enseñadas por el monte Minboku. A nadie se le permitirá blasfemar e insultar al monte Minboku. Jiraiya miró a las cinco figuras que estaban sobre la mesa, con rostro solemne, y presentó muy solemnemente. El gran sapo sabio ha vivido desde la antigüedad hasta el presente. Sus ojos ancianos pueden ver el pasado, el presente y el futuro. Las predicciones que hizo se han cumplido una tras otra, y nunca ha habido un error. Lo que es aún más raro y valioso es que el gran sapo sabio podría haber trascendido el mundo, pero siempre está preocupado por la paz y la seguridad del mundo ninja, y ha estado protegiendo silenciosamente al mundo ninja en la oscuridad durante miles de años. Jiraiya parecía angustiado. ¿Sabías que el gran sapo sabio ha evitado varias crisis en el mundo ninja? Sin él, todo el mundo ninja habría sido destruido hace mucho tiempo. No sólo no crees en las profecías del gran sapo sabio, sino que además insultas al gran sapo sabio de esta manera. Esto es simplemente demasiado. El gran sapo sabio, que está lleno de compasión y se preocupa por la seguridad del mundo ninja, nunca debería ser tratado así por ti. Era como un peregrino extremadamente devoto, alabando el objeto de su fe y diciendo con firmeza. Humanos. Deberían haber aceptado la guía del gran sapo sabio. Sólo su profecía puede traer verdadera paz al mundo ninja. El gran sapo sabio es un sabio con gran amor en este mundo, y un hombre sabio que puede llevar el evangelio al mundo confundido. Después de que las palabras de oración de Hiraiya terminaron, la atmósfera en el campo de repente se volvió silenciosa, y se pudo escuchar caer un alfiler. A excepción de Naruto, que tenía una relación cercana con el monte Minboku, todos los demás miraban a Hiraiya como un creyente fanático con expresiones extremadamente incrédulas. Incluida Tsunade Ime, que cree que conoce muy bien a su mejor amiga. Nadie esperaba que Hiraiya, conocido como Sanin y poseedor de una poderosa fuerza de nivel Kage, realmente considerara las palabras de un sapo como Kage gao como verdad. Toda la persona parecía haber sufrido un completo lavado de cerebro y consideraba a una bestia como la salvadora del mundo ninja. Hiraiya, ¿tú? Tsunade giró lentamente la cabeza y miró la palabra desconocida Hiraiya con los ojos muy abiertos. Abrió la boca y quiso decir algo, pero no sabía por dónde empezar. Ella realmente no esperaba que su mejor amiga de décadas tuviera ese lado. Suele ser descoordinado y extremadamente rebelde, pero al menos como compañero, sigue siendo muy fiable y digno de confianza. Pero ahora, es realmente difícil para Tsunade aceptar que un animal como Gamamaru sea considerado el objeto de su mayor respeto y creencia. El mundo ninja es definitivamente el mundo ninja para los humanos. El desarrollo y las decisiones humanas nunca deberían ser interferidas por un sapo. ¿Pasaste tanto tiempo con Summoningmon que olvidaste tu identidad humana? Onoki se burló con desdén. Al ver el estado actual de Hiraiya, su ira anterior desapareció de inmediato. Para este tipo de persona que parece vivir en su propio mundo, ninguna cantidad de ira o palabras pueden despertarlo. Esto no tiene nada que ver con la identidad. Mi corazón es tan claro como un espejo. Mis ojos han sido testigos de la compasión y la sabiduría del gran sapo sabio. El mundo ninja y la humanidad realmente necesitan la guía de la profecía del gran sapo sapo. La firme voluntad y los pensamientos sinceros de Hiraiya se transmitieron claramente a todos los presentes a través de sus palabras. Pero lo que no sabía era que el contrato de sangre de invocación en su alma, que pertenecía al Mount Minboku, brillaba en rojo. Okage. ¿Cuál es tu actitud en Konoha? ¿Apoyas la propuesta de Hiraiya? El cuarto Raikage ahí, sin mirar a Hiraiya, le pidió directamente a Tsunade que expresara su actitud. Es mejor que los cinco expresemos directamente nuestra posición y la minoría obedecerá a la mayoría. Tsunade todavía no respondió directamente, insistiendo con esta pregunta que estaba destinada a ser problemática nuevamente. Bufido. Raikage frunció los labios, sabiendo naturalmente la excusa de Rokage, pero por el bien de la situación general, no la señaló. Luego declaró directamente su posición. En nombre de la aldea Raikage y el país del trueno, no aceptó enviar al hombre enmascarado al Monte Minboku. Apoyado. 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 Onoki, Terumime y Gaara rápidamente asintieron de acuerdo con la decisión de Raikage. Entonces, las cuatro sombras centraron su atención en el Okage. Al ver esto, Tsunade se enfrentó a Jiraiya, quien lo miraba expectante. Extendió sus manos y dijo impotente. Jiraiya, ya ves. Yo solo no puedo cambiar la decisión final, así que, ella miró a Jiraiya, miró rápidamente las cuatro sombras y pronunció dos palabras. Apoyado. Tsunade. Tú. Jiraiya obviamente no podía aceptar este resultado. Señaló a Tsunade con su mano derecha y luego señaló a las otras cuatro sombras una por una. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Por qué no puedes pensar más en la paz en el mundo ninja? Hay tipos egoístas como tú en el mundo ninja. Solo la paz puede, Jiraiya. El agudo grito de Tsunade interrumpió las continuas palabras de Jiraiya. No podía permitir que Jiraiya, un shinobi de Konoha, dijera más palabras ofensivas e irrespetuosas hacia estos cuatro seres que eran a la vez sombras y gaimyo. Como la discusión está casi terminada, salgamos primero, Onoki negó con la cabeza, miró a Jiraiya con una mirada divertida y no pudo persuadirlo en absoluto, luego se levantó y se fue con sus subordinados detrás de él. Raikage Ai, Gaara y Teruninei también saludaron y abandonaron la sala de reuniones uno tras otro. Deben regresar rápidamente a sus respectivas aldeas ninja inmediatamente para seleccionar a los ninjas de élite para llevar a cabo esta misión. Solo necesitan esperar la notificación de batalla de lo Kage. Tsunade. ¿Por qué no me apoyas? Jiraiya preguntó enojado. No sabía por qué este compañero no lo apoyó al final. Jiraiya, ¿has estado en el monte Minboku nuevamente en los últimos días? Tsunade no quiso explicar nada, porque no tenía ningún sentido. ¿Por qué lo preguntas? De hecho, anoche me llamaron ante el gran sapo sabio. Jiraiya parecía aturdido. Aunque no sabía el propósito de la repentina pregunta de Tsunade, aún así respondió con sinceridad. ¿Es así, qué pasó? Jiraiya, primero acaba con el hombre enmascarado y luego hablaremos del resto. Después de darle órdenes a Kakashi y a la pequeña Sakura, ella salió primero de la sala de reuniones, este anciano está muy preocupado por la seguridad de la humanidad y del mundo ninja, y ha estado esperando noticias mías. Está bien, eso es todo lo que podemos hacer por el momento, por supuesto que había una nueva profecía, por lo que el gran sapo sapo me convocó con tanto entusiasmo y, por primera vez, me acarició la cabeza con mucha amabilidad. En el momento en que ambos desaparecieron por completo, la sonrisa en sus labios desapareció inmediatamente y su rostro se volvió frío. Jiraiya aflojó sus puños apretados y aceptó de mala gana el gran sombrero que le presionó su compañero. Pensando en la escena de ayer, Jiraiya no pudo evitar sonreír de alegría. Tsunade sonrió y asintió, mirando a Jiraiya y Naruto, irse. Sin embargo, ahora informaré al gran sapo sabio de la decisión de las cinco sombras, está bien, adelante, Tsunade pensó en secreto por un momento, una mirada severa apareció entre sus cejas, y luego dijo con voz profunda, ya sea que lo envíen al monte Mimboku o no, debe ser capturado, ¿no? No se debería permitir que un tipo tan peligroso y asesino vuelva a perturbar el mundo ninja. Ella miró a Jiraiya con ojos suaves y una sonrisa en sus labios. Vamos. Regresemos a Konoha inmediatamente. Auge. ¿Todos estamos a favor de la paz en el mundo ninja, no? Después de que Tsunade se puso de pie, la enorme mesa redonda se rompió instantáneamente en pedazos. Ahora que sabes la verdad sobre todo, ¿qué vas a hacer, Sasuke? En una oscura base subterránea, los ojos escrutadores de Uchiha Obito miraron la espalda de Sasuke frente a él, que exudaba un aura extremadamente fría. El odio del clan Uchiha por el genocidio, y Nisan, Sasuke hizo una pausa por un momento, pero todavía no dijo la palabra Nisan. Además de la muerte de Uchiha y Tachi, buscaré venganza contra esas personas una por una. Ya sea Konoha o el hombre enmascarado, solo tienen un destino. La muerte. Sus ojos de repente estallaron en una coqueta luz rojo sangre, y un patrón de seis rayos apareció en las pupilas color sangre. El eterno manje Kim Sharingan florece silenciosamente. La enorme presión y el impulso que superaron a los expertos del nivel Kage estallaron desenfrenadamente en Sasuke. Grieta. La lápida de piedra frente a él no pudo soportar una fuerza tan poderosa y una grieta profunda apareció en la superficie, justo enfrente de los cuatro personajes Uchiha y Tachi. Al ver esto, Sasuke inmediatamente restringió su poderoso poder y el movimiento a su alrededor desapareció gradualmente. Así es. Ahora dominas por completo el poder del manje Kim eterno y te has convertido en uno de los seres más poderosos del mundo ninja. Uchiha obito detrás de él asintió y elogió. Hace un mes, trajo a Uchiha y Tachi ante Sasuke con solo un aliento restante. El loco que amaba a su hermano menor inmediatamente usó su propia muerte para ayudar a su hermano menor a activar estos manje Kim. Más tarde, Obito trasplantó los ojos de Uchiha y Tachi a Sasuke. Finalmente, este par de manje Kim eternos era único en el mundo ninja. Al sentir este poder abrumador, se sintió satisfecho y se lamentó en secreto de que todo su arduo trabajo no fuera en vano. Uchiha Sasuke será un peón al que le podrás dar un buen uso. ¿Ah, sí? ¿Sólo uno de ellos? Sasuke se giró lentamente y miró a Obito. Su voz era extremadamente fría y llena de fuerza. Ahora poseo el máximo poder del clan Uchiha, una existencia comparable a Uchiha Madara y Senjuas y Dama. ¿Quién más en este mundo tiene el poder de igualar al eterno manje Kim? Tenía una mirada arrogante en su rostro, como si estuviera diciendo algo muy natural. No subestimes a Uchiha, eres un farsante. Amaterasu. Sasuke atacó de repente a Obito, sus ojos escarlatas apuntaron a la máscara de vórtice en la cara de Obito, y una llama negra se encendió instantáneamente. Pero no hay huevos. Las llamas negras seguían ardiendo en el vacío, incapaces de dañar a Obito, quien ya estaba hueco. HMPH. Control de llamas. Al ver las llamas de Amaterasu, fue completamente incapaz de dañar al hombre enmascarado de un solo ojo. Sasuke inmediatamente usó otra técnica de pupila para controlar las llamas negras y extinguirlas rápidamente. Eres realmente muy fuerte ahora, pero no puedes ser demasiado engreído. Uchiha Obito dijo con voz profunda y en el tono de un anciano. Hay dos personas muy poderosas en este mundo ninja. Uno soy yo, naturalmente. El otro es el hombre enmascarado. Si vas a buscar venganza con una actitud tan vanidosa y arrogante, tu destino no será diferente al de tu hermano. Sasuke en este mundo apenas ha experimentado batallas decentes desde que dejó el lado de Orochimaru. No luchó contra Irta y Skidder B, ni luchó contra Raikage en el torneo Okage, ni tampoco mató a Shimura Danzme el mismo. Incluso la batalla fraternal con Uchiha y Tachi no tuvo lugar. Sin luchar, no habría palizas. Como resultado, después de obtener un poder sin precedentes, el orgullo y la arrogancia originales en su corazón también se expandieron drásticamente. Una versión mejorada del Sunni Pillar. Él siente que es muy bueno y nadie puede ser su oponente Uchiha Sasuke. H.M.P.H. No subestimes a Uchiha. Ya que dices que eres tan poderoso, tienes la capacidad de aliviar este estado extraño y luchar contra mí de frente. Sasuke miró a Uchiha Obito con una mirada desdeñosa e indiferente, la arrogancia y el escrutinio en sus ojos eran extremadamente fuertes. Ahora las cinco sombras se están preparando en secreto para enfrentarse al hombre enmascarado. Te sugiero que te ocupes primero del hombre enmascarado y luego te vengues de Konoha. Después de todo, nadie en Konoha es tu oponente en este momento. Pero el hombre enmascarado es extremadamente difícil de enfrentar. Uchiha Obito ignoró la invitación de Sasuke a pelear y en su lugar ofreció su propio consejo. No te toca a ti, a un tipo con poderes de intriga como tú, dictar mis asuntos. Toca, 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 Sasuke caminó en dirección a la salida. Al pasar junto a Obito, se detuvo un momento y le susurró al oído. No pienses en interferir con mi voluntad, ten cuidado, te mataré, luego continuó avanzando y pronto abandonó esta base subterránea. De principio a fin, Obito nunca tuvo fluctuaciones emocionales debido a la amenaza de Sasuke. Susurro, susurro, el zetsu negro, cubierto de negro azabache, emergió silenciosamente del suelo de lado. Mirando hacia la dirección en la que se iba Sasuke, preguntó con una sonrisa siniestra. ¿Crees que Sasuke, quien posee el eterno manje Kim Sharingan, puede rivalizar con el hombre enmascarado? Como reencarnación de Indra en esta generación, le resultó difícil juzgar qué tan poderoso era Sasuke en este momento. Black Zetsu cree que cuando Uchiha Madara, quien también es la reencarnación de Indra, posea el eterno manje Kim, su fuerza inevitablemente superará a la de Nagato, quien no puede ejercer el verdadero poder del Rinnegan. Sólo cuando los seis caminos se unen, el Rinnegan puede mostrar su aterrador poder. Nagato dividió el poder del Rinnegan en seis partes, lo cual fue un desperdicio de recursos. Pero este también es un plan entre él y Obito. Si a Nagato no le vuelan las piernas, con Nagato intacta y con el poder de los seis caminos, Obito tendrá dificultades para controlar al oponente. No puedo decirlo, después de todo, nunca he visto el poder del Susanoo completo, aunque este chico es arrogante y extremadamente arrogante, su talento de lucha es bastante bueno. Debería estar calificado para luchar contra el hombre enmascarado. Obito negó levemente con la cabeza y luego le preguntó al Zetsu Negro que estaba a su lado. ¿Cómo fue todo? Jie, jie, jie. Zetsu Negro soltó una carcajada siniestra, y los pequeños ojos de Wandouli se llenaron de la luz de una conspiración exitosa. No te preocupes, yo haré el trabajo. Ahora, con nuestra promoción secreta, las cinco sombras han celebrado una conferencia de las cinco sombras en el país de la hierba esta mañana. Los cinco países principales y las cinco aldeas ninja principales han decidido arrestar al hombre enmascarado. Uchiha Obito frunció los labios con desdén, sin mostrar ningún interés en la llamada inmortalidad. Pensando en esto, su ojo izquierdo debajo de la máscara brilló con una luz fría en las ondas púrpuras. ¿Cómo te atreves a soñar con la inmortalidad y disfrutar para siempre de la vida lujosa que trae el poder? Hoy en día, muchos de los nuevos aristócratas ninja en los cinco países principales han sido reemplazados por Zetsu Blanco. Están promoviendo secretamente planes para rodear y suprimir a los hombres enmascarados. Mientras el proyecto Tsuki no me tenga éxito, en el mundo de Infinite Tsukuyomi, no quedará nada para ti. No. La técnica de transformación del clon del Zetsu Blanco es muy poderosa. Transforma a un ninja de cada aldea ninja. No pueden ver a través de ella en absoluto. Sin mencionar la inmortalidad, incluso si quiero diez lins, es sólo una cuestión de pensamiento. Zetsu Negro estaba un poco confundido en cuanto a quién le pasó la información a Tsunade. Ellos eran los únicos que deberían haber estado cerca de esa batalla y presenciar todo el proceso con sus propios ojos. Uchiha Obito ya ha decidido que sólo observará en secreto y no participará en la batalla entre los dos bandos. Originalmente quería transmitir en secreto los detalles de la batalla entre la gente enmascarada y la organización Akatsuki a cada aldea ninja, pero descubrí que el ocaje ya tenía información extremadamente detallada del campo de batalla en sus manos. Sólo ellos saben de qué es capaz cada miembro de la organización Akatsuki. HMPH. Una vez que los ninjas se convierten en la clase dominante, también comienzan a volverse corruptos y llenos de deseos poco realistas, no importa quién gane o pierda, ambos lados serán muy poderosos contra él. Tal vez también pueda aprovechar las grandes pérdidas de las cinco grandes aldeas ninja para capturar rápidamente a la bestia con cola. No sospeches, debería haber otras existencias que también quieran usar la ayuda de las cinco grandes aldeas ninja para eliminar al hombre enmascarado. El zetsu negro volvió a reír siniestramente y dijo en un tono relajado. La gente poderosa y los nobles de estos grandes países y aldeas ninja ya tenían la idea de capturar al hombre enmascarado. Yo solo di un ligero empujón para poner en práctica sus ideas rápidamente, no notaron nada inusual y, Obito asintió con satisfacción y luego preguntó. No importa quién sea, solo tenemos que escondernos en la oscuridad. Dejar que estas personas muerdan a los perros consumirá en gran medida la vitalidad del mundo ninja. La capital de la Nación del Fuego y antigua residencia del ministro de finanzas. Después de varias horas de viaje, Tsunade y su grupo finalmente regresaron a la capital antes del anochecer. Actualmente, pasa la mayor parte de su tiempo en la capital manejando asuntos administrativos. Konoha está a cargo de Nara Shikaku. Tsunade-sama, has vuelto, Shizune saludó suavemente, caminó detrás de Tsunade y tomó la ropa de la inyo que se había cambiado. Shizune, ¿cómo te va con la técnica secreta de tu clan Kato? ¿La técnica de espiritualización? Tsunade sabía que él, un pequeño seguidor, siempre había tenido el deseo de recrear el poderoso poder de la técnica espiritualizada del clan Kato. Es solo que este ninjutsu tan extraño es muy difícil de practicar. Incluso después de más de 10 años de práctica, Shizune nunca ha podido dominar con éxito la técnica espiritual. Desde los registros de Konoha, solo Kato dan dentro del clan Kato lo ha cultivado con éxito. Hasta cierto punto, la técnica de espiritualización es más difícil de cultivar que el dios del trueno volador. Tsunade-sama, todavía no he comenzado, Shizune sacó la lengua y dijo un poco avergonzado. Todavía no he descubierto los métodos de entrenamiento registrados en los pergaminos de ninjutsu. Cuando pensó en los diversos métodos de cultivo misteriosos y confusos registrados en el pergamino, se sintió mareada. A pesar de que tenía las notas dejadas por su kyo como referencia, todavía estaba confundida y confundida. El pergamino dice que los practicantes de la técnica de espiritualización comprenderán sus principios si pueden entenderla. Si no pueden entenderla, no tienen el talento para practicar este ninjutsu. Un poco de angustia y desgana se reflejó en el rostro de Shizune. Al principio pensó que era solo un ninjutsu. No importa lo mágico y difícil que sea practicarlo, solo necesita tiempo para pulirlo. Un día, podrá dominar la técnica de espiritualización como su tío. Pero la cruel realidad la obligó a aceptar que no estaba calificada para practicar la técnica espiritual, bueno, Tsunade reflexionó por un momento y frunció el ceño ligeramente. Entonces, después de tantos años de investigación, ¿cuánto sabes sobre el alma? Después de todo, la técnica de espiritualización es un ninjutsu en el que el alma se separa del cuerpo y se utiliza para atacar. Naturalmente tendrá alguna participación en el alma. Tsunade-sama, aunque no he podido aprender la técnica de espiritualización, al menos he ganado un poco. Puedo sentir la existencia de las almas. Shizune colgó con cuidado la ropa del ainyo en la percha y luego caminó hacia Tsunade. Tsunade-sama, ¿ha sucedido algo? Su rostro no luce muy bien, ¿le puedo ayudar en algo? Tsunade se dio la vuelta y miró a Shizune, su expresión solemne y seria. Shizune, ¿puedes detectar la extrañeza en el alma humana? Esto, Shizune dudó, pero inmediatamente caidó. Tsunade-sama, por curiosidad, he explorado las almas de varios amigos. Los resultados finales no son diferentes de mi propia alma. Entonces, no sé si puedo detectar la extrañeza en las almas de otras personas, entonces, ¿entre los amigos que has investigado, ¿hay alguno que haya firmado un contrato con su morningmon? Los ojos de Tsunade estaban enfocados, con una mirada solemne en su rostro. Miró fijamente a su pequeño seguidor, y el aura majestuosa traída por la enorme presión y poder del nivel Kage en su cuerpo estalló inconscientemente. Desde la conferencia de las cinco sombras, Hiraiya se comportó de manera tan anormal que tuvo que poner sospechas sobre el gran sapo-sapo. Ella dudaba aún más de que el Bosque Shigu, que también es uno de los tres lugares sagrados, le permitiera afectar su voluntad sin saberlo. Mientras sean seres humanos normales, su voluntad nunca será ni deberá ser influenciada por un animal. Pero hoy, la actitud de Hiraiya era como la de un creyente fanático, adorando a un sapo como un verdadero dios, lo que hizo que Tsunade sintiera un profundo escalofrío. Nunca había dudado antes de las tres tierras sagradas. Pero ahora, debido a la actuación de Hiraiya y al aumento de su propio poder, tuvo que instintivamente comenzar a dudar de las intenciones y propósitos de los tres lugares sagrados. Tsunade recordó rápidamente en su mente una serie de eventos entre Susanin y los tres lugares sagrados a lo largo de los años. Inmediatamente, descubrieron que, aparte de invocar a la bestia invocadora cada vez que peleaban, los tres nunca habían vuelto a interactuar con ella. Y ni hablar de pagar por ello. Las bestias invocadoras en los tres lugares sagrados son como buenas personas mayores que arriesgan sus vidas para trabajar para ellos en vano. Aunque hay algunas relaciones que no se pueden medir únicamente por intereses. Pero con el estado actual de Tsunade, no puede permitir ninguna existencia desconocida o existencia que pueda amenazar su propia seguridad. Ella comenzó a pensar y a preguntarse por qué las tres tierras sagradas tenían que trabajar tan duro para ayudar a Sanin sin ninguna recompensa. Incluso ese viejo sapo que dice tener la capacidad de predecir el futuro, ¿por qué está tan preocupado por la situación en el mundo ninja y sigue interviniendo? Es realmente desconcertante e increíble que, siendo extraterrestre, piense tanto en otro grupo étnico. Tsunade sama, ninguno de ellos posee una bestia de invocación, por lo que probablemente no han firmado un contrato de invocación, Shizune llamó rápidamente a Kain con un tono decidido. Bueno, Shizune, por favor ayúdame a detectar mi alma. Ve si hay alguna diferencia con los resultados de tu detección anterior. Tsunade ordenó con una mirada seria en su rostro. Tsunade sama. ¿Sospecha que la técnica de invocación tiene defectos o peligros ocultos? Shizune estaba un poco sorprendida. Aunque ella no tenía una bestia invocadora, había muchos ninjas en Konoha que tenían bestias invocadoras. Tsunade se levantó de repente y caminó hacia la puerta con decisión. Ella sabía que había una bestia invocadora canina en Kakashi, y podía saber el resultado final simplemente dejando que Shizune investigara. Sí. Tsunade sama, lo comprobaré de inmediato. Ah, ¿sí? ¿Qué pasa? Runa. Es una marca sangrienta similar a la runa de sellado. Si la técnica de invocación realmente tiene peligros ocultos, definitivamente será un gran factor de inseguridad para la aldea. Tsunade gritó, despertando al pequeño seguidor que estaba en shock y pánico. ¿Eh? ¿Esto es todo? Sea específico o no, es fácil de verificar. Shizune parecía solemne e inmediatamente caminó detrás de Tsunade. Colocando sus manos, ya iluminadas por la luz azul del chakra, suavemente en ambos lados de su frente. Tsunade sama, tal vez esta es la marca que representa el contrato de invocación. Todo ninja que haya firmado el contrato de invocación debería tenerla, no pienses demasiado, es solo una suposición ahora, primero investiguemos un poco. Shizune frunció el ceño y pareció pensar en algo. Después de más de diez segundos, Shizune pareció haber descubierto algo y sus ojos se abrieron de repente. Luego cerró los ojos con fuerza y comenzó a explorar cuidadosamente su alma. Tsunade sama, efectivamente hay algo en su alma que ni la mía ni la de mis amigos tienen. Las cejas de Tsunade brillaron con ira, y su voz no tenía emoción y hacía preguntas. Vamos. Ve al vestíbulo y llama a Kakashi. Después de un rato, Kakashi llegó al vestíbulo principal con una mirada perpleja en su rostro y no pudo evitar murmurar en su corazón. Acababa de separarse del maestro Okage, ¿por qué lo llamó aquí tan rápido? Tsunade sama, ¿hay una misión urgente? Kakashi se acercó a Tsunade y vio que su mirada era extremadamente seria. Inmediatamente dejó de lado su aspecto casual y mostró las cualidades de élite de un verdadero ninja. No es nada grave, pero tengo algunas dudas sobre la técnica de invocación. ¿Quiero que vengas a verificarlo? Tsunade lo consoló suavemente y señaló a Shizune que estaba a su lado. Shizune explorará tu alma más tarde, no te resistas. No te preocupes, esto no verá tus recuerdos. Sí. Siempre estoy listo. Kakashi no ofreció resistencia. Como ninjas, es su deber ineludible cumplir cualquier orden dada por el maestro Okage. Empecemos, Tsunade asintió y le indicó a Shizune que comenzara a explorar el alma de Kakashi. Poco después de realizar nuevamente la misma operación, Shizune afirmó. Tsunade sama, efectivamente hay una marca de invocación en el alma de Kakashi, pero y su tono de repente se volvió vacilante y pesado. Sigamos hablando de la diferencia entre las dos marcas. Tsunade inconscientemente se sentó erulida, sin expresión alguna, pero comenzó a sentirse incómoda en su corazón. Pero la marca de invocación de Kakashi sólo existe en la superficie de su alma. Es muy débil y se puede eliminar fácilmente de forma unilateral. En cuanto a la marca de invocación de Tsunade sama, no sólo el color de la sangre es más oscuro. También está ubicada en lo profundo del núcleo del alma, como si estuviera firmemente incrustada en ella e integrada en un solo cuerpo. Una mirada de preocupación apareció en el rostro de Shizune, y continuó expresando su percepción de la situación. Esta maldita marca es incontables veces más fuerte que la de Kakashi y me da la ilusión de estar vivo. Parece que esta marca puede sentir todo sobre el alma en cualquier momento, e incluso destruir el alma, grieta. Después de escuchar el juicio final de Shizune, Tsunade no pudo evitar aplastar la taza de té en su mano. Su rostro estaba frío y una intención asesina brilló profundamente en sus ojos. Como líder supremo de un país y una aldea, su vida está en realidad en manos de una bestia invocadora. Aunque Katsuyu siempre ha sido muy dócil, no sólo no la lastimó, sino que también se ayudó mucho a sí mismo. Pero pase lo que pase, Tsunade no puede soportar tener su vida en sus manos. Kakashi. Tu bestia invocadora normalmente te brinda ayuda. ¿Necesitas un pago? Tsunade calmó rápidamente la agitación en su corazón y le preguntó a Kakashi. Después de cada invocación, necesito proporcionar a los ocho perros ninja comida o las necesidades diarias humanas que necesita su clan. Kakashi asintió y miró a Lokage con la misma expresión preocupada. Tsunade-sama. Jiraiya-sama se ve afectado sin saberlo por el monte Minboku debido al contrato de sangre de invocación. Según el juicio de Shizune, dado que el contrato de sangre de invocación puede controlar la vida y la muerte del contratista, existe una alta probabilidad de que también pueda controlar la voluntad del contratista de forma invisible. Tsunade asintió solemnemente. Ese debería ser el caso, de lo contrario, sería imposible explicar por qué Jiraiya cree tanto en el gran sapo-sapo. Aunque Kakashi ya tenía el resultado en mente, le resultó difícil aceptar este hecho cruel y extremadamente enojado después de escuchar la respuesta afirmativa de Tsunade. Un poderoso ninja de nivel Kage en Konoha fue hechizado por un sapo, y su voluntad y vida fueron controladas por la bestia. Hay que decir que esto es una tragedia y una enorme vergüenza para la humanidad. Incluso. No tiene ninguna duda de que si Konoha y el monte Minboku fueran hostiles, incluso el señor Jiraiya, que solía considerar a la aldea como todo, elegiría ponerse del lado del monte Minboku sin dudarlo. Tsunade-sama. ¿Se puede romper este contrato de sangre de invocación especial? Kakashi preguntó preocupado, aunque el maestro Okage no se volvió tan extraño como Jiraiya en ese momento. Sin embargo, este tipo de contrato, que conlleva enormes peligros ocultos, debe rescindirse lo antes posible para evitar problemas futuros. Especialmente ahora que Tsunade es el único líder de Konoha y la Nación del Fuego, tiene una posición fundamental y poder en todo el mundo ninja. Si alguien supiera que su vida estaba controlada por Summoningmon, sería un gran golpe para el prestigio y la identidad de Tsunade. Incluso. Una vez que Katsuyu tenga malos pensamientos, controlará directamente una quinta parte de las fuerzas y el poder humanos en el mundo ninja a través de Tsunade. Una amenaza así es simplemente demasiado grande. No te preocupes. El pergamino de invocación está en mis manos. En cuanto lo destruya, el contrato puede rescindirse. Tsunade agitó la mano y dijo con calma. Uh, eso es genial. No esperaba que la invocación tuviera peligros ocultos tan grandes. Shizune exhaló un suspiro de alivio, se dio una palmarita en el pecho y su pesado rostro se relajó. Afortunadamente, Tsunade-sama pudo eliminar el peligro oculto, de lo contrario, la posición suprema que acababa de ocupar podría volverse cada vez más inestable. Konoha y el país del fuego nunca permitirán que una persona controlada por Summoningmon se siente en una posición tan importante. Tsunade-sama. ¿Quieres cancelar el contrato de invocación firmado por los otros ninjas en Konoha? El tono de Kakashi era un poco vacilante. Después de todo, las bestias invocadas pueden desempeñar un papel vital tanto en el combate como en la recopilación de información. Suelen ser parte de la fuerza de un ninja. Si se pierde Summoningmon, la fuerza puede disminuir inevitablemente. No. Tsunade lo rechazó directamente. Un contrato de invocación general, al igual que tú, Kakashi, el contrato de sangre de invocación en tu alma no te afectará en absoluto. Quizás solo las fuerzas de bestias de invocación extremadamente poderosas como las tres tierras sagradas tendrán la fuerza y los medios para controlar a los contratistas a través de la marca de invocación. Kakashi asintió. Así debería ser. La fuerza y los métodos de la mayoría de las bestias de invocación son de hecho muy inferiores a los de los tres lugares sagrados. Hizo una pausa y luego preguntó. Tsunade-sama, ¿qué debemos hacer con Hiraiya-sama y Naruto? Dada la condición de Hiraiya-sama, puede ser difícil para él creer que su voluntad ha sido controlada por Myouki, cuando Kakashi pensó en la actitud de converso de Hiraiya en la conferencia de los cinco kages, no tenía esperanzas de persuadir a la otra parte a través de palabras. Las personas que viven en su propio mundo simplemente no pueden escuchar los consejos y las preguntas de los demás. Los asuntos de Hiraiya se dejan de lado por el momento y la conversación de hoy se limita a nosotros tres. La majestuosa mirada de Tsunade recorrió a Shizune y Kakashi uno por uno. Después de que ambos asintieran solemnemente, él continuó diciendo solemnemente. Se ha convocado la conferencia de los cinco kages, y lo más importante ahora es lidiar con el hombre enmascarado. El poder de Hiraiya y el monte Mimboku se pueden utilizar adecuadamente. Ahora que la flecha está en la línea, realmente deberíamos centrarnos en la persona enmascarada. El asunto del maestro Hiraiya sólo puede posponerse. Pero sea cual sea el método utilizado, no hay posibilidad de realización. Para mantener su propio gobierno, no tuvo más opción que hacer esto por el momento y no contarle a Kakashi y Shizune la verdadera situación. Si no se puede hacer nada, sólo le queda invitar a su segundo abuelo para que venga y solucione el problema, ella dijo antes que podía romper el contrato destruyendo el pergamino de invocación, por lo que naturalmente engañó a Shizune y Kakashi. Dado que ese viejo sapo confió en la profecía para traer al hombre enmascarado de regreso al monte Mimboku, naturalmente tiene algún propósito ulterior para el hombre enmascarado. Al ver sus espaldas desaparecer de la vista, su rostro se volvió completamente sombrío, casi goteando agua. Ksunade no buscaría activamente la muerte ni cuestionaría a Katsuyu sobre su descubrimiento de peligros ocultos en el contrato. Ksunade dio una última advertencia y pidió a Kakashi y Shizune que abandonaran ese tipo de salón. Simplemente no sé cómo reaccionaría el segundo abuelo cuando viera que se había convertido en una figura famosa en la Tierra del Fuego, en cuanto a cómo lidiar con este enorme peligro oculto, Ksunade aún no tiene ninguna idea ni idea. Este contrato de sangre de invocación especial sólo puede eliminarse con la muerte o cuando Katsuyu toma la iniciativa de eliminar la marca de sangre de su alma. Porque esto no es diferente a buscar la muerte. Entonces, puedes usar este poder. Espera hasta que el hombre enmascarado sea capturado, y luego ajusta cuentas con el monte Minboku. Está bien. Mientras lo sepas, recuerda la conversación de ahora. No se lo digas a nadie. Kakashi asintió con cara seria y dijo solemnemente. Había una mirada calculadora en las profundidades de los ojos de Tsunade, y una luz fría brilló. En este cerco y su presión del hombre enmascarado, el monte Minboku definitivamente enviará una cierta cantidad de fuerza para ayudar a Jiraiya. País de las aves. Una de las bases subterráneas de Orochimaru. Después de que Uchiha-Fen regresó del reino de la lluvia, dejó la aldea ninja del sonido con Orochimaru, Shenon y Beiliu. Llegaron a este lugar, la base subterránea en el reino de las aves. Como ingeniero civil en el mundo Okage, Orochimaru tiene innumerables bases subterráneas en todo el mundo ninja. La aldea ninja del sonido ha sido expuesta a los ojos de las principales aldeas ninja. Para evitar problemas y accidentes innecesarios, fue evacuada de inmediato. En ese momento, Uchiha-Fen se sentó con las piernas cruzadas sobre la cama de madera y lentamente dejó la copia del libro sellado que había arrebatado de la raíz. Después de un mes de entrenamiento, no solo dominó por completo la técnica del dios del trueno volador, sino que también aprendió con éxito la mayor parte del ninjutsu del libro de los sellos. Pero todavía hay dos ninjutsu que no ha practicado. Una de ellas es ocho puercas interiores. Como la técnica física más pura del Okage, se requiere una fuerte voluntad para entrenar el cuerpo paso a paso como Midui. Y esto debe practicarse con carne y sangre real. El clon de madera actual de Uchiha-Fen, aunque puede simular meridianos humanos y tejido de carne y sangre, es esencialmente solo una bola de poder espiritual de madera. No importa cuánto ejercicio hagas, no podrás mejorar la fuerza física de tu clon. Además, ocho puertas internas es esencialmente una técnica física que desbloquea las limitaciones del cuerpo físico y explota el poder físico con superintensidad. En cuanto a su clon de madera, no hay ninguna restricción y no hay ninguna explosión de superfuerza. En la opinión de Uchiha-Fen, el uso de las ocho puertas internas puede abrir las propias limitaciones y el potencial, lo que conducirá a un aumento explosivo del propio poder. Sin embargo, debido a su cultivo, las limitaciones y el potencial de su cuerpo físico continuarán desarrollándose a medida que su cultivo crezca. En comparación con Gui, su esencia vital está cambiando constantemente, las limitaciones de su cuerpo físico son cada vez más pequeñas y su potencial se desarrollará cada vez más. Incluso si practica las ocho puertas internas, el aumento de poder que puede liberar puede no ser tan exagerado como el de Gui. En cuanto a la técnica de espiritualización, Uchiha-Fen reflexionó por un momento y el método de cultivo de la técnica lingua le vino a la mente. Este ninjutsu puede ser muy difícil de practicar para muchas personas en el mundo ninja, pero para él, que tiene conciencia divina y su alma ya se ha transformado en un alma divina, es fácil de practicar. Usando la técnica de espiritualización, el alma puede abandonar el cuerpo y atacar al enemigo invisible. Para los ninjas comunes, es una técnica secreta muy afilada y extraña. Pero en opinión de Uchiha-Fen, este ninjutsu es inútil. No puede usar la técnica de espiritualización para matar personas cuya fuerza sea menor que la suya. También puede matar personas de forma remota e invisible. En la mayoría de los casos, aquellos cuya fuerza es similar o superior a la nuestra pueden ver o descubrir la existencia de las almas. Por ejemplo, el Rinnegan del clan Utsutsuki, uno de los seis caminos, tiene la capacidad no sólo de ver almas, sino también de sacar almas de los cuerpos humanos. Si usas tu alma para atacar a un enemigo así, es como si un bollo de carne golpeara a un perro, y nunca volverás atrás. Rinnegan puede describirse como la técnica de espiritualización Tianque. En el mundo del cultivo de inmortales, no hay monjes Yuanying ni monjes transformadores de espíritus que usen su Yuanying y Yuanzen para luchar con el enemigo. Si se produce algún daño será extremadamente difícil recuperarlo, e incluso puede que no se recupere nunca. Si ves el alma naciente desnuda o el espíritu naciente, no hay duda de que o bien el cuerpo físico ha sido destruido, o tienes que abandonar el cuerpo físico y correr por tu vida como loco. Si Uchiha Fen usa la técnica de espiritualización y causa daño a su alma, en este mundo ninja donde casi no hay recursos naturales ni tesoros terrenales, es simplemente imposible reparar su alma. Es posible que tu cultivo se detenga aquí y no puedas lograr ningún progreso. Los riesgos de usar este ninjutsu superarán con creces los beneficios. Si no sucede nada inesperado, no utilizará la técnica de espiritualización. Es hora de salir a caminar. ¡Bú! Al segundo siguiente, la figura de Uchiha Fen apareció en el laboratorio de esta base subterránea. Es la técnica del dios del trueno volador. Después de algunas ampliaciones y renovaciones, este laboratorio es casi el doble del tamaño del laboratorio Sound Ninja Village, cubriendo un área de casi mil metros cuadrados. Estaba lleno de diversos equipos experimentales y extrañas criaturas inexplicables. El aire estaba impregnado de un penetrante olor a sangre, y todo el laboratorio parecía malvado y sangriento. ¿Cómo va el experimento? Uchiha Fen caminó lentamente hacia Orochimaru y los demás. Habían dicho antes que el experimento había avanzado mucho, pero ahora lo esperaban con ilusión. ¡Jojojo! Fen-kun, te estás volviendo cada vez más competente en el uso de tu técnica del dios del trueno volador. Orochimaru giró la cabeza y se lamió las comisuras de los labios con su larga lengua. Sus pupilas doradas brillaron con un color inexplicable mientras miraba Uchiha Fen. El progreso del experimento es bastante bueno. El problema de la reproducción biológica ya está resuelto, pero Chakra todavía tiene algunas deficiencias. Le entregó la criatura con forma de gusano en la mesa de operaciones, que tenía aproximadamente el grosor del brazo de un bebé, frente a Uchiha Fen. Esta criatura está basada en el majestuoso león de la caverna Ritchi de la Invocación de Orochimaru. El cuerpo es del color de la carne y la sangre, y no hay piel en la superficie del cuerpo. Sólo hay una parte bucal inusualmente feroz en la parte superior. Muy similar a las larvas alienígenas, parece extremadamente malvado y cruel. Chirrido, chirrido, chirrido. Las larvas emitieron un agudo relincho y abrieron sus piezas bucales, dejando al descubierto unos dientes extremadamente acilados. Aunque esta larva parece muy enérgica y saltarina, su vida útil esté sólo un minuto. PFFF. Uchiha Fen mató directamente a las larvas con una espina de madera, pero no hubo ningún cambio en los puntos de cultivo en el panel de cultivo. No. Tienes que seguir trabajando duro para que la cantidad de chakra en esta criatura alcance al menos el nivel genin. No te preocupes, mientras nos demos un poco más de tiempo, chakra se puede estabilizar. No olvides el manje Kim Sharingan que me pertenece entonces. Bailey Uru dejó el bisturí en su mano y dijo en un tono extremadamente seguro. Como ser que puede crear bestias de Invocación de nivel KG, es sólo cuestión de tiempo antes de que pueda crear una criatura que cumpla con los requisitos del hombre enmascarado. Si no fuera por los dos chicos, Orochimaru y Shen-nong, que siempre trabajan duro y no trabajan duro, ahora habría cumplido con los requisitos del hombre enmascarado. Una vez que obtiene el manje Kim Sharingan, puede completar verdaderamente la técnica onimera. Los cinco límites de herencia de sangre se perfeccionan y logra la verdadera inmortalidad. Él mismo no sabía lo poderosa que era la técnica Kiyaro cuando terminó. Quizás sea sólo una herencia de sangre más de lo que es ahora, o tal vez pueda lograr una verdadera transformación. El corazón de Beiru se sentía como la garra de un gato arañando, queriendo obtener el manje Kim Sharingan inmediatamente para verificar su suposición. Una vez completado el experimento, tu recompensa naturalmente no quedará atrasada. Uchiha Feng respondió con calma. De todos modos, el manje Kim Sharingan no le servía de mucho. ¡Ja ja ja! Sólo espera mis buenas noticias. Al escuchar nuevamente la promesa del hombre enmascarado, Beiru se sintió muy feliz. ¿Zenjun, planeas salir? Los ojos de Orochimaru estaban fijos en Uchiha Feng, con un color desconocido en lo profundo de sus ojos. Sí, hay algo que hacer. Si tienes algo que decir o si el experimento ha avanzado mucho, puedes hacérmelo saber. Uchiha Feng talló una runa de sellado en la mesa de operaciones. Simplemente infunde esta runa con chakra y lo sentiré. ¡Jo jo jo! Es algo similar a la marca del dios del trueno volador. Orochimaru escaneó las runas en la mesa de operaciones y luego miró la marca del dios del trueno volador no muy lejos. Aunque eran similares, había diferencias obvias. Uchiha Feng no tiene intención de explicar las diferencias específicas. Luego, sin quedarse más tiempo, utilizó la técnica del dios del trueno volador para abandonar la base subterránea. Beiru inmediatamente continuó el experimento, mientras Orochimaru y Shenon se miraban en secreto, mostrando una extraña sonrisa silenciosa. Tres días después, Uchiha Feng dejó yunokumi con una mirada deprimida. El propósito principal de su aparición esta vez era matar al dios malvado en este mundo. Al menos podría ganar 10,000 puntos de cultivo y no podía dejarlo ir. Pero no sé si es por la muerte de Idan, o si algo ha cambiado en el mundo más de 10 años después que Uchiha Feng no sabe. Usó su conciencia espiritual para buscar durante tres días enteros en el reino de Tan, pero no pudo encontrar ningún rastro del dios maligno ni de sus seguidores. Al final no tuvo más remedio que darse por vencido. Luego, planea encontrar el pasaje Tierra-Luna y echar un vistazo a la luna. Por cierto, planea llevar el enorme Tenseigan en su bolso. En este mundo paralelo, básicamente no hay nada más que hacer, y los recursos que deberían obtenerse están casi todos disponibles. Mientras espera que se creen las criaturas necesarias, está listo para regresar al mundo original. ¿Eh? Justo cuando Uchiha Feng estaba a punto de irse, sintió que las runas que había dejado en el país de los pájaros fueron tocadas. ¿Hay un nuevo avance en el experimento? La expresión de Uchiha Feng se animó y luego desapareció instantáneamente. En la Tierra de los Pájaros, en el centro del salón de la base subterránea de Orochimaru. Se trata de un espacio subterráneo transformado a partir de una enorme cueva subterránea, con una superficie de casi miles de metros cuadrados. Ahora. Parece que el tiempo se ha vuelto extremadamente lento. Buu. La figura de Uchiha Feng se solidifica gradualmente desde el espacio y está saliendo del estado del dios del trueno volador. Silbido. En ese momento. Dos figuras aparecieron de repente detrás de él como si se teletransportaran. Inesperadamente, dos manos fueron impresas en sus hombros izquierdo y derecho respectivamente. En este periodo de tiempo extremadamente corto, las dos personas que repentinamente aparecieron detrás de Uchiha Feng, y cuando imprimieron sus manos derechas en él, sus manos izquierdas atacaron casi al mismo tiempo. La persona de la izquierda tiene cabello plateado y una expresión extremadamente fría en su rostro. Sus ojos rojos son bastante delgados y emiten una luz fría asombrosa. Vistiendo la armadura laminada azul verde de la era Sengoku, la superficie del cuerpo es como vidrio roto, cubierto de pequeñas grietas. Es Senjuto Birama en estado de reencarnación del mundo impuro. Corte del dios del trueno volador. Sostuvo un cuna y brillante en su mano izquierda y apuñaló a Uchiha Feng en la espalda como un rayo. Bombas de papel en tándem. Al mismo tiempo, después de retirar gradualmente la mano derecha que presionaba el hombro izquierdo de Uchiha Feng, se reveló un talismán detonante debajo que había comenzado a encenderse. Y el otro lado. La persona de la derecha naturalmente usó la técnica del dios del trueno volador, y de repente apareció Namikaze Minato detrás de Uchiha Feng. También en el estado de reencarnación del mundo impuro, envuelto en chakra dorado brillante, está el modo chakra de nueve colas. Además, las pupilas agrietadas de los ojos tienen forma de cruz y aparece una sombra de ojos roja en ambos lados de los ojos. Se ha activado el modo sabio. Sello de los cinco elementos del arte sabio. En la parte superior de los cinco dedos de la mano izquierda del Namikaze Minato, aparece un chakra dorado que late como una llama, exudando un fuerte poder de sellado. Casi tan pronto como el kunai de Senjuto Birama apuñaló al hombre enmascarado en la espalda, lo presionó con fuerza sobre la espalda del otro. De repente, una gran runa negra retorcida, centrada en su mano izquierda, se extendió rápidamente a toda la superficie del cuerpo del hombre enmascarado. Ya sean Namikaze Minato o Senjuto Birama, ambos tienen una velocidad de reacción nerviosa extremadamente pervertida. Es más, ya habían preparado sus propios movimientos en esta sala subterránea. Aprovecha el momento en que el hombre enmascarado sale del estado de dios del trueno volador y su cuerpo se solidifica gradualmente, en menos de una décima de segundo, y golpea al oponente con la velocidad del rayo. Pero el ataque aún no ha terminado. Vi una barrera de cubos blancos que venían casi uno tras otro. Escape de polvo técnica original de pelado del reino. Onoki, que había estado esperando arriba durante mucho tiempo, abrió la barrera blanca entre sus manos, cubriendo al hombre enmascarado, Namikaze Minato y Senjuto Birama. El ataque largamente planeado por las tres personas fracasó y sólo pasó una quinta parte de segundo. Ahora. La figura de Uchiha Feng se solidificó por completo y salió del estado del dios del trueno volador del espacio. Grieta. El kunai de Senjuto Birama lo golpeó fuerte en la espalda. Este ataque con suficiente poder monstruoso atravesó inmediatamente la pared de lingotes de madera en la superficie de su piel con un agujero afilado. Estaba a un poquito de perforarla por completo. Los logros de poder mágico del segundo Okage son obviamente superiores a los de Tsunade. Aunque no logró atravesar la defensa de la superficie de Uchiha Feng, la fuerza repentina y enorme hizo que su cuerpo se tambaleara. De malera. La expresión de Uchiha Feng cambió, e inmediatamente convirtió su cuerpo en malera, aumentó su defensa y entró en modo combate. Al mismo tiempo, la capa de cristal verde dañada en la superficie del cuerpo fue restaurada a su estado original en un instante. En ese momento, el sello de cinco elementos colocado en su espalda por Namikaze Minato comenzó a tener efecto. El sello de cinco elementos liberado por la fusión del chakra Senju y el chakra de nueve colas es casi cien veces más fuerte que los utilizados por los ninjas comunes. Pero no hay huevos. Con el poder espiritual en el cuerpo de Uchiha Feng y sus magníficos logros en técnicas de sellado, intentar sellar la energía en su cuerpo es simplemente una fantasía. El sello de los cinco elementos ha sido liberado. Con un movimiento de su consciencia, de repente invirtió el sello de los cinco elementos, desintegrando instantáneamente las runas de sellado negras que aparecieron detrás de él. Todas las runas oscuras y retorcidas se disiparon rápidamente en la nada como si se desvanecieran. Al mismo tiempo, la mano derecha de Namikaze Minato que estaba presionando su espalda rebotó de repente con una fuerza de choque. Grieta. El kunai que presionaba contra la espalda de Uchiha Feng también se rompió en dos pedazos en un instante. Actualmente. Solo han pasado tres quintas partes de segundo. Guau, la, la. En ese momento, el talismán detonante en su hombro izquierdo envió una explosión de fluctuaciones espaciales y comenzó a convocar una gran cantidad de talismanes detonantes que estaban a punto de detonar. ¡Bum, bum, bum! Al momento siguiente, el talismán detonante explotó. Cuando un talismán detonante explota, se invocará otro talismán detonante. Sin parar, casi infinitamente. La explosión solo se detendrá si el objetivo queda reducido a cenizas. A medida que más y más símbolos detonantes explotaban, el cuerpo de Uchiha Feng temblaba continuamente. Los cristales verdes engrosados en la superficie del cuerpo comenzaron a aparecer grietas bajo el impacto de temperaturas cada vez más altas y la intensidad de la explosión. En este momento, el, Sejuto Birama y Namikaze Minato están envueltos en una barrera de cubo blanco, y la luz ha alcanzado el nivel máximo. Grieta. Escape de polvo técnica de despojo del reino original, liberando repentinamente un poder aterrador. Una luz blanca extremadamente deslumbrante estalló dentro de la barrera del cubo, envolviendo por completo a las tres personas que estaban dentro. Luego se escucharon dos sonidos suaves de bang-bang. Vi las figuras de Sejuto Birama y Namikaze Minato en la luz blanca, convirtiéndose en humo blanco y desapareciendo. Sorprendentemente, sólo hay dos clones de sombra. El cuerpo de reencarnación del mundo impuro tiene chakra casi infinito. Bajo la condición de que su propio cuerpo mental pueda soportarlo, puede separar una asombrosa cantidad de clones de sombra al máximo. Además, dado que el chakra del cuerpo principal es ilimitado, cada clon de sombra que se separe también tendrá chakra extremadamente suficiente. Esto le dará a cada clon de sombra un efecto aterrador que puede ejercer casi el 100% de su fuerza original. Excepto por su pobre capacidad para resistir golpes y ser derribado por un movimiento, es casi igual a su cuerpo principal. Esta es la manera correcta de utilizar la tierra sucia para transformar el cuerpo. Piénsalo, si Naruto tuviera su cuerpo transformado en tierra, tendría miles de clones. Luego, usa el shuriken espiral al mismo tiempo y suéltalo continuamente. ¿Qué daño tan terrible causará esto? Pronto, la barrera de polvo liberada por Onoki desapareció, formando un agujero de varios metros de profundidad en el suelo. Su superficie es extremadamente lisa y toda la materia envuelta por la barrera se descompone en átomos mediante la luz blanca. El poder de Dust Escape es tan aterrador. Y desde el momento en que la figura de Uchiha Fen apareció en esta sala subterránea hasta el momento en que el poder de Dust Escape se agotó y desapareció, solo pasó un segundo. Ya sea reacción, velocidad o defensa corporal, no es peor que mi hermano mayor. A lo lejos, Senjuto Virama se cruzó de brazos y se concentró en el agujero. Analizó con calma la información del hombre enmascarado del clon de sombra disipado. Había un poco de sorpresa y confusión en su rostro frío. Después de un segundo de combate cuerpo a cuerpo, pudo sentir que el aliento vital del oponente era muy joven. Poder poseer tanta fuerza a una edad tan joven hace que uno no pueda evitar sorprenderse por su alto nivel de talento. Después de todo, el poder de la gente común es demasiado débil, y el mundo ninja es el mundo de los ninjas después de todo. Cuando se estableció por primera vez el sistema de un país, una aldea, puso a prueba en secreto las ideas de su hermano mayor. El hombre enmascarado puede usar tanto el dios del trueno volador como el poderoso estilo de madera. ¿Realmente no sé cómo practica la otra persona? ¿Quién es su verdadera identidad? Oh, maestro, solo me preocupa si este sistema podrá durar mucho tiempo, de pie junto a Senjuto Virama, la voz de Namikaze Minato también estaba llena de asombro. El hermano mayor no solo lo rechazó sin dudarlo, sino que además le advirtió muy seriamente que no debía tener pensamientos mezquinos que no debía tener. Tsunade, quien ahora asume el puesto de Okage, es poderosa. El plan que la familia Asalutobi ha estado planeando durante muchos años para cambiar el apellido de Konoha Asalutobi está destinado al fracaso. Él ya sabe sobre la muerte de su hijo Asuma, y la situación actual del clan Asalutobi no se ha desarrollado como estaba planeado durante su vida. Asalutobi y Rucen tenía una mirada triste en su rostro, con ira y resentimiento en lo profundo de sus ojos. Solo llevo muerto tres años, y los grandes cambios en el mundo ninja me han hecho, a mí, un anciano, suspirar que ya soy viejo y no tan bueno como los jóvenes, poder gobernar Konoha y el país del fuego al mismo tiempo no solo evitará conflictos internos innecesarios y sospechas con el Daimyo original, sino que también traerá un gran desarrollo a la aldea. Es una lástima que mi hermano mayor sea terco y simple. Al igual que esos ninjas con el cerebro lavado, él cree que los ninjas no deben ofender a los nobles y Daimyo. El tercero Kage Sarutobi y Rucen, con una mirada de tristeza en su rostro, se golpeó el hombro derecho, luciendo como si fuera viejo. Tan inteligente como es, él ha previsto que este mundo tarde o temprano caería en manos de los ninjas y sería gobernado por ellos. Mono, los jóvenes tienen sus propias mentes jóvenes. Los que estamos muertos no deberíamos cuestionarlos ni interferir demasiado. Además, Tsunade también hizo un buen trabajo. Senjuto Virama, que parece joven, predica a sus discípulos, que ya han entrado en la vejez, a la antigua usanza. La escena parece un tanto inconsistente y divertida. Un destello de apreciación se dibujó en las cejas de Senjuto Virama. Estaba muy satisfecho con el comportamiento de su nieta. Jojojo. Orochimaru soltó una risa siniestra y sus ojos de serpiente dorados recorrieron rápidamente todo el salón subterráneo. Tres o Kage, ahora no es momento de recordar el pasado. El hombre enmascarado murió mientras escapaba del polvo. La voz de Orochimaru sonaba un poco ansiosa y ansiosa. Aunque este plan de emboscada fue diseñado por él mismo, no quería que el hombre enmascarado muriera sin ninguna parte del cuerpo. Pero la fuerza del oponente es demasiado aterradora y poderosa, y debe usar toda su fuerza para lograr lo que quiere. También quiero saber la respuesta a esta pregunta. Onoki frunció el ceño levemente y voló hacia el lado de Sarutobi y Uzen. Segundo abuelo, ahora que la gente con mascarillas es más importante, por favor no presumas, Tsunade preguntó con igual entusiasmo, mientras Gaara, Terumimei y Raikageai a un lado se concentraron en Senjuto Birama. En esta operación de emboscada, Orochimaru ya ha sido vinculado con las cinco sombras. Mientras Uchiha-fen estaba fuera, tendió una emboscada silenciosa a las cinco sombras y a los miles de ninjas que trajeron con ellos en este enorme cielo subterráneo. Senjuto Birama y Namikaze Minato se miraron y dijeron con voz profunda. Aunque el elemento polvo de Onoki es extremadamente agudo, también se activa muy rápidamente. Ni siquiera el clon de sombra de la cuarta generación y yo pudimos escapar a tiempo con el dios del trueno volador, miró las cinco figuras que lo rodeaban y dijo con tono solemne. Sin embargo, antes de que el cuerpo del hombre enmascarado fuera completamente tragado por la luz blanca, ya había abandonado esta base subterránea a través del dios del trueno volador. A través de esta comparación, Senjuto Birama ya sabe que las velocidades de reacción neurológica de él y la cuarta generación son inferiores a las del hombre enmascarado. Si él y la cuarta generación no hubieran estado preparados y hubieran tomado al otro grupo por sorpresa, sus ataques tal vez no hubieran podido caer sobre el hombre enmascarado. El hombre enmascarado se fue. El dueño del dios del trueno volador es realmente difícil de tratar. La voz áspera del cuarto raikage sonó, y sus ojos deslumbrantes rápidamente miraron a Namikaze Minato. Todavía recordaba claramente que durante la tercera guerra, ni él ni Kilder B pudieron lidiar con el cuarto ocaje del dios del trueno volador. Parece que las tácticas que formulamos al principio son realmente correctas. Después de que Tsunade se reunió con Orochimaru, la otra parte le dijo que el hombre enmascarado conocía al dios del trueno volador. Cuando vio al segundo abuelo que fue resucitado por Orochimaru usando la reencarnación del mundo impuro, descubrió que no tenía mucha ira ni resentimiento. Quizás fue por los cambios en su propio poder y estatus, o quizás también quería resucitar a su segundo abuelo para ayudarla a resolver el peligro oculto de la marca de invocación en su alma. Tsunade no golpeó ni maldijo a Orochimaru quien blasfemó contra los muertos y jugó con las almas de sus antepasados. En cambio, parecía normal con Senjuto Birama y Namikaze Minato, discutiendo cómo restringir al hombre enmascarado que podía volar al dios del trueno. Finalmente, después de una discusión, las cinco sombras desistieron de la idea de atacar al hombre enmascarado con la máxima potencia de fuego desde el principio. En cambio, el propósito principal se cambió a dejar la marca del dios del trueno volador de Senjuto Birama y Namikaze Minato en el oponente. Mientras la marca se coloque con éxito, incluso si el hombre enmascarado usa a Flying Thunder God para escapar, siempre podrán fijarse y teletransportarse el uno al otro. Está bien, hemos detectado la ubicación del oponente, será mejor que nos apresuremos y lleguemos allí. Senjuto Birama abrió los ojos cerrados y ya sabía claramente la ubicación de la marca del dios del trueno volador en la parte media e inferior de su cuerpo. Segunda generación, esta es la primera vez que el dios del trueno volador ha sido usado para teletransportar a tanta gente. Si no fuera por el chakra infinito que convierte el cuerpo de tierra, me temo que no sería posible. Namikaze Minato también sintió la marca del dios del trueno volador en el hombre enmascarado. Esta vez, las cinco principales aldeas ninja enviaron a miles de los ninjas más elitistas. Para teletransportar a estas miles de personas, la cantidad de chakra consumida fue aterradora. Entre la multitud, los numerosos clones de sombra de Namikaze Minato, cuya superficie corporal está cubierta de chakra dorado, se intercalan entre ellos. Líneas doradas conectaban a todos los ninjas presentes. Listo, comencemos. Namikaze Minato parecía solemne y miró a Senjuto Birama. Luego sus manos derechas se conectaron, formando un sello de tigre. Dios del trueno volador pase continuo. Sí, sí. Cuando se activó el ninjutsu, las figuras de miles de ninjas desaparecieron instantáneamente. Todo el espacio subterráneo de repente quedó vacío. La luna de octubre todavía es extremadamente redonda. La brillante luz de la luna caía sobre el páramo de abajo, dándole a la figura parada en el suelo un brillo plateado. Es Uchiha Fen quien fue transferido aquí a través del dios del trueno volador. Vi que todo el brazo derecho del cuerpo originalmente intacto había desaparecido misteriosamente. Los ataques lanzados por Lnoki, Senjuto Birama y Namikaze Minato fueron demasiado repentinos y extremadamente cortos. Aunque escapó de la barrera blanca creada por Chendun a tiempo, su brazo derecho fue inevitablemente arrastrado por el repentino estallido de luz blanca y se convirtió en nada en un instante. Este clon de madera, que fue construido completamente basado en el principio del ninjutsu clon de sombra, de repente resultó tan severamente dañado que casi se vio obligado a disiparse. Si Uchiha Fen no hubiera usado inmediatamente su conciencia espiritual para suprimir el poder espiritual de madera del clon de madera que comenzó a colapsar, de lo contrario, el clon no habría podido mantenerlo y habría desaparecido por completo. U, finalmente estabilizado, después de una oportuna remediación, el estatus de Wot clone se ha consolidado y ya no existe una crisis de colapso. El siguiente paso es restaurar el brazo derecho perdido. La conciencia de Uchiha Fen se movió, y un estallido de luz verde de repente se iluminó en la parte rota de su brazo derecho. A medida que el poder del espíritu de la madera en el cuerpo continúa acumulándose hacia la herida, el brazo derecho está creciendo a una velocidad visible a simple vista. Al ver que todo volvía a la normalidad, su corazón finalmente volvió a apoyarse en su único hijo. Pero todavía había un dejo de miedo en su rostro. El extremadamente breve segundo en el salón subterráneo fue el momento más peligroso cuando Uchiha Fen llegó a este mundo. Frente al escape de polvo que parecía capaz de aniquilarlo todo, la pared de lingotes de madera en su brazo derecho no jugaba ningún papel defensivo. En un instante, la luz blanca surgió del polvo y fue aniquilada en la nada. En cuanto a las bombas de papel en tándem de Senjuto Virama, aunque afirman poder convocar explosiones interminables de detonadores, no le causaron ningún daño. Uchiha Fen ha presenciado con sus propios ojos el poder de los 600 mil millones de símbolos detonantes de Conan explotando simultáneamente. Estas bombas de papel en tándem solo pueden invocar unos pocos miles de símbolos detonantes en un segundo, y su poder no es tan poderoso como el de Conan. La técnica prohibida de Senjuto Virama puede ser difícil de descifrar para otros ninjas, porque los encantos detonantes de la invocación se pegarán continuamente al objetivo y explotarán. Pero el poder de invocación liberado por el talismán detonante original fijado al hombro izquierdo de Uchiha Fen fue completamente eliminado por su conciencia divina en el momento en que llegó a este páramo. Sin embargo, Senjuto Virama y Namikaze Minato solo eliminaron una décima parte de la marca del dios del trueno volador que quedaba en sus hombros. La técnica del dios del trueno volador tiene un poder de sellado extremadamente fuerte y una pizca de atributos espaciales. Una vez marcado, permanecerá para siempre y no se podrá eliminar. Uchiha Fen puede eliminar rápidamente el poder de sellado de la marca del dios del trueno volador a través del atributo devorador del poder espiritual de la madera y sus propias habilidades de sellado. Pero en cuanto al atributo espacial en el interior, es difícil deshacerse de él, o incluso imposible deshacerse de él en absoluto. Solo el poder del espacio puede lidiar con el poder del espacio. Aunque domina el dios del trueno volador, eso no significa que pueda usar el poder del espacio. Me temo que solo podemos eliminar la técnica de sellado utilizada para estabilizar el poder espacial en la periferia y luego esperar a que este poder espacial se disipe naturalmente. El dios del trueno volador utiliza principalmente el poder del espacio en la marca para sentir y transmitir. Las técnicas de sellado periférico solo sirven para estabilizar esta fuerza espacial para siempre. Si el poder de sellado en la técnica del dios del trueno volador se destruye, el poder espacial en él se disipará con el tiempo. Pero hasta que esto se disipe por completo, no afectará la transmisión del dios del trueno volador. Shua, 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 en el momento en que el brazo derecho de Uchiha Feng se recuperó, Senjuto Birama y Namikaze Minato usaron al dios del trueno volador para traer las cinco sombras y miles de ninjas a este páramo. Todavía fue un ataque cercano por detrás, una enorme bola de energía de chakra azul con un diámetro de cinco metros, lo golpeó directamente. Es el arte sabio Rasengan masivo de Namikaze Minato. H.M.P.H. ¿Aún quieres realizar un ataque sorpresa? Uchiha Feng parecía indiferente. Estaba en el pasillo subterráneo antes porque no esperaba una emboscada, por lo que permitió que el ataque lo golpeara. Pero ahora, él sabe desde hace mucho tiempo que Namikaze Minato y Senjuto Birama definitivamente lo atacarán nuevamente a través del dios del trueno volador. Ya estaba preparado en su corazón. En términos de reacción neurológica, todavía era mejor que estos dos. Rasengan de bola grande estilo malera. La mano derecha de Uchiha Feng condensó una bola de energía verde con un diámetro de un metro en un abrir y cerrar de ojos, y la presionó hacia su espalda como un rayo. Aunque parezca solo una quinta parte del tamaño de Namikaze Minato, quien sea más grande no es necesariamente más poderoso. El siguiente momento. La bola de energía verde más pequeña golpeó con fuerza el centro de la enorme bola de energía azul, pero no hubo explosión entre las dos. Chupar. El poder espiritual de la madera en el Rasengan estilo malera Uchiha Feng invadió rápidamente el Rasengan Senjutsu de Namikaze Minato y comenzó a devorar rápidamente chakras Senjutsu en él. La enorme bola de energía azul se hacía más pequeña a una velocidad extremadamente rápida y luego desapareció sin dejar rastro. ¿Es esta la extraña energía verde que, según la inteligencia, puede absorber todo el chakra y la fuerza vital? Namikaze Minato frunció el ceño ligeramente y su rostro agrietado estaba lleno de compostura y calma. Aunque ya ha visto la información detallada sobre el hombre enmascarado proporcionada por Tsunade, hay algunas cosas que requieren contacto personal antes de un análisis más profundo. Su técnica mágica Rasengan de ahora, la sensación de chakra siendo tragado. Es muy similar al estilo de madera que conoce, se puede decir que es exactamente el mismo. Entonces no pude evitar adivinar que la energía verde de la otra parte podría haber sido obtenida a través del estilo madera, en el destello del rayo, Namikaze Minato analizó rápidamente la información del hombre enmascarado en su mente. PFFF. Uchiha Feng usó el poder espiritual de la madera en la superficie del Rasengan para condensar rápidamente una espina de madera en la parte superior. Y bajo la mirada extremadamente inesperada de Namikaze Minato, instantáneamente penetró su pecho. Todavía es posible hacer esto, no sólo no requiere sellado, sino que además puede transformar la energía verde de invisible a cualquier estado sólido en cualquier momento. Es un control de energía realmente aterrador. A pesar de que su corazón fue penetrado, Namikaze Minato todavía analizó con calma la información del hombre enmascarado. Es sólo un clon de sombra, vete temprano. En el momento en que Uchiha Feng terminó de hablar, Namikaze Minato, cuyo corazón fue atravesado por una espina de madera, inmediatamente se convirtió en humo blanco y desapareció. En este momento, usando al dios del trueno volador junto con Namikaze Minato, el ataque de Senjuto Birama que apareció detrás de él también ha llegado. Estilo de agua espada de agua de vórtice duro. Todo su brazo derecho está envuelto alrededor del agua que gira rápidamente, como un taladro eléctrico hecho completamente de agua líquida. La conciencia de Uchiha Feng movió e inmediatamente formó un escudo de madera detrás de él. Guau, la, la, al momento siguiente, el brazo derecho de Senjuto Birama golpeó con fuerza el escudo de madera, pero el taladro hidroeléctrico no rompió directamente el escudo de madera como se esperaba. En cambio, el flujo de agua que lo formaba explotó, convirtiéndose en una gran cuchilla de agua, y rápidamente formó un aterrador tornado de cuchilla de agua de más de 10 metros de altura en el lugar. Envolviéndose a sí mismo y a Uchiha Feng, la afilada cuchilla de agua dentro de la manga de agua cortó repetidamente a las dos personas adentro con 360 grados sin puntos ciegos. Estallido. Senjuto Birama fue atacado por densas espadas de agua, y pronto se convirtió en humo blanco y se disitó. Sorprendentemente, era sólo un clon de sombra. Uchiha Feng no se sorprendió en absoluto cuando vio esta escena. Ya había descubierto en el momento en que ambos aparecieron que eran sólo clones de sombra, no sus verdaderos cuerpos. Girar el cuerpo desde el suelo sucio puede proporcionarle al clon de la sombra un chakra extremadamente abundante. El clon de sombra de Namikaze Minato y Senjuto Birama puede usar varios ninjutsu poderosos y lanzar varios ataques fatales. El chakra infinito de la reencarnación del mundo impuro es realmente una escoria, Uchiha Feng suspirió levemente, mientras la marca del dios del trueno volador en sus hombros no se disipara, el clon de sombra de estas dos personas podría acudir a él en cualquier momento. Y no importa de dónde vayan, Namikaze Minato y Senjuto Birama pueden usar al dios del trueno volador para teletransportar a los cinco kages y a los miles de ninjas que trajeron con ellos. No, 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 las enormes cuchillas de agua en la manga marina cortan y se condensan constantemente alrededor del cuerpo de Uchiha Feng. La superficie del cristal verde emitió un sonido chirriante extremadamente agudo. Dispersar. Uchiha Feng dispersó el poder espiritual de la madera en el tornado interminable de espadas de agua que lo rodeaban e inmediatamente se tragó todo el chakra del atributo agua que contenía. Chocar. Debido a la pérdida de mantenimiento de energía, la enorme manga marina se convirtió inmediatamente en un chorro de agua, salpicando en todas direcciones bajo la enorme inercia. A diferencia de los ninjas del estilo agua ordinarios, los logros del estilo agua de Senjuto Birama son extremadamente avanzados. El atributo agua chakra no sólo se puede usar para crear agua líquida, sino que también puede condensar una gran cantidad de moléculas de agua en el aire para aumentar el poder del estilo agua. Uchiha Feng permaneció de pie en el suelo, mirando solemnemente a los miles de ninjas que estaban frente a él. ¡Ja! La gente ha venido en tal cantidad que básicamente han traído a todas las fuerzas de élite de tu aldea aquí, entre estos miles de ninjas, los más poderosos son los chhnin superiores, y las cinco aldeas ninja principales han reunido a casi todos los chhnin en sus aldeas. Entre la multitud había bastantes ninjas con los que estaba muy familiarizado o que podía nombrar. Orochimaru, eres realmente una majestad del león insidiosa, incluso hay quienes superan el nivel Kage. Las cinco sombras y los tres Okage que fueron reencarnados por el mundo impuro estaban al frente. ¿Cómo perder cuando el dragón volador está montado en la cara? ¡Jo, jo, jo! Orochimaru no lo cree, una alineación tan grande ni siquiera puede derrotar a un hombre enmascarado. Pero los dos bandos parecían dos fuerzas separadas por unos pocos metros de distancia y parecían distintas. Ahora, ya no tiene que ocultar su avaricia y codicia por el hombre enmascarado. Todo el cuerpo estaba cubierto de sangre y carne, y la superficie del cuerpo brillaba con runas de sellado oscuras, y parecía que se estaba muriendo. El entusiasmo y la codicia en esos ojos eran casi sólidos. Los Hunin del medio de las cinco grandes aldeas ninja estaban en cierta formación detrás de estas personas. Naruto, Hiraiya, Kakashi, Migui, Kiderbe, Woden Golem y muchos más. Zenjun, ¿no es una gran sorpresa para mí preparar una ceremonia de bienvenida tan grandiosa para ti? En cuanto a Orochimaru, quien hizo enojar a Uchiha Feng, estaba en la misma posición que Tsunade y otros como Shenong, Yakuza y Kabuto. Ahora que las cinco aldeas ninja principales se han reunido, más el exocaje de Impure World Reincarnation, sólo el número de expertos de nivel kage es de dos dígitos. Orochimaru rió malvadamente, con un poco de orgullo y emoción en su voz ronca. Su par de pupilas verticales en forma de serpiente miraban directamente al hombre enmascarado. Detrás de ellos estaban los expertos de nivel kage de sus respectivas aldeas ninja, los Hinchcrick y de la bestia con cola. El desafortunado Bailiou cayó a los pies de Shenong como un perro muerto. Orochimaru, ¿eres realmente una majestad del león insidiosa? La voz de Uchiha Feng era fría. Aunque sabía desde hacía tiempo que este majestad león tenía planes para él, nunca esperó que Orochimaru realmente se atreviera a actuar. ¡Johoho! ¿Acaso el señor Feng cree que al implantar algún método en mi mente, puede monitorear y conocer todas mis acciones? Orochimaru sacó su larga lengua y se lamió las comisuras de la boca, luciendo extremadamente emocionado. ¿Ah, sí? ¿De verdad puedes sentirlo? Uchiha Feng estaba atónito, pero no esperaba que Orochimaru notara la existencia del Grupo de Luz de Conciencia Divina. Y a través de los registros del Grupo de Luz de la Conciencia Divina, no encontró ningún movimiento anormal de la otra parte este mes. ¡Oh! Señor Feng, aunque su fuerza es extremadamente aterradora y poderosa, después de todo, sólo hay unas pocas cosas que se pueden separar, la lengua de Orochimaru seguía volando en el aire, haciendo que la gente se preocupara de si smordería la lengua cuando hablara. Su método de monitoreo sólo puede funcionar en mi cuerpo, clon de la sombra. Uchiha Feng soltó una voz y comprendió de inmediato cómo Orochimaru estaba evitando la vigilancia del Grupo de Luz de la Conciencia Divina. Tal como dijo Orochimaru, él es de hecho un hombre de gran secretismo. El Grupo de Luz de la Conciencia Divina sólo puede existir en la cabeza de su cuerpo principal y, naturalmente, no puede registrar los movimientos del clon de sombra. Orochimaru a menudo separa a Shadow Clone cuando hace experimentos, y no le preocupa. ¡Oh! 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 Finekun, siempre te has comportado con mucha confianza y calma, y conoces casi todos los secretos del mundo ninja, pero nunca pensaste que sufrirías una gran pérdida por mi parte, Orochimaru sonrió de oreja a oreja, mostrando una sonrisa extremadamente feroz y orgullosa. Pudiendo calcular que el hombre enmascarado era un nivel más fuerte que él, se sintió muy satisfecho y emocionado. ¡Hombre de la máscara! No sólo me privaste de mi juventud y me robaste mi longevidad, sino que también me obligaste a trabajar para ti. Esto es simplemente demasiado. En este momento, Shen Dong también se quitó por completo la máscara que había usado durante más de un mes y estalló por completo su odio y resentimiento hacia la persona enmascarada. La ira en su pecho se hizo cada vez más intensa cuando pensó en lo cuidadoso que había sido durante este tiempo y había servido a la otra parte como a un nieto. Se rompió. Shen Dong pisó la cabeza de Billy Yu, y una mirada de regusto obsceno apareció de repente en su rostro feroz. Aunque este chico de cabello blanco es extremadamente molesto, la kunoichi debajo de él, su tono se detuvo y la mirada de obscenidad en su viejo rostro arrugado se hizo cada vez más intensa. Esa kunoichi, está muy húmeda, muy resbaladiza, y muy apretada, ¡oye, oye, oye! Shen Dong dejó escapar una carcajada extremadamente lasciva. Había estado vinculado en secreto con Orochimaru durante mucho tiempo. Después de que el hombre enmascarado salió, cooperó con la llegada repentina de los cinco grandes ninjas de la aldea para atacar a escondidas a Billy Yu. Después de una corta y feroz batalla, Billy Yu finalmente resultó gravemente herido debido a un ataque furtivo, y al estar superado en número, no tuvo más remedio que ser capturado. Si Orochimaru no hubiera estado extremadamente interesado en el cuerpo de Billy Yu, Shen Dong habría matado a este mocoso de cabello blanco que a menudo lo intimidaba e insultaba. Sin embargo, esa kunoichi no tiene ningún valor de uso. Antes de matarlo, descargó toda la frustración y la ira que había estado sintiendo durante el último mes en la kunoichi. Esta es también su venganza contra Billy Yu. Aunque Shen Dong es viejo, la vitalidad en su cuerpo es muy activa y fuerte debido al chakra oscuro. Pasé un día entero sin descansar ni un segundo y lo follé hasta matarlo. Una sonrisa extremadamente agradable y lasciva apareció en la esquina de su boca. Su pie derecho seguía pisando la cabeza de Billy Yu, que había perdido por completo el poder de resistir. ¡Guau, guau, guau! Billy Yu dejó escapar un sollozo lleno de odio y dolor, y miró a Shen Dong a su lado con un par de ojos rojo sangre. Desde sus ojos podía ver el odio tan abrumador que deseaba poder comer su carne. Sin embargo, el chakra estaba sellado y las heridas eran demasiado graves, por lo que el gemido gradualmente se hizo más débil. Oye. ¿Todavía tienes mucha energía, Shen Dong parecía estar preocupado de que Billy Yu bajo sus pies no pudiera escuchar su voz con claridad, por lo que bajó la cabeza y preguntó con una sonrisa maliciosa. ¿Cómo estuvo? ¿La transmisión en vivo de hace tres días, no fue genial? Me gusta particularmente. Mientras la kunoichi tiembla constantemente, sus ojos llenos de lágrimas te miran impotentes, ¡oye, oye, oye, en ese momento! La risa salvaje y obscena de Shen Dong se detuvo de repente. La superficie de su cuerpo estaba cubierta de densas espinas de malera, como un erizo. Es una técnica de corte de estilo malera. Esta es la mano secreta que Uchiha Feng reservó en el cuerpo de Shen Dong. Justo después de activarse, se transformó rápidamente en una espina de malera y penetró directamente. En cuanto al sello destructor de lengua que quedó en su mente, parece haber sido sellado mediante una técnica de sellado junto con toda la cabeza. El poder del sello aisló su conciencia espiritual y no pudo establecer contacto con el sello maldito. Grande, Orochimaru, ¿no dijiste que tu técnica de sellado puede aislar temporalmente el sello maldito del hombre enmascarado? ¿Cómo es que la otra parte todavía puede atacarme desde el aire ahora? En un corto periodo de tiempo, el cuerpo de Shen Dong quedó completamente teñido de rojo con sangre. La sangre seguía saliendo de las densas heridas. Pero bajo la influencia del chakra oscuro, no murió inmediatamente. Bueno, tu situación actual obviamente no es un estado en el que el sello de desastre de la lengua haya explotado. Mi técnica de aislamiento y sellado en tu cabeza ya ha funcionado, aunque Orochimaru no puede sentir la marca de la maldición en su mente, es suficiente saber que el sello está en su mente. Desarrolló una técnica de sellado dirigida que podría aislar a la persona enmascarada y evitar que estableciera contacto con el sello maldito en su mente. Ahora parece que esta técnica de sellado temporal para la cabeza no es mala. Uchiha Fen inmediatamente detonó el poder del espíritu de madera en el cuerpo de Orochimaru, convirtiéndolo instantáneamente en un erizo de sangre como Shenon. PFF, PFF. Al momento siguiente, una cosa blanca y larga salió disparada de la boca de Orochimaru, y cayó instantáneamente en la boca abierta de Zetsu blanco. Señor Orochimaru. La expresión de Yacuzzi Kabuto cambió de lado, pero no entró en pánico en absoluto y luego sacó un pergamino de almacenamiento. Sí, sí. Las densas espinas de madera en el cuerpo de Orochimaru estallaron inmediatamente con un poder devorador aterrador, succionándolo hasta convertirlo en una momia en un abrir y cerrar de ojos. HMPH. Es bueno que lo sepas. Aunque Orochimaru dijo esto, no había ningún rastro de miedo o pánico en su rostro. Zenjun, resulta que nos has dejado más de un truco, con un bang, un Zetsu blanco apareció en el lugar. Chupar. Ahora, me toca a mí. Gritar. Justo en ese momento. La figura de Uchiha Feng de repente cruzó una distancia de cientos de metros y apareció junto a Beiliu. Pronto, los músculos del cuerpo del originalmente pálido Zetsu blanco se retorcieron y rápidamente se transformaron en la apariencia de Orochimaru. Yacuzzi Kabuto inmediatamente abrió la boca del Zetsu blanco y apuntó a la boca ligeramente abierta y seca de Orochimaru. Pero esto aún no ha terminado. Oh, oh, oh. Zenjun. Beiliu ya está muerto. Incluso si lo rescatas, solo será una molestia. Al ver que Uchiha Feng obviamente quería rescatar a Beiliu, Orochimaru se rió con desdén. El chakra en el cuerpo de su antiguo compañero de clase no solo estaba herméticamente sellado. Su cuerpo también estaba plagado de agujeros, sus meridianos estaban rotos y era casi como una persona discapacitada. Hombre de la máscara. Esta noche estás muerto. Aunque yo muera, tú nunca sobrevivirás. Te esperaré en el infierno. Shenon, que estaba muy cerca, vomitó sangre de su boca y pronunció una maldición extremadamente cruel. La voz era estridente, llena de profundo odio y crueldad. En ese momento, todo su cuerpo quedó cubierto de espinas de madera y cayó al suelo, sin poder moverse en absoluto. Aunque no sé por qué el hombre enmascarado no usó espinas de madera para chuparlo hasta secarlo como lo hizo con Orochimaru, pero esto no le impide pronunciar varias maldiciones viciosas antes de morir. Las restricciones impuestas por el hombre enmascarado a los ocho puntos de acupuntura en el cuerpo de Shenon no fueron liberadas. Como resultado, no pudo abrir las ocho puertas internas. «Sólo confiando en la cantidad de Chakra Jumnin en su cuerpo en este momento, sólo puede mantener su estado inmortal y no puede deshacerse de las espinas de madera en su cuerpo. Venganza, la persona, enmascarada, quiero, tomar, venganza con mis propias manos». Bei Liu, que se dio cuenta de que el hombre enmascarado estaba frente a él, dejó escapar un gemido intermitente. El tono estaba lleno de entusiasmo y de ira abrumadora. Los párpados se levantaron y los ojos de color rojo sangre miraban a Shenon a través de las pequeñas rendijas. «Mira fijamente a este enemigo que mató a la kunoichi y le provocó severos golpes y tortura. Quería comer su carne y beber su sangre, y definitivamente mataría a Shenon con sus propias manos. No te preocupes, te daré la oportunidad de vengarte con tus propias manos». Uchiha Fen reprimió su ira y recogió a Bei Liu. «Masaka». Como si de repente se diera cuenta de algo, el pálido rostro de Orochimaru cambió de repente. «Rápido. Lanzad un ataque. No dejéis que el hombre enmascarado rescate a Bei Liu». Inmediatamente pensó en la técnica Onígaro, y pensó en su antiguo compañero de clase, que sólo había completado la mayor parte de la técnica Onígaro, pero su fuerza ya había superado ampliamente la suya. «Una vez que se integre el último sucesor de sangre, se completen los cinco sucesores de sangre y se complete la técnica Onímeilu, la fuerza de Bei Liu alcanzará un nivel tan aterrador que ni siquiera puede imaginarlo». Orochimaru originalmente pensó que con el estado actual de Bei Liu, gravemente herido y moribundo, ya no habría ninguna amenaza. Sin embargo. A juzgar por la postura del hombre enmascarado, parece que tiene la capacidad de curar a Bei Liu en ese estado. Si las cosas realmente evolucionan en esta dirección, será un desastre. «¡Ah! Es demasiado tarde!» Uchiha-Fen trajo a Bei Liu para eliminar instantáneamente el desastre frente a Orochimaru, y reapareció en la posición anterior con la técnica del dios del trueno volador. «Wod estile el mundo de las flores y los árboles está llegando». Golpeó el suelo con sus manos y el poder espiritual de la madera que brotaba rápidamente se derramó en el suelo a través de sus palmas. «Bum!» Largo, largo, al momento siguiente, las semillas de los árboles que habían estado latentes bajo tierra durante un período de tiempo desconocido de repente brotaron y crecieron. Los árboles extremadamente duros en el cielo penetraron las rocas, dividieron el suelo y se levantaron del suelo. En un abrir y cerrar de ojos, un frondoso bosque con una longitud horizontal de varios cientos de metros y una altura de más de diez metros apareció frente a todos. El bosque muerto que exudaba un aura inusualmente peligrosa continuó expandiéndose. Barrió hacia los miles de ninjas del lado opuesto con un sonido retumbante. Suish, suish, suish. Casi diez figuras aparecieron de repente detrás de Uchiha Feng. Fue a través de la técnica del dios del trueno volador que Senjuto Birama y Namikaze Minato fueron teletransportados. Las manos de cada persona están iluminadas con una brillante luz de chakra y su respectivo ninjutsu de ataque se ha condensado. ¡Qué inmundicia molesta y parecida a una mosca, clon de sombra! Pero esta vez estaba en el mundo de los árboles, rodeado de densas ramas. Sus ataques no podían alcanzarlo. Con una velocidad de reflejo nervioso extremadamente aguda, en el momento en que estas figuras salieron del estado del dios del trueno volador, Uchiha Feng inmediatamente controló las ramas cercanas y lanzó un ataque. PFF, PFF. Diez figuras fueron penetradas por una gran cantidad de ramas casi al mismo tiempo, e inmediatamente se convirtieron en humo blanco y se disiparon. Falló, en el momento en que el clon de sombra se disipó, los cuerpos originales de Senjuto Birama y Namikaze Minato ya habían recibido los recuerdos transmitidos. La velocidad de reacción del hombre enmascarado no es inferior a la de su hermano mayor. Además, el oponente está protegido por el mundo de los árboles. Ya es difícil atacar a esta persona a través del dios del trueno volador. Senjuto Birama estaba en cuclillas en el suelo, presionando su dedo índice derecho contra el suelo, usando su ninjutsu sensorial único para sentir la presencia del hombre enmascarado. Pero bajo la percepción de chakra, sólo había nada, como si la otra parte no existiera. Segunda generación, con el estado actual de la situación, no hay necesidad de preocuparse porque el clon de sombra se disperse. Mientras sigamos usándolo, con nuestra ventaja ilimitada de chakra, siempre podremos encontrar los defectos del oponente. Namikaze Minato todavía analizó la información del hombre enmascarado con calma. El hombre enmascarado usa su extraña energía verde para liberar el mundo de las flores y los árboles, que es comparable al hermano mayor en el estado de las hadas, Senjuto Birama se puso de pie y miró con indiferencia a los exuberantes bosques que se acercaban a gran velocidad. En ese momento, la línea de visión está bloqueada y ya no se puede ver la figura del hombre enmascarado. Aunque el ninjutsu de detección de chakra no podía sentir la presencia del oponente, a través de la marca del dios del trueno volador, estaba extremadamente seguro de que el hombre enmascarado todavía estaba donde estaba. ¿Es este el primero kage de estilo madera con el título de dios del mundo ninja? Es realmente extremadamente poderoso, Onomu estaba flotando en el aire, subiendo y bajando. El mar de árboles frente a él era como olas rompiendo, haciéndole sentir un aura extremadamente aterradora y peligrosa. Parece ser una existencia que puede tragarse toda la vida, y hay un silencio sepulcral por donde pasa. Incluso los pequeños insectos como las hormigas en el suelo no pueden escapar de la energía verde del mar de árboles. Actúa según lo planeado. Tsunade miró rápidamente a las otras cuatro sombras con una expresión solemne, e inmediatamente ordenó al shinobi de Konoha detrás de él. Todos los shinobi de Konoha obedecen la orden y atacan con el ninjutsu de estilo fuego más poderoso. Las otras cuatro sombras también dieron órdenes severas al ninja de la aldea que estaba detrás de ellas casi al mismo tiempo. Ninja de Iwagakure, usando ninjutsu ofensivo del estilo tierra. Tsunagakure, usa ninjutsu estilo viento. Kirigakure, usa ninjutsu estilo agua. Aldea shinobi de las nubes, usen el ninjutsu estilo rayo. Las cinco aldeas ninja principales, cada una basada en el ninjutsu en el que su propia aldea ninja es buena, lanzaron un ataque contra el mar de árboles que rodaba frente a ellos. Tsunade ya ha explicado varios ninjutsu del estilo de madera a los otros cuatro kages en detalle. Es para reunir la fuerza de todos para contener el poderoso estilo de madera del hombre enmascarado. Bu, 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 de repente, un ninjutsu colorido y poderoso con cinco atributos surgió de una formación especial compuesta por miles de ninjas. Estos equipos están compuestos por varios shinin de élite, así como por shinin de alto nivel. Cada ninjutsu cae en el área que le corresponde y no habrá pérdidas innecesarias debido a atributos mutuamente excluyentes. Incluso, como el aumento de poder del ninjutsu de atributo viento y fuego, bajo arreglos especiales, el poder del ninjutsu combinado estallará inmediatamente de manera asombrosa. Bum, 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 miles de ninjutsu fueron bombardeados en el mar de árboles al mismo tiempo. Bajo esta noche, una luz extremadamente brillante floreció. El sonido continuo de enormes explosiones es interminable. El viento aúlla y el fuego arde, los rayos caen y la tierra se derrumba, y la niebla del agua llena el aire. Después de recibir un ataque tan feroz, el mar de árboles que originalmente se estaba expandiendo rápidamente se detuvo de repente. Un gran número de árboles en el frente estaban todos quemados o rotos en pedazos. Crack, clic, clic. Todos los árboles carbonizados y destruidos de repente perdieron su color negro intenso y volvieron a su verde esmeralda original después de un destello de luz verde. El mar de árboles recuperó su vitalidad y continuó avanzando nuevamente con una fuerza abrumadora. Silbido. Al ver que Hukai, que había resistido miles de poderosos ataques de ninjutsu, parecía no haber sufrido ningún daño en este momento y continuó atacándolos, las tropas ninja no pudieron evitar dejar escapar una bocanada de aire. Wodestile es digno de ser el dios ninja que trajo la paz al mundo ninja. Es realmente muy astuto. El cuarto raikage lo miró con ojos de Diana y su rostro áspero era solemne. No importa. No se puede destruir en una ronda, solo en unas cuantas rondas más. Tsunade agitó su mano y gritó con mucho orgullo. Aunque el truco de descender del mundo de los árboles es aterrador, también es muy costoso. El hombre enmascarado definitivamente no podrá derrotarnos. Con el chakra de tantos de nosotros, ¿aún no podremos vencernos unos a otros? Todos los ninjas escuchan la orden y continúan atacando. El mar de árboles no será destruido, no te detendrás. Onoki voló sobre las tropas ninja y ordenó solemnemente. Pronto, otra ronda de miles de ataques de ninjutsu aterrizó en el mar de árboles. Y hubo otra ronda de ataques que ya habían volado por el aire. Los continuos ataques sumergieron casi por completo el mar de árboles, y las explosiones retumbantes resonaron por todo el desierto. Detrás del mar de árboles, en el interior hay un cristal verde de tres metros de largo. Bailiou se sentó con las piernas cruzadas en el centro, la mano derecha de Uchiha Feng se iluminó con una luz fluorescente verde y la presionó directamente sobre la cabeza de Bailiou. Violentas explosiones y las secuelas de varios ninjutsu bombardearon la superficie del cristal verde, provocando que temblara continuamente y comenzaran a aparecer grietas en la superficie. Luchando contra las cinco aldeas ninja más elitistas de todo el mundo ninja, junto con el difícil de manejar Uchiha Tatsumi y el hombre más temido de la puerta de la muerte de Uchiha Feng, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Pero no quiere que lo devuelvan al mundo original tan fácilmente, así que Uchiha Feng necesita ayuda. Necesita un ayudante con fuerte habilidad en el combate individual para compartir la presión por él. Desatar. Uchiha Feng levantó el dedo de su espada con su mano izquierda e hizo clic en el punto débil del sello en el cuerpo de Bailiou como un rayo, disipando inmediatamente las runas negras retorcidas en la superficie de su cuerpo. El siguiente paso es tratar la lesión. Cuando se liberó el poder del sello en el cuerpo de Bailiou, el poder del espíritu de madera de Uchiha Feng ya no interfirió. Se transmitió directamente a cada área herida en su cuerpo a través de su mano derecha. El cuerpo actual de Bailiou está plagado de agujeros, y los meridianos que recorren el chakra están casi rotos capa por capa. La superficie del cuerpo está llena de heridas penetrantes. Incluso hay un agujero de sangre en el pecho, y el corazón que late lento y débilmente se puede ver claramente en el interior. El corazón, la parte más importante del cuerpo humano, tiene una depresión lisa en el medio. Es evidente que una cierta cantidad de tejido cardíaco fue extirpado con instrumentos extremadamente acilados. Para la gente común, varias heridas fatales que son suficientes para causar la muerte no son nada en comparación con el efecto curativo extremadamente poderoso del espíritu del bosque. Aunque tales heridas parecen aterradoras, las heridas sólo fueron causadas por ninjutsu de chakra ordinario. No hay ninguna absorción de energía difícil, siempre que se ejerza el efecto curativo del poder del espíritu de la madera. Pronto, dondequiera que pasaba el gentil poder del espíritu del bosque. Ya sea un meridiano roto, un corazón fracturado u otras lesiones en el cuerpo, todas están mejorando a una velocidad visible a simple vista. Los meridianos se reconectan, la brecha en el corazón se cierra y los agujeros de sangre en la superficie del cuerpo también desarrollan densos hilos inyectados en sangre. El cuerpo de Bailey Uno se está recuperando a una velocidad extremadamente rápida. Su rostro, que originalmente era pálido como el papel, gradualmente se volvió rosado. Su respiración débil y sus latidos cardíacos también se volvieron fuertes y poderosos. Al mismo tiempo, la vitalidad masiva en el poder del espíritu de la madera está compensando el déficit en el cuerpo de Bailey. En los últimos tres días, no sabía cuánta sangre y tejido corporal había extraído Orochimaru, lo que había provocado que todos los órganos de su cuerpo fallaran. Si sólo curamos las heridas superficiales sin reponer nuestra vitalidad, Bailey Uno sobrevivirá mucho tiempo incluso si se recupera como antes. La conciencia espiritual de Uchiha Fen ha estado prestando atención a los movimientos del exterior y está constantemente transmitiendo el poder espiritual de la madera para mantener la existencia del mar de árboles. Máscara, hombre máscara, quiero venganza. A medida que su cuerpo mejoró, los párpados débiles de Bailey Uno se abrieron por completo y un par de ojos rojos sangre miraron de cerca al hombre enmascarado frente a él. Él quiere venganza. Quería matar brutalmente a Shenong y a los ninjas que lo capturaron vivos uno por uno. La ira y el odio abrumadores llenaron su pecho, casi tragándose a Bailey. En tu estado actual no eres rival para los de afuera. La voz de Uchiha Fen era ligeramente fría, y luego su conciencia se movió para calmar a Bailey, quien estaba furioso y un poco confundido. Aunque tu fuerza supera el nivel Kage, has experimentado muy pocas batallas y tu conocimiento del combate es demasiado pobre. Jiraiya en modo sabio, o Senjuto Birama y Namikaze Minato en forma sucia, son suficientes para lidiar contigo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo vengarme con mis propias manos. Bailey Uno apretó los puños y dejó escapar un rugido de dolor. La trágica experiencia de la kunoichi quedó profundamente grabada en su mente. Él siempre se dice a sí mismo que debe usar la sangre y las vidas de sus enemigos para lavar la enorme vergüenza que estas personas les han infligido a ambos. Hombre máscara, ¿hay alguna forma en que puedas aumentar rápidamente mi fuerza? Como si estuviera agarrando una pajita que le salvara la vida, Bailey Uno miró al hombre enmascarado con ojos suplicantes. Su voz estaba llena de amargura y desgana. Por favor, ayúdame, quiero venganza, realmente quiero venganza, la fusión de los cinco sucesores de sangre y la finalización de la técnica Onigaro es el mayor poder que se te puede otorgar en este momento. Es inútil, Uchiha Feng sacó rápidamente el pergamino de almacenamiento de su pecho y luego liberó el sello de almacenamiento de Uchiha Shisui Manje Kim. Ahora simplemente no tenemos las condiciones para la técnica Kiyaro. También es el objetivo final y el sueño que persigues y por el que trabajas duro toda tu vida. Te ayudaré después de rescatarte. Integrar la última herencia de sangre no sólo lleva mucho tiempo, sino que también requiere coordinación con los fenómenos celestiales. No importa, tengo una solución. Dijo Uchiha Feng en voz baja. Ahora, ni el tiempo ni los fenómenos celestiales están a mi disposición. La técnica Onigaro está destinada a... Está claro que el último tipo de sucesión de sangre está justo frente a ti, y está a sólo un paso de la perfección de la técnica Kiyaro. Bailey Wu suspiró profundamente y el significado de sus palabras inacabadas era obvio. Sólo al mediodía de un día especial, se puede utilizar el poder del sol para lograr la perfección de la técnica Kiyaro. Pero este paso está tan cerca y, al mismo tiempo, tan lejos. Debes tener una manera, ¿no? Tienes tantos poderes mágicos que definitivamente podrás ayudarme, Bailey Wu miró el manje Kim Sharingan que le entregaron, sus ojos se iluminaron al principio, pero luego se atenuaron rápidamente. Bailey Wu sostuvo firmemente el tanque de nutrientes lleno de manje Kim Sharingan con ambas manos. Su rostro mostraba la máxima pérdida e impotencia. No importa, tengo una solución. Uchiha Feng dijo en tono serio. Los llamados fenómenos celestiales son sólo condiciones auxiliares para la perfección de la técnica Onigaro. El poder del sol en ese momento especial es precisamente eso. En ese momento, los elementos en varios estados específicos en el aire pueden ayudarte con la última fusión de sangre. En su tiempo libre este mes, también estudió la técnica Onigaro de Bailey Wu. Se descubrió que para lograr la perfección de las cinco herencias de sangre, varios elementos del aire deben ser absorbidos durante la fusión. Sólo en caso de fenómenos celestes especiales, estos elementos se volverán extremadamente activos y podrán ser fácilmente absorbidos por el cuerpo humano. ¿En serio? ¿De verdad tienes una manera de que pueda lograr la técnica Kiyaro ahora? Bailey Wu miró al hombre enmascarado con gran expectación. Aunque se sentía increíblemente increíble, pensó que con la magia de la otra persona, quizás podría cumplir su deseo. ¿Puedes crear los fenómenos celestiales especiales que necesito? ¿Puedes decir? Uchiha Feng asintió y dijo en su lugar. Este mundo está formado por los cinco elementos más básicos, pero no son viento, trueno, madera, agua y tierra como piensan los ninjas. Es metal, madera, agua, fuego y tierra. Estos cinco elementos básicos se refuerzan y restringen mutuamente. Los cinco elementos fluyen y constituyen todas las cosas. Esto, podría decirse que los elementos que necesito están dentro de estos cinco elementos. Bailey Wu frunció el ceño ligeramente y una mirada pensativa cruzó su rostro. Los tipos de elementos que necesita absorber del mundo exterior deben ser mucho mayores que estos cinco. Pero si estos cinco elementos básicos son las piedras angulares de otros elementos. Siempre que los cinco elementos sean suficientes, también puede ser posible cumplir las condiciones de la técnica Onígaro. Ten. Una pequeña llama apareció de repente en el centro de la mano izquierda de Uchiha Feng. Todo el cuerpo está en cinco colores, cambiando y cambiando, luciendo extremadamente borroso y brillante. Sin emitir calor, era el verdadero fuego que construía sus cimientos. Esta llama de cinco colores está condensada por el poder espiritual de los cinco elementos del cuerpo. Naturalmente, tiene cinco elementos básicos. Oro, madera, agua, fuego y tierra. Esta llama contiene el poder celestial que necesitas, pero aunque no tiene temperatura en absoluto, el daño causado por la llama es absolutamente aterrador. Con la infusión de poder espiritual, la llama de cinco colores creció rápidamente en tamaño y ya era del tamaño de una pelota de baloncesto, flotando silenciosamente en la palma izquierda de Uchiha Feng. Controlaré la llama, la envolveré alrededor de la superficie de tu cuerpo y te proporcionaré el poder de los cinco elementos necesarios para fusionar la última herencia de sangre. Pero no puedo ayudarte a volverte inmune al dolor ardiente causado por las llamas. No importa. Mientras pueda tener éxito, no importa cuán grande sea el dolor, yo, Beiliu, podré soportarlo. Beiliu respondió inmediatamente con firmeza y sin ningún temor. Muy bien, solo hay que estar mentalmente preparado. Además, durante la fusión, también estaré a tu lado para ayudarte a aumentar la velocidad de fusión. En la situación actual, simplemente no hay tiempo suficiente para que Beiliu logre lentamente la técnica Onígaro. Debe ser rápido. El mar de árboles de Uchihafen ahora ha dejado de extenderse hacia adelante debido al consumo de una gran cantidad de clones de sombra y varios movimientos definitivos de los tres ocaje de la reencarnación del mundo impuro. Y retrocederá y destruirá en una situación irreversible. Grieta. El tubo de nutrición en la mano de Beiliu estalló de repente. El manjequín sharingan en el interior, bajo el control de la conciencia espiritual de Uchihafen, rápidamente flotó hacia el verdadero fuego que construía los cimientos. Refinando. Elimino las impurezas del manjequín, dejando solo las células de manjequín más puras y el poder de la pupila. Esto también es para acelerar la integración de Beiliu. Pronto, el refinamiento estuvo completo. Un pequeño grupo de sustancia de color negro y rojo, que exudaba un aura extremadamente fría y malvada, flotó lentamente desde las llamas de cinco colores. ¿Estás listo? Uchihafen preguntó en un tono extremadamente serio. Vamos, estoy listo, en este momento, las heridas de Bayrou se han curado. La superficie de su cuerpo ha comenzado a emitir una luz escarlata, y ha entrado en el estado operativo de la técnica Onigáura. Ir. Uchihafen agitó su mano izquierda, y una llama de cinco colores del tamaño de una pelota de baloncesto aterrizó inmediatamente en el hombro derecho de Beiliu. Y se extendió como agua, extendiéndose rápidamente a toda la superficie de su cuerpo. ¡Ah, ah! Envuelto en el aterrador fuego verdadero que construía los cimientos, Beiliu inmediatamente dejó escapar un grito extremadamente doloroso. En ese momento, el cuerpo se sintió como si estuviera empapado en magma a una temperatura extremadamente alta. La piel de la superficie se enegreció y se desprendió de repente, revelando los músculos rojos y ensangrentados que se encontraban debajo. ¡Espera! Uchihafen advirtió solemnemente, presionó su mano derecha sobre la cabeza de Beiliu y continuó vertiendo el creciente poder del espíritu de la madera para tratar sus terribles heridas de quemaduras. A medida que el poder del espíritu de la madera se extendía por el cuerpo, ráfagas de frescor aliviaron un poco el severo dolor de Beiliu. Sobre la superficie de los músculos desnudos empezó a crecer una piel tan blanca y tierna como la de un bebé. Pero pronto fue completamente destruido por la quema del verdadero fuego que servía de base para construir los cimientos. La destrucción y el renacimiento se produjeron alternativamente en Beiliu a una velocidad extremadamente rápida. El siguiente paso es integrar el quinto límite de herencia de sangre. Uchihafen gritó bajo y vio que la condición de Beiliu se había estabilizado. Entonces una espina de madera creció de su dedo índice izquierdo y apuñaló un agujero sangriento en su pecho como un rayo. Técnica Omigaludo. Terrítelo. El sonido de los latidos del corazón se transmite claramente al mundo exterior como las campanas de la mañana y los tambores de la tarde. Azul, representando el chakra de Asura. La línea de sangre de Uchiha se está fusionando rápidamente con las otras cuatro líneas de sangre en el cuerpo de Beiliu. Con la adición de estos dos chakras extremadamente poderosos, el límite superior será aún más alto después de que Beiliu haya completado las cinco sucesiones de sangre. La capa de luz roja que mostraba su cuerpo emergió gradualmente de las llamas de cinco colores que lo rodeaban. Un nuevo chakra estaba a punto de nacer en su pecho. Beiliu cerró los ojos con fuerza, rugió enojado y ya había activado la técnica Omigaur al máximo. Ahora. Utilice el poder de los cinco elementos en el verdadero fuego constructor de la base como el fenómeno celestial, y utilice el refinado manje Kim Sharingan como el quinto sucesor de sangre. Y con la ayuda del poder espiritual de la madera y la conciencia espiritual de Uchiha Fen, la técnica que Yaro de Beiliu está atacando hacia la perfección a una velocidad extremadamente increíble. ¡Bum bum! Ahora que has llegado a este punto, déjame ver qué alturas puedes alcanzar. Inmediatamente después, controló las células manje Kim purificadas para que pasarán rápidamente a través del agujero de sangre y entrarán en el cuerpo de Beiliu. Él obtuvo silenciosamente estos dos hilos de chakra de Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto. Y el rojo, naturalmente, representa el chakra de Indra. Con una expresión solemne, Uchiha Fen inyectó dos hebras de chakra, una azul y otra roja, en su pecho como un rayo. El quinto límite de herencia de sangre, en el momento en que entra al corazón, el corazón de repente late violentamente. ¡Sa, sa, sa! Dentro del cristal verde, un flujo de aire rojo visible a simple vista surgió de la nada. Y la dirección de la fuente a dos flujos de aire era claramente Beiliu sentado en el centro. Con la rápida finalización de la técnica Oniyaro, la luz de cinco colores del verdadero fuego constructor de cimientos de Beiliu ya no pudo cubrir la luz de sangre que irradiaba su cuerpo. Y la coerción que venía de su cuerpo se hizo cada vez más fuerte. La luz de la sangre se hizo cada vez más intensa, casi formando una sustancia viscosa de color sangre que cubría la superficie de su cuerpo. Pronto, con la ayuda del verdadero fuego constructor de los cimientos y el abundante poder de los cinco elementos, los cinco límites de herencia de sangre se fusionaron y unificaron, y un nuevo tipo de energía fue absorbida de Indra y Asura chakra al mismo tiempo, y nació con éxito en el cofre. La calidad es tan alta que Uchiha Fenu no puede evitar conmoverse. Este nuevo chakra con enorme energía, tan pronto como apareció, pasó rápidamente a través de los meridianos del cuerpo y barrió cada parte del cuerpo de Beiliu. Traga y fusione rápidamente chakra original en el cuerpo. En menos de unos segundos, este chakra, que es tan escarlata como la sangre, se ha convertido oficialmente en la única energía en el cuerpo de Beiliu. En ese momento, la presión sobre él había llegado al máximo. El flujo de aire parecido a una niebla roja llenó todo el cristal verde. Auge. Al segundo siguiente, el cristal se rompió en pedazos por la presión interna extremadamente fuerte. Toc, toc, toc. La mano derecha de Uchiha Fenu que estaba presionando la cabeza de Beiliu fue sacudida con gran fuerza. Todo su cuerpo no pudo evitar dar unos pasos hacia atrás debido al poderoso poder del oponente. Ahora. El cuerpo de Beiliu quedó suspendido en el aire. Rodeado de niebla de sangre, vistiendo un abrigo de chakra ensangrentado, con nueve marcas de magatama negras en la espalda. El cabello plateado original había perdido su color original sin darse cuenta y se convirtió en un cabello largo color sangre. El rojo es profundo y aterrador. Un aura exclusiva de las potencias del nivel seis caminos se precipita hacia ti. En este momento, la técnica Oniyaro está completamente completa. Seis caminos. No esperaba que se lograran los seis caminos. Uchiha Fenu se encontraba a unos cuantos metros de distancia, obligándose a mantenerse estable bajo la constante presión del nivel de los seis caminos. Su tono era de exclamación y una sonrisa de sorpresa apareció en la comisura de su boca. Habiendo luchado contra el Tsutsuki una vez antes, ya ha sentido el aura de una potencia del nivel de los seis caminos, y nunca admitirá su error. Ahora, su conciencia se vio afectada por el manto sangriento fuera del cuerpo de Beiliu, y ya no podía ver a través de la situación interna de la otra parte. El verdadero fuego que construye las bases y que cubre la superficie de su cuerpo también ha sido aislado por la capa de chacra de color sangre. Recibir. Uchiha Fenu agitó su mano y recordó el verdadero fuego constructor de cimientos que había completado su misión en su cuerpo. Luego gritó con voz profunda de Beiliu, cuyos ojos aún estaban cerrados. Beiliu, aún no te has despertado. Sí, sí. Beiliu de repente abrió los ojos y un trueno sangriento apareció de repente frente a sus ojos, pero fue rápidamente aniquilado. Los ojos reales son como un rayo. ¿Eh? ¿No es manjequín? Uchiha Fenu miró a Beiliu a los ojos. En ellos sólo había tres magatamas negros girando, sin ningún signo de fusión. Quizás un solo manjequín no sea suficiente para transformar dos ojos. O tal vez sea por la particularidad del manjequín sharingan en sí que necesitas abrir los ojos por tu cuenta más tarde. No importa. Para mí ahora, dos sharingan de tres tomones son suficientes. Beiliu cayó lentamente al suelo, su largo cabello color sangre se movía sin viento y su rostro estaba lleno de emoción incontrolable. Después de décadas de búsqueda e investigación ardua de incógnito, ahora finalmente he hecho realidad mi mayor sueño en la vida. El cuerpo está lleno de un chakra extremadamente poderoso, que contiene un poder enorme. El poder es tan grande que incluso le da la ilusión de que es omnipotente en este momento. No importa lo que haga, puede lograrlo con su fuerza actual. No importa cualquier existencia, incluso el hombre enmascarado que lo derrotó frente a él, ya no es su oponente. Con la perfecta técnica Kiyara, Hiro se ha convertido en el ser más poderoso del mundo ninja. Ahora es el momento de la venganza. Las llamas de la venganza se encendieron en las pupilas ensangrentadas de Beiliu. La humillación que él y la kunoichi habían sufrido debía ser pagada cien veces por estos ninjas. Estilo rápido. Sin decirle nada más al hombre enmascarado, la figura de Beiliu desapareció instantáneamente del lugar y corrió hacia el lugar donde estaban miles de ninjas a una velocidad extremadamente rápida. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de repente sientes que se acerca un gran peligro? Sejuto Birama dejó de lanzar el estilo agua. Con su aguda intuición, se le erizaron los pelos y una neblina apareció en su corazón. Frunció el ceño y miró solemnemente el enorme mundo arbóreo que tenía frente a él, que había sido destruido en su mayor parte por ellos. Incluso cuando se enfrentó al hombre enmascarado, no sintió una sensación de crisis tan grave. Aunque el hombre enmascarado es poderoso y el estilo de madera es extremadamente aterrador, básicamente conocen toda la información sobre el hombre enmascarado y el estilo de madera y han desarrollado tácticas y métodos de moderación correspondientes. El mundo de los árboles frente a ellos que estaba bloqueado por ellos también verificó que las ideas de Sejuto Birama y los demás eran correctas. ¿Pero de dónde viene esta sensación de crisis? Segundo Abuelo, Tsunade, desde un costado, vio que Sejuto Birama dejó de atacar, y su expresión era inevitablemente confusa. Segundo Abuelo, el mundo del árbol del hombre enmascarado será completamente destruido cuando llegue, ¿por qué se detuvo? Segunda generación, ¿también sentís una crisis especialmente fuerte? Namikaze Minato habló solemnemente, y ahora activó el modo chakra de nueve colas y el modo sabio al mismo tiempo. Estos dos modos le proporcionaron una percepción extremadamente aguda. Al igual que Sejuto Birama, Namikaze Minato también siente la inminente amenaza terrorista. Con el asentimiento de Sejuto Birama, la atmósfera que se había relajado debido al repelimiento del mar de árboles enmascarados de repente se volvió pesada. Las cinco sombras y los expertos de nivel KG detrás de ellos estaban en alerta para lidiar con la posible crisis. Crack, click, click. En ese momento, un gran sonido de ruptura vino del mar de árboles que quedaba en el lado opuesto. Solo vi una línea recta de árboles, como si hubieran sido rotos por algún tipo de existencia aterradora a una velocidad extremadamente rápida. Silbido. ¿Qué demonios podría haber roto un árbol tan grueso y más duro que el hierro? Gaara exclamó, todos sabían muy bien lo duros que eran los árboles de este bosque. Sin una asombrosa cantidad de ataques ninjutsu, sería difícil destruir este mar de árboles que pueden regenerarse continuamente. Y si solo usas kunais o espadas ninja, no podrás dejar ni un rasguño. Próximo. Senjuto Birama alertó inmediatamente a los cajes circundantes y rápidamente disparó el kunai del dios del trueno volador a la figura ensangrentada que había salido corriendo del bosque. Sin embargo, el kunai solo se disparó a un metro de distancia, y la figura ensangrentada llegó hasta Shenon y se detuvo de repente. Inmediatamente, se desató un gran huracán y todas las figuras alrededor de Shenon fueron arrojadas por la borda. Bailiou. Shenon, que se había puesto de pie en ese momento, abrió mucho los ojos. Con una expresión extremadamente increíble, miró a Bailiou que era como un demonio frente a él. Shenon, cuánto tiempo sin verte. No, no hace mucho tiempo. Hace tiempo que no lo veo. Bailiou saludó a Shenon lentamente, como un viejo amigo recordando. Gulu, Shenon tragó saliva con fuerza y no pudo evitar dar un paso atrás. Vi, Bailiou, cómo llegaste a ser así. Estaba realmente asustado por la figura frente a él que estaba completamente cubierta de sangre. El aura vasta y aterradora que venía de la otra parte hizo temblar las piernas de Shenon, y su cuerpo se sintió tan pesado como si llevara una enorme montaña en su espalda. Orochimaru acababa de sacar la mayoría de las densas espinas de madera clavadas en su cuerpo, y las heridas se habían curado bajo la influencia del chakra oscuro. Pero ahora, la herida curada se estaba abriendo rápidamente, y la sangre gorgoteante caía de su cuerpo, formando rápidamente un charco de sangre en el suelo. Golpear. Shenon se fue debilitando cada vez más, sus piernas se debilitaron y cayó en un charco de sangre a sus pies. ¿Por qué ahora tienes las piernas débiles? Hace tres días no eras un camarón de pies suaves. ¿Tengo envidia de esa mirada feroz? Aunque las palabras de Bailiú eran ridículas, su tono era extremadamente frío. Como el sonido del infierno viniendo de debajo de los nueve inframundos, Shenon se asustó instantáneamente. A mí, Shenon quería explicar algo y pidió misericordia, pero las palabras en su boca no podían pronunciarse completamente. ¡Papá! Bailiú pisó suavemente la entrepierna de Shenon, lo que inmediatamente lo hizo volar. ¡Ah, ah! La parte más fatal del hombre sufrió un golpe tan devastador, provocando que Shenon dejara escapar un estallido de dolor que alcanzó el máximo nivel de lamento. Este sonido hizo que todos los ninjas masculinos presentes sintieran un escalofrío en la entrepierna y una sensación de tristeza en sus bolas. Aunque su vista estaba bloqueada por un escudo de luz color sangre, los gritos de dolor del ultimate aún les hicieron comprender instintivamente el significado de este dolor. Shenon siguió gritando, sosteniendo la pantorrilla derecha de Bailiú con ambas manos, tratando de levantarla de su entrepierna. Pero la pierna derecha del oponente era como un pesado pilar de acero, incapaz de moverse en absoluto. De hecho, incluso si sacara un cuna y apuñalara su pierna derecha repetidamente, a excepción del sonido de clam, 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 no causaría ni un rastro de daño. Bailiú. Levántalo rápido, levántalo rápido. Está desinflado, está completamente desinflado, Shenon abandonó la idea de levantar la pierna derecha de Bailiú y siguió llorando por misericordia, con su voz extremadamente aguda. Hace tres días, su extremadamente orgulloso Kunkun y dos enormes objetos esféricos volaron majestuosamente sobre la Kunoichi. Sin embargo, ahora, ha sido completamente pisoteado e incluso aplastado por la otra parte. Ahora ya no puede sentir la más mínima presencia de Kunkun. Qué emocionante y apasionante fue en aquel momento, pero qué doloroso es ahora. Eres un viejo extremadamente asqueroso, usa tu sangre para lavar la vergüenza de mí y de la Kunoichi. Bailiú agarró con fuerza el cuello de Shenon, pisó su pie derecho sin moverse y luego lo agarró del suelo. El intenso dolor causado por semejante sensación de desgarro hizo que los ojos de Shenon se pusieran blancos de dolor y la saliva se desbordara de las comisuras de su boca inconscientemente. Bailiú arrojó directamente a Shenon al aire por encima de su cabeza y lanzó una luz sangrienta como un rayo. Chocar. Al segundo siguiente, el cuerpo de Shenon de repente explotó y se convirtió en espuma de sangre, que cayó sobre él. El aire de repente se llenó de un olor a sangre extremadamente penetrante. Ahora te toca a ti. Bailiú dispersó el escudo de luz color sangre usado para bloquear a los ninjas que lo rodeaban y apareció frente a todos. La sangre manchada en su cuerpo exudaba una luz escarlata extremadamente coqueta, y parecía un verdadero demonio. Técnica Onimaro, realmente lo lograste. Sin la obstrucción de la luz de sangre, Orochimaru reconoció la verdadera identidad de esta figura sangrienta de un vistazo. Aunque la apariencia de Bailiú había cambiado mucho en este momento, ya estaba familiarizado con el aura física de su antiguo compañero de clase. ¡Qué idea tan asombrosa! Con los cinco límites de sucesión de sangre saqueados, después de la fusión y la unidad, resulta ser tan aterrador. Con tanta fuerza, merece ser el número uno en el mundo ninja. La larga lengua de Orochimaru seguía moviéndose fuera de la boca, luciendo extremadamente emocionado y excitado. Aunque ya eran enemigos, el aura aterradora del otro lado hizo temblar su alma. Pero esto no me impide presenciar con mis propios ojos la culminación y perfección de una técnica secreta tan superestándar. Este tipo de impulso ha superado con creces al de mi hermano mayor. No esperaba que la generación más joven pudiera desarrollar una técnica secreta tan sorprendente. Senjuto Virama, quien también es el maestro de desarrollo de la técnica prohibida, también dijo con una voz profunda llena de asombro. Pero su rostro estaba extremadamente solemne y sus cejas se habían condensado en un nudo. Aunque no sabe qué nivel de fuerza debería llamar a su hermano mayor. Pero la superfuerza actual del oponente es suficiente para romper su plan esta vez. No sólo no se pudo capturar al hombre enmascarado, sino que también era cuestión de si los miles de ninjas de las cinco principales aldeas ninja podrían regresar con vida. Sí, sí. Veiryu, cubierto de sangre, desapareció repentinamente del lugar. Sin que nadie lo notara, penetró en el cuerpo de Orochimaru y apareció detrás de él. Orochimaru, todo esto pasó por tu culpa. En el momento en que las palabras cayeron, el cuerpo de Orochimaru explotó de repente. Pero entre el suelo ensangrentado se encontraba una pequeña serpiente blanca extremadamente discreta. HMPH. Es realmente un león majestuoso al que le cuesta morir. Veiryu inmediatamente disparó un rayo de luz sangrienta hacia la serpiente blanca en el suelo. Sin embargo, Senjuto Birama Shadow Clone, que siempre estaba protegiendo a Orochimaru, finalmente reaccionó y lo rescató de inmediato con Flying Thunder God antes de que llegara el rayo de luz sangriento. Mereces morir. Veiryu estaba a punto de atacar al objetivo y se volvió hacia las cinco sombras y los expertos de nivel KG que lo rodeaban. No. El oponente es demasiado rápido y no es apto para el combate cuerpo a cuerpo. Senjuto Birama habló como recordatorio y rápidamente trabajó con Namikaze Minato para transferir a todos los expertos de nivel KG cercanos con el dios del trueno volador. Cuando Orochimaru fue asesinado instantáneamente a tan corta distancia, Orochimaru no solo no se dio cuenta de ello, sino que tampoco notó los movimientos del enemigo. La velocidad es tan rápida que es como teletransportarse. Si no mantienes la distancia, incluso un experto de nivel KG será asesinado por el oponente en un instante como un melón y una verdura cuando se enfrenta de Veilyu. ¿Puedes correr? De repente, Veilyu giró la cabeza y miró las cinco sombras en la distancia que estaban saliendo del estado del dios del trueno volador. Luego se convirtió en un rayo sangriento y de repente apareció frente a estas personas. Al mismo tiempo, sus manos dispararon inmediatamente un trueno sangriento extremadamente peligroso. Pero al final, no logró hacer nada. En el momento crítico, el oponente volvió a utilizar el dios del trueno volador para alejarse. Cada hombre fuerte de nivel KG tiene un clon de sombra de Senjuto Birama o Namikaze Minato a su lado. Se habían dispersado, usando la técnica del dios del trueno volador para evitar al Veilyu que los perseguía. Aunque la velocidad de Veilyu es tan rápida como la de Ultimate, es comparable a la teletransportación a corta distancia. Pero después de todo, no es un salto espacial real, y es difícil perseguir a estos expertos de nivel KG. Incluso. Si Senjuto Birama y Namikaze Minato simplemente tomaran a los cinco KG y se fueran directamente como el dios del trueno volador, no habría nada que pudieran hacer. En ese momento, Orochimaru aprovechó Veilyu para cazar a los demás y una vez más transfirió su alma a otro Zetsu blanco. La técnica Onimaro, es realmente aterradora, su rostro estaba extremadamente pálido y el sudor cubría ambos lados de su frente, como si sufriera un dolor severo. Y este dolor viene del alma de Orochimaru. No esperaba que Veilyu estuviera en este estado. La luz de sangre de la otra parte en realidad podría atacar su alma. La superficie del alma de Orochimaru ahora está llena de grietas como vidrios rotos. Rastros de sangre se mezclan en estas grietas, erosionando y destruyendo constantemente el poder de su alma. H.M.P.H. Ustedes los ratones solo saben esconderse y buscar. Después de otra persecución fallida, Veilyu detuvo sus esfuerzos inútiles e inmediatamente corrió hacia los miles de ninjas. Estos expertos de nivel KG pueden evitar su rapidez a través del dios del trueno volador. Pero esos ninjas ordinarios nunca pueden evitar sus ataques. Sí, sí. Veilyu saltó instantáneamente al cielo por encima de las tropas ninja. Levantó su mano derecha en alto y disparó un rayo de luz sangrienta desde su palma directamente al cielo. Bum, 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 al segundo siguiente, una nupe sangrienta apareció de repente bajo el cielo nocturno originalmente oscuro y se expandió rápidamente. Densos relámpagos sangrientos rodaban y chocaban en las nupes de sangre. Enormes truenos resonaban por todo este páramo. Su, 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 ¿qué es eso? Dios mío. Incluso los fenómenos celestiales pueden cambiarse. ¿Contra qué tipo de existencia estamos luchando? Olas de jadeos y gritos de horror salieron de las bocas de miles de ninjas. Todos tenían expresiones apagadas, mirando al hombre pelirrojo que flotaba sobre ellos como un demonio, y a la nupe sangrienta que se había expandido a mil metros. El aura extremadamente malvada y la presión aterradora como la del monte Tai vinieron continuamente desde arriba. De repente un gran miedo golpeó todo el cuerpo, y la atmósfera casi se estancó. Bajo el trueno, conviértete en sangre y disipate. La voz fría y cruel de Veilyu era como un anuncio de muerte. Landunley y un kiambo. Nupes de mil metros de largo, tan escarlatas como la sangre, surgieron repentinamente locamente, estallando en una luz de sangre aún más deslumbrante, tiñendo el mundo de un color sangriento. Se oyeron truenos más intensos. Bu, 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 un rayo sangriento se retorció como una serpiente que descendió de la nube de sangre y alcanzó las cabezas de miles de ninjas que estaban abajo en casi un abrir y cerrar de ojos. Ante truenos y relámpagos tan rápidos, los ninjas con sólo la fuerza de Chhnin y Jhnin no tuvieron tiempo de responder. Cuando se dieron cuenta del peligro, el ataque ya había llegado a sus cabezas, y ni siquiera tuvieron tiempo de teletransportarse o usar la técnica de reemplazo de cuerpo. Al final, sólo pude mirar la desesperación y el horror, viendo llegar el final. No debemos permitir que caiga un ataque así. De lo contrario, ninguno de los miles de ninjas podrá sobrevivir a este maldito rayo. En ese momento, muchos clones de sombra de Namikaze Minato se dispersaron entre la multitud, levantando cuna y con ambas manos al mismo tiempo. El dios del trueno volador guía al mío. Finalmente. En el momento antes de que cayera el trueno sangriento, que era como un desastre catastrófico, runas negras y retorcidas se elevaron una tras otra sobre las cabezas de cada clon de sombra. Ki, 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 los truenos y relámpagos sangrientos, que exudaban un aura fuerte de destrucción, golpearon con fuerza estas barreras de runas negras, pero extrañamente no emitieron ningún sonido. Se hundió en los espacios oscuros y fue tragado directamente. Chico de cuarta generación, es muy bueno en eso, se juntó vira más Shadow Clone a lo que da de Black Barrier a Bobb y se adempra y se dit. Only, a kitle glanced alone, is a y spasin over the poles of blood on the ground, is expression heavy. Although the four tocages flying thunder god barrier diverted most of the bloody lightning away, the barriers opened by its Shadow Clone were not connected to Jeter. This still caused a lot of blood lightning to leak out from the gaps in the adjacent barrier, instantly turning the ninjas below into blood. This blood tunders are so terrifying that even if they are touched by just a trace, the entire human body will be melted into blood in an instant. Although most of the virus land un attack was blocked by an amicazeminato, it still caused extremely horrific casualty esto de coalition forces of the fight major ninja villages. Nearly a thousand ninjas died under this terrifying land un. The ground beneath it is fetus alrea diesteine de red with blood, when it's the pedonit, if it's disgusting and sticky. There was suddenly filled with the extremely pungentest mellows blood. All ninjas, cheer me up. You don't want to die here in vain. If you want to live, stick back with me immediately. Telly. Senjuto Virama kickly boosted morale and broke this surviving ninjas, wow, are still in extreme shock, backtalked air senses. Butter style butter severing wave. Moretana dozen senjuto virama's Shadow Clone suddenly launched a dozen powerful butter severing waves towards bearer o abobe. After all, the ninjas wow are still in a race that state just nowhere the elites of its ninja village. After regaining consciousness, he ignored the sadness of his companions that an inmediately followed senjuto virama and launched an attack on the bloody figure floating above his head. In an instant, a powerful ninjutsu that erupted with various rays of light shot into the ski. Un, you are just struggling to your death. Veily un oloque disdainful and did not pay attention to the thousands of ninjutsu shot from below. Dark style suco les. In the blink of an edge, a condensada blow the energy ball desice of a basketball in front of him, emitting a terrifying sub-tion-fice. Sook. The next second, the dozen or so butter severing waves that originally shot strike that them suddenly distorted and deformed, and were quickly swallowed by the blood-colored energy balls. The volume of the blood-colored ball increased slightly. Afterwards, thousands of ninjutsu followed, but the end result was no different from the butter severing wave. They were also getting into the bloody ball. After swallowing so much chakra, the six of the blood-colored energy balls doubled. It didn't expect that like the masked man, the cold deben absorb the magic chakra. Namikaze minato shookisead. Is speed as react to another level. Even the masked man can react, let alone Veilyu, was more powerful. Senjuto virama no dead solemnly. Senjuto virama, por su parte, frunció el ceño y analizó con calma. Parece que Veilyu tiene dos tipos de poderes protectores. Mi corte divino del trueno volador está destinado a ser difícil de penetrar en el cuerpo del oponente, cuarta generación, quiero disipar este clon de sombra y pasar la información al cuerpo principal. Les dejo esto a ustedes. Con la velocidad extrema de Veilyu en este momento, incluso si usamos el dios del trueno volador para acercarnos, no podemos atacarlo en absoluto. Si adiviné correctamente, debe ser este el Vilis. Y. Namikaze Shwifen entrecerró los ojos ligeramente y sus pupilas cruzadas miraron atentamente la piel del cuerpo de Veilyu. En poco tiempo no se les ocurrió ninguna manera de contenerlo o romperlo. Abajo, el clon de sombra de Namikaze Minato miró la bola escarlata que se hacía cada vez más grande en el cielo, con una expresión muy solemne. Además de la capa de chakra que proporciona de Veilyu una poderosa defensa, su piel también es muy dura. Acababa de usar el estilo viento Senjutsu, pero el resultado no fue diferente del Ninjutsu ordinario, y también fue absorbido por la bola de sangre. Pero las habilidades casi idénticas de ambos siguen siendo muy complicadas. El Ninjutsu y el Senjutsu no funcionan, así que la única opción que queda son los ataques físicos puros o las técnicas físicas. Tan pronto como terminó de hablar, el clon de sombra de Senjuto Birama se convirtió en una bocanada de humo y se disipó con el asentimiento de Namikaze Minato. ¿Cuándo aparecieron estos dos monstruos en el mundo ninja? Aunque estaba seguro de que el estilo oscuro de Beiru era definitivamente diferente del Ninjutsu del hombre enmascarado que podía tragar chakra y fuerza vital. En la cima de una montaña baja, a unos pocos kilómetros del campo de batalla, Wuying y otros expertos de nivel Kage miraron directamente al campo de batalla en la distancia. Frente a Beiru, que ahora es tan super estándar, no tienen forma de lidiar con eso, y ni siquiera pueden luchar por un tiempo. Si no fuera por el dios del trueno volador infinito con su cuerpo que gira la tierra, probablemente se habrían convertido en las almas muertas de Beiru en este momento. Pero antes, incluso si seguía usando al dios del trueno volador para esquivar, todavía había bajas entre los expertos de nivel Kage. Beiru mató a Lao Cide y Wagakure y a los dos golems de madera de la aldea Klaus Shinobi junto con la bestia con cola dentro de él. Justo en el momento en que fueron transferidos usando el dios del trueno volador, ambos recibieron un puñetazo directo en el abdomen con el puño del otro. La velocidad es tan rápida y el ataque tan feroz que no hay tiempo para reaccionar. Originalmente, tal lesión solo podía considerarse como una lesión menor para Hinchcrite, y pronto podría recuperarse como antes con la ayuda del chakra de la bestia con cola. Sin embargo, el chakra sangriento de Beiru era extremadamente extraño y rápidamente erosionó los cuerpos y las almas de los dos. Incluso si Tsunade hiciera todo lo posible para salvarlos, sería difícil salvar sus vidas al final. Las cinco sombras sabían que ir allí ahora significaría la muerte, e inmediatamente pensaron en contramedidas. Todos los preparativos antes de venir eran para el hombre enmascarado. Nadie esperaba que hubiera una existencia tan aterradora. Más poderoso, más peligroso y más aterrador que el hombre enmascarado. Los cinco Kages y estos expertos de nivel Kage han estado practicando durante décadas, y creen que están en la cima del mundo ninja, y que su propia fuerza ha alcanzado el máximo. Pero no esperaba que este mundo en realidad tuviera un mayor nivel de poder. Y este tipo de poder también se puede adquirir a través del cultivo adquirido, lo que sin duda hace que la técnica Kiyaro de Gokage sea extremadamente ardiente. Habían aprendido más sobre Beiru y la técnica onimera de Orochimaru. Ya sabían que la otra parte era sólo un chiknin con calificaciones ninja extremadamente ordinarias. A lo largo de su vida, él era sólo un chiknin especial. Pero al final, confió en la técnica onimera para saquear los límites de la herencia de sangre de otras personas, y desafiando al cielo cambió su vida. Esta es una técnica secreta que puede cambiar las propias calificaciones y talentos, integrar cinco tipos de herencia de sangre y convertir la descomposición en magia. Puede considerarse aterradora y desafiante para el cielo. Como las cinco personas más poderosas del mundo ninja, además de su deseo de inmortalidad, también buscan fuerza y poder. Necesitan una fuerza más poderosa para mantener su poder y dominio. Dicho de otra manera, incluso si es por nuestra seguridad y la de la aldea ninja, no debemos dejar que la técnica kiyaro caiga en manos del oponente. Si la aldea ninja enemiga usa esta técnica secreta que no tiene en cuenta ninguna cualificación ninja para cultivar ninjas poderosos, la aldea ninja del oponente se volverá sin precedentes poderosa. Es muy posible unificar el mundo ninja. Por lo tanto, ya sea por el poder de longevidad del hombre enmascarado, o por la técnica onimera de Beiru, Las cinco sombras y los expertos de nivel Kage detrás de ellos nunca darán un paso atrás. Tsuchikage, tu ataque de escape de polvo es el más fuerte aquí. ¿Estás seguro de que puedes golpear a Beiru? Tsunade preguntó con una mirada seria. En la persecución anterior, también lanzaron ataques. Pero sus apresurados contraataques fueron bloqueados por la capa de chakra fuera del cuerpo de Beiru y no pudieron atravesar la defensa. Okage, la velocidad del oponente es demasiado rápida, Tsuchikage negó con la cabeza y dijo en un tono pesado. Mi escape de polvo no se puede lanzar instantáneamente y necesita acumularse. Incluso si es solo por un segundo, Beiru definitivamente puede esquivarlo. Tsunade frunció el ceño con fuerza y sus ojos inquisitivos recorrieron a las otras tres figuras una por una, pero todas parecían indefensas. ¡Clack! El cuarto Raikage destrozó la roca que tenía a su lado con un puñetazo, y quedó rodeado de truenos y relámpagos. Incluso si explotó la armadura de estilo relámpago al nivel ultimate, la tasa de aumento no se puede comparar con Beiru, un rastro de ira y desgana se dibujó en el áspero rostro. Claramente ha estado perfeccionando su cuerpo durante décadas, usando rayos para fortalecer su cuerpo básicamente todos los días, y solo entonces ha dominado la armadura estilo rayo. No sé cuántas dificultades soporté durante este periodo, a cambio de la velocidad física y la fuerza que ahora superan a todo el mundo ninja. Sin embargo, un tipo con cualificaciones mediocres y sin experiencia en formación. Inesperadamente, simplemente confiando en una técnica secreta, simplemente obtuvo la velocidad y la fuerza por las que había trabajado duro durante décadas. E incluso la superó en gran medida. Al comparar ambos, se sintió cada vez más injusto. Un profundo sentimiento de falta de voluntad llenó su corazón. Hiraiya, tu percepción del modo sabio es muy fuerte, y todo tipo de magia también es muy práctica. ¿Tienes alguna idea? Los ojos de Tsunade recorrieron rápidamente a Fukasaku Saje y Shimas Saje, que estaban sobre los hombros de Hiraiya, y finalmente se centraron en el rostro de Hiraiya que se había convertido en una rana. El miedo apareció en su corazón. Los dos inmortales los miraron con amabilidad, pero ella conocía en silencio las malas intenciones de los tres lugares sagrados, por lo que, naturalmente, ya no se dejaría engañar por su apariencia. Aunque el monte Minboku siempre había tenido una buena relación con Konoha, en el momento en que Tsunade se enteró de la verdad, ya los consideraba enemigos. Ahora solo están usando su poder. Tsunade, con la ayuda del viejo Yamato, mi fuerza ahora supera el nivel Kage, Hiraiya miró el campo de batalla a lo lejos y continuó hablando en voz baja. Pero la fuerza de Bailiu es aún mucho mayor que la mía ahora, me temo que es difícil para mi magia atacar al oponente. No te desánimes, pequeño Hiraiya. Cuando activas el modo sabio, tu fuerza está definitivamente en la cima del mundo ninja, pero justo te encuentras con dos seres fuera de las especificaciones. Fukasaku Senin, de pie sobre el hombro izquierdo de Hiraiya, lo consoló armoniosamente. No tengas miedo de diez mil, solo ten miedo de lo inesperado. Al ver a Hiraiya, que parecía como si la bestia invocadora le hubiera lavado el cerebro, las cinco sombras curvaron sus labios casi simultáneamente, sintiéndose extremadamente despectivos en sus corazones. Así es, el viejo tiene razón. Siempre habrá un camino. Shima Senin, en su hombro derecho, también habló de acuerdo. En poco más de un mes, ya estaba intoxicado por el deseo irresistible de poder y no podía liberarse. No podía morir así. Esto también se puede usar para realizar un enjutsu instantáneo hasta cierto punto. Tsuchikage, ¿por qué no liberas el escape de polvo con anticipación, y te transferiré allí con el dios del trueno volador? Justo cuando Onoki estaba a punto de encontrar una excusa para evadirlo, Senjuto Birama con una expresión indiferente de repente dijo, Nunca me rendiré, es solo porque quiero comer mierda. No ha disfrutado durante mucho tiempo del poder de un país y de una aldea. Chendun no puede dañar a Beiliu, puede absorber todo ninjutsu. Esto, el rostro de Onoki mostró una ligera vacilación. Muchas gracias, jefe y hermana mayor. Yo, Hiraiya, no me rendiré así. Debo capturar al hombre enmascarado y llevarlo de regreso al monte Minboku, eliminar el poder maligno de él y restaurar la paz en el mundo ninja. En ese momento, viendo que nadie más tenía una buena idea, Namikaze Minato dijo con voz solemne. Pero en el momento crítico del enemigo, los cinco sabiamente no refutaron. De todos modos, ellos tenían la última palabra en el resultado final. Si era posible, realmente no quería correr el riesgo de entrar en contacto cercano con el aterrador Beiliu. Ya sea ninjutsu o senjutsu, el estilo oscuro de Beiru puede devorar todo a una velocidad extremadamente rápida. Acababa de recibir el recuerdo transmitido por Shadow Clone y no estaba optimista sobre la propuesta de Namikaze Minato. Además, casi mil ninjas han muerto en ataques anteriores. Senjuto Birama les contó a todos los presentes este cruel hecho con una voz muy fría. ¿Qué? Todos quedaron en shock al escuchar una noticia tan impactante. Debido a la distancia, solo podían observar de manera aproximada la situación del campo de batalla. Cuando vieron los rayos sangrientos que caían del cielo y que eran desviados por la barrera negra, no pudieron evitar dar un suspiro de alivio, pensando que las tropas ninja de abajo no habían sufrido daños. Pero ¿quién podría imaginar que la realidad sería tan cruel e inesperada? Segundo Abuelo, ¿es esto cierto? Tsunade todavía no podía creer este cruel hecho. En tan poco tiempo, la mitad del ejército ninja desapareció. Debes saber que estos ninjas son la élite absoluta de las 5 aldeas ninja principales, y también son la columna vertebral de cada aldea ninja. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que empezó la guerra? Solo han pasado 5 minutos desde la emboscada del hombre enmascarado. Y solo ha pasado medio minuto desde que apareció Baylew. En solo 30 segundos, esto no incluye el tiempo que la otra parte pasó persiguiéndolos y matándolos, quienes usaron al dios del trueno volador para esquivarlos. De hecho, un pequeño número de ninjas murieron a manos de Baylew. La voz de Senjuto Birama todavía es extremadamente fría. Debes tomar una decisión lo antes posible. Deberías irte o quedarte. Antes de que la bola escarlata de Baylew explote, la cuarta generación y yo haremos todo lo posible para alejar a los ninjas de abajo. Con nuestra fuerza actual, no podemos representar ninguna amenaza para él. El dios del trueno volador solo puede evitar que Baylew nos mate instantáneamente. Ante esta realidad impotente y cruel, las 5 sombras de repente se quedaron en silencio, con expresiones sombrías en sus rostros. ¿Retiro? No. Los 5 nunca estuvieron dispuestos a escapar de tal vergüenza. Ya sea por el poder de la inmortalidad o por la técnica Kiyaro, todos tienen razones para quedarse y seguir luchando. Es más, sus 5 principales aldeas ninja tomaron la iniciativa de provocar al hombre enmascarado y a Baylew. Puedo huir del monje, pero no puedo huir del templo. Con la naturaleza vengativa de estas dos personas, definitivamente vendrán a buscar venganza contra ellos. Al ser la mira de estos dos hombres fuertes extremadamente aterradores, las 5 sombras y su aldea ninja probablemente ni siquiera podrán dormir bien, y definitivamente serán derrotados y destruidos uno por uno al final. Es mejor aprovechar el hecho de que las 5 aldeas ninja principales están aquí y hacer todo lo posible para capturar a las personas enmascaradas y a Baylew, para así eliminar el desastre invisible. Nidaime, no puedes retirarte. En ese momento, Midgui con mallas verdes se puso de pie, la fuerza de estas dos personas es demasiado aterradora. Si encuentran a Konoha, una vez que comience la batalla en la aldea, traerá bajas fatales a la aldea. Su rostro era extremadamente solemne y serio, y miraba el campo de batalla a lo lejos con ojos decididos. Además, retirarse a esta manera sería un flaco favor para los camaradas caídos de Konoha. Sin mencionar que Beiru no verá a Nidaime y a la cuarta generación Sama mover a los ninjas de abajo. Senjuto Birama escuchó el sonido y miró a su alrededor, y la comisura de su boca no pudo evitar temblar levemente. Incluso tan tranquilo y calmado como estaba, era difícil para él mirar directamente esta extraña forma y ropa. La ropa deportiva verde se pegaba al cuerpo, y la entrepierna estaba fuertemente estrangulada, con una pequeña bellota sobresaliendo ligeramente. ¿Quién eres? Entre los shinobi de Konoha presentes, Senjuto Birama solo había conocido a Tsunade y Sarutobi Hiruzen durante su vida, y nunca había conocido ni siquiera al jirai ya que estaba en la misma clase que Tsunade. No sé qué talento de Konoha tiene este hombre vestido con mallas llamativas. ¿Podría Gui? Soy la orgullosa bestia azul de Konoha. ¿Mi Gui? Gui estiró su pulgar y ya estaba haciendo su movimiento característico. En la noche oscura, una gran bocanada de colmillo blanco brilló intensamente. Ni Daime, ya que el ninjutsu y el senjutsu son ineficaces contra Beiru, déjame probar mi taijutsu. La defensa del cuerpo del oponente es extremadamente fuerte. Ni siquiera un kunai puede perforar la piel de Beiru. El taijutsu ordinario no puede lastimarlo. Senjuto Birama dijo con voz profunda, nada optimista sobre este ninja de la aldea extremadamente apasionado. Segundo abuelo, Gui es un ninja que se especializa en taijutsu. Practica la técnica prohibida de las ocho puertas internas. Al ver a Mig Gui tomando la iniciativa de pelear, Tsunade no sabía cuál era su estado de ánimo ni sus pensamientos en ese momento. Sin embargo, en la situación actual, la única forma de romper la situación es dejar que Gui explote la octava puerta para ver si puede obtener un poder aterrador comparable a Beiru. Sarutobi Hiruzen también agregó. Y Gui ha estado practicando esta técnica prohibida desde que era un niño. La ha estado practicando durante más de 20 años. Solo abrir la séptima puerta es suficiente para rivalizar con los expertos del nivel máximo de KG. Es esto así, Senjuto Birama reflexionó por un momento, pero quedó un poco sorprendido por la persistencia y los esfuerzos de este practicante Shinobi de Konoha. Él conoce naturalmente la técnica prohibida de las ocho puertas internas, e incluso está extremadamente familiarizado con ella. Porque esta técnica prohibida fue adquirida por casualidad y registrada en técnicas de sellado. Él mismo practicó las primeras técnicas. Está muy claro que para practicar las ocho puertas internas, es necesario tener una voluntad y una resistencia extremadamente fuertes. No hay trucos. Debes practicar paso a paso y durante décadas todos los días sin aflojar el ritmo. Solo aquellos que lo han practicado comprenderán las dificultades y la tortura que conlleva. Frente a Beiliu, la fuerza máxima de emergencia no es suficiente. Los agudos ojos de Senjuto Birama miraban fijamente a este ninja de Taijutsu puro, y no pudo evitar admirarlo. El significado de sus palabras era evidente. Chico. ¿De verdad vas a hacer esto? Antes de que Gui pudiera responder, Kakashi no pudo quedarse quieto. Sus ojos de repente se abrieron de par en par y miró a su mejor amigo con una cara preocupada y triste. Naturalmente, él conocía el significado del segundo ocaje. Pero una vez que se abre la puerta de la muerte, su mejor amigo está destinado a morir. La extrema renuencia y la tristeza llenan de repente su corazón. Las escenas de cuando se llevaba bien con Gui en el pasado, así como esos alegres duelos, pasaron rápidamente por su mente. Kakashi. Gui le mostró una sonrisa juvenil y apasionada a Kakashi. Como mi amigo y rival de toda la vida, definitivamente comprenderás y apoyarás mi decisión. Por el bien de la aldea y mis compañeros en Konoha, estoy extremadamente dispuesto a convertirme en una hoja ardiente. Mis cenizas también nutrirán los brotes de Konoha y les permitirán prosperar. Las sonrisas alegres de sus tres discípulos aparecieron en la mente de Migui, y luego le dijo solemnemente a Senjuto Bibama. Segunda generación, por favor, trasladadme al campo de batalla. La orgullosa bestia azul de Konoha ya no está, y la bestia roja está a punto de llegar. En el cielo sobre el campo de batalla, la bola de energía escarlata frente a Beiliu se ha expandido a varios metros de diámetro a medida que absorbe más y más ninjutsu. Gulú, 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 los ninjas de abajo tragaron saliva inconscientemente para reducir el miedo y el pánico en sus corazones. Al ver que la bola sangrienta que exudaba un aura extremadamente peligrosa y siniestra se hacía cada vez más grande, como si fuera a explotar en cualquier momento, ya tenían la premonición de que un desastre era inminente. Anteriormente, esperaban usar más ninjutsu para sumergir o destruir directamente la bola de sangre escarlata. Pero no esperaba que fuera como un barranco que nunca podría llenarse. Incluso si se tragara más ninjutsu y chakra, no había inestabilidad en la bola de energía escarlata. Estilo oscuro lucha maligna de autodestrucción. Beiliu inmediatamente arrojó la bola ensangrentada, que había absorbido una gran cantidad de ninjutsu, hacia abajo con gran fuerza. Durante su rápida caída, un deslumbrante rayo de luz sangrienta estalló desde la superficie, lleno de un aura de destrucción. Una vez que la bola de energía escarlata cae a cierta altura, explotará naturalmente, convirtiendo el fondo en un mar sangriento de truenos. Con un ataque de trueno de sangre de 360 grados sin puntos ciegos, ni siquiera la mina guía del dios del trueno volador de Namikaze Minato puede proteger la seguridad de los miles de ninjas restantes. Se acabó, el ninja de abajo dejó de atacar poco a poco, mirando desesperadamente la bola ensangrentada que había caído a la mitad. Ya sea que utilicen viento, fuego, ataques de agua, rayos o impacto de tierra. No hay manera de impedir que esta extraña existencia que provocará la catástrofe caiga, ni siquiera el más mínimo impacto. Aunque los ninjas no saben cuál es el ataque del oponente, es suficiente sentir la crisis fatal en este momento. Su intuición les da constantemente las advertencias más fuertes, se les erizan los pelos del cuerpo y se les estremece el alma. Su cuerpo temblaba sin control y su corazón estaba lleno de un gran miedo. Parecía como si una gran palabra roja como la sangre, muerte, hubiera sido impresa en su frente. No. No debemos dejar que esta bola de color rojo sangre explote arriba. El clon de sombra de Namikaze Minato se disparó inmediatamente al aire, y también planeó usar la mina guía del dios del trueno volador para desviar esta cosa extremadamente peligrosa. Desgraciadamente, su acción está destinada a ser difícil de tener éxito. Un pilar de trueno sangriento de Beiru cayó del cielo, derrotando instantáneamente al clon de sombra de Namikaze Minato. El disparo de Landum desde los cinco dedos es como un láser, extremadamente rápido y poderoso. Rápidamente destruye al clon de sombra que continúa saltando en el aire. Gritar. La aterradora célula de sangre escarlata ya ha caído a la posición objetivo. La luz sangrienta en la superficie ha alcanzado el nivel máximo y está a punto de explotar. Pero en este momento crítico. Con sólo un sonido de Swish, aparecieron dos figuras en las tropas ninja de abajo. Sorprendentemente, son Senjuto Birama y Midgui quienes llegaron a través de Flying Thundergob. Chico. Senjuto Birama miró la enorme bola de energía roja de arriba, su expresión cambió repentinamente e inmediatamente le gritó a Gui a su lado. El tono parecía extremadamente urgente. Porque aquí, excepto Gui, nadie, incluido él, puede hacer nada con esta bola de energía de la muerte. Déjamelo todo a mí, ahora es el momento de quemar la juventud con todas tus fuerzas. Midgui asintió solemnemente. La séptima puerta impactante se abre. Al instante abrió la séptima puerta de las ocho puertas internas y un vapor azul extremadamente violento brotó de su cuerpo. Luego formó la foca tigre con sus manos sobre su pecho, y un ciclón blanco inusualmente denso apareció entre sus manos. Irrutora. El ciclón blanco se disparó hacia arriba, y en el momento en que dejó la palma de la mano, se expandió rápidamente y se transformó en un enorme tigre con una longitud corporal de casi 100 metros. Rugido. El enorme tigre blanco abrió su enorme boca y se tragó una bola de energía escarlata de varios metros de diámetro en su vientre de un solo mordisco. A diferencia del ninjutsu ordinario, que no puede afectar a la bola roja en absoluto. Este enorme tigre, que se condensó a partir de aire extremadamente denso, tomó directamente la bola de energía y continuó corriendo hacia Bailiu suspendido arriba. Esto es, las pupilas del color rojo sangre de Bailiu se encogieron de repente, y luego el tigre se lo tragó de un solo trago. ¡Bum, bum, bum! Al segundo siguiente, el tigre blanco que se precipitó a gran altura a una velocidad extremadamente alta explotó con un estruendo. Innumerables truenos y relámpagos rojos estallaron desde el cuerpo, densamente agrupados, y de repente barrieron el cielo con un radio de un kilómetro. La violenta corriente de aire blanco, mezclada con relámpagos de color sangre, rápidamente disipó todas las nubes de sangre que originalmente existían en el cielo. Grieta. Todo el cielo de mil metros de altura se convirtió en un mar sangriento de truenos. Incluso los ninjas en el suelo podían sentir claramente el aura aterradora de la destrucción definitiva. Con expresiones de pánico y miedo en sus caras, no pudieron evitar alegrarse de que la maldita bola de energía no cayera. De lo contrario, en este trueno sangriento, nadie sobrevivirá en este momento, y sólo podrán convertirse en una bola de sangre. ¿Ese tipo está muerto? Debería estar muerto, si alguien es afectado por un ataque tan horrible, definitivamente morirá sin ninguna parte del cuerpo. Ja ja ja. Ese tipo merece morir bajo el trueno de su propia sangre. Todos los ninjas miraron hacia arriba, esperando ver una determinada figura en lo alto del cielo. Pero aparte de una densa mancha de relámpagos sangrientos, el enemigo que buscaban no pudo ser encontrado en absoluto. Inmediatamente, la mayoría de los ninjas no pudieron evitar pensar que la otra parte había muerto en este sangriento mar de truenos. De hecho, el miedo y la presión que les producía esa figura sangrienta y parecida a un demonio eran demasiado grandes. Por el contrario, pensó que Beiliru se vio afectado por su ataque y podría morir en el mar de truenos. Sorprendentemente, Beiliru salió ileso. Chico, ¿crees que Beiliru está muerto? Cuarta generación, no corras ningún riesgo. Meidu y miró el sangriento mar de trueno sobre él, el pesado Kaidm. Una delgada figura ensangrentada flotaba en el aire. Aunque Irutora es poderoso, un ataque físico tan puro puede lastimar a Beiliru, pero Namikaze Minato no cree que el oponente muera directamente bajo Irutora. Es muchas veces más poderoso que el hombre enmascarado contra el que he luchado. Los ninjas comenzaron a celebrar la alegría de haber sobrevivido al desastre, con lágrimas de alegría extremadamente emocionadas en las esquinas de sus ojos. Debido a la interferencia y obstrucción del sangriento mar de truenos, es difícil para él sentir la existencia de Beiliru debido a la poderosa percepción que le brindan su modo sabio y el modo nueve colas. Gana, finalmente matamos a este aterrador enemigo. Con la superfuerza del oponente, nunca morirá por su propio ninjutsu. En el momento en que la fría voz de Senjuto Birama cayó, el mar de truenos sangrientos en el cielo desapareció de repente. No. Mi intuición bestial me dice que Beiliru no está muerto. La enorme disparidad de fuerzas hacía imposible que tuvieran la más mínima esperanza de derrotarse entre sí. Nunca habían visto un enemigo tan aterrador. En ese momento, Namikaze Minato se acercó a Gui y preguntó con cara seria. La atmósfera solemne y opresiva que había en la cancha se estaba disipando rápidamente y volviéndose relajada.